Hoy hablamos del fontanero, hoy hacemos nuestro homenaje a Mario. Bueno pues en este canal queremos que haya un poquito de diversidad de todos, nosotros somos también muy fan de Mario a pesar de que se nos conoce más por nuestra afinidad con Sonic y bueno, lo queremos mucho y tal. Pero que se sepa que también queremos a Mario y por eso y aprovechando que el pasado sábado fue el día de Mario, pues queremos darle nuestro pequeño homenaje aquí en el canal, haciéndole un repasito a su juego y a nuestras experiencias con él, ¿no es así? Sí, porque en un principio dijimos que haríamos el de Playstation 3, el vídeo de Playstation 3 de la encuesta que ganó y tal, pero bueno, dejaremos para la semana siguiente, salvo que no haya... Ya se lleva retrasando bastantes semanas. Sí, lleva tiempo, así podemos meterme en cuenta. Está un poco maldito ese vídeo, pero bueno. Pero la cosa es que, bueno, como ha sido el día de Mario, pues digo, vamos a aprovechar porque ya lo teníamos... Lo teníamos pensado. Pensado para hacerlo ya en breve. De hecho, hemos conseguido alguna cosilla de última hora para poder hablar en condiciones de ella y demás. Y bueno, pues alguna de hecho no ha llegado a tiempo, lo complicaré, pero vamos. Aprovechamos ahora que ya ha llegado el día de Mario para hablar de ello, porque no lo pedíais mucho. Hablar de Mario, hablar de Mario, hablar de Mario, muy bueno. Mario siempre está aquí porque siempre está presente. Y tenemos muchísimo que agradecerle a Mario porque Mario básicamente es el padre de los plataformas, que es uno de los géneros que más nos gusta. Así que no hablaremos de lo que tenemos que agradecerle a Mario porque tenemos que agradecer mucho más de lo que no creo. Sí. Más cosas. Bueno, pues quería agradeceros también el apoyo que nos estáis dando en el vídeo de los 10.000 suscriptores. Sé que salió muy largo, pero veo que os estáis gustando bastante y eso, oye, me alegra mucho que después del, no diré trabajo, porque la verdad es que lo que el trabajo de montaje tampoco fue tanto. Pero después de, digamos, a ver, estamos tardando tanto en hacerlo y de que sea un vídeo tan largo y eso, que aún así os guste y que deis el apoyo y tal, pues para mí significa mucho. Y sobre todo porque es un vídeo casi más para vosotros que para nosotros. De vosotros para vosotros. Exactamente, es como de fan para fan, como Sony Mania. Así que, no sé, la verdad es que me gusta mucho que os esté gustando. Y bueno, tampoco tengo mucho más que contar, ¿no? Bueno, vamos a ver quién es este señor con bigote que pasa el día saltando y tal, porque además pasa que Nintendo, no sé por qué, en un tiempo esta parte, tiene la manía de decir que Mario nació en el 85 y que Mario es del 85 y celebra sus aniversarios en base al 85. Pero la verdad es que Mario es tan viejo como un servidor. Que eso es muy viejo. Eso es muy viejo, lleva ahí desde el 81 y, bueno, hay quien dice, no, claro, pero es que el primer Don Kiko no es un Mario, no cuenta, aunque el protagonista es Mario. Eso es lo que lleva a ser Mario. Incluso hay alguna teoría por ahí que dice que ese Mario no es Mario, sino que su padre, Pauline, es su madre, aunque bueno, yo creo que eso ya lo dice y no sé yo. Lo dice y rompe un poco así. Ya, yo creo que rompe esa teoría que tenía la gente por ahí. Y, bueno, pero es Mario, es Mario, el de Donkey Kong es Mario. Y luego tenemos el Mario Bros. Mario Bros. que es del 83, que es el primer juego con el nombre de Mario. Por eso yo no sé por qué Nintendo se empeña en decir que Mario nació en el 85 porque es el año en el que salió el Super Mario Bros. Cuando no es su primer juego. Realmente yo creo que es porque el Super Mario Bros. digamos que es el origen del universo actual de Mario. Mario antes era un poco otra cosa. Pero el Mario Bros. que luego hablaremos del y tal, el Mario Bros. original ya tiene todo. Las bolas de fuego, las tortugas, hay un montón de cosas que vienen de ahí. Sí, pero no está el reino chompiño, no está Peach, no está Bowser, no... No sé, pero para mí el verdadero origen de Mario se está en el 81, en el Donkey Kong. Y si nos ponemos cabezones, no, no, es que Mario, Mario, entonces es el Mario Bros. del 83. Pero bueno, Nintendo dice que es del 85, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, que lleva ahí desde el 81 pegando saltos. En verdad, si nos ponemos a pensar, la saga Mario en general y esos primeros años de Mario, en general toda su historia, son el origen de muchas de las franquicias de Nintendo. Básicamente es el pilar base del universo Nintendo. Es que es así. Es así, es muy interesante y se lo debemos mucho en ese sentido. Hay que tener en cuenta que Nintendo tiene una historia previa, no estoy hablando ya de cuando hacía juguetitos de cartón o cartas o cosas de esas, sino dentro ya del mundo del videojuego. Ya cuando me tiré en el mundo del videojuego, Nintendo tiene una historia previa antes a lo que es Super Nintendo. Bueno, y la NES. Sí, aparte, bueno, y a la NES, a los Super Mario Bros. y tal. La gente solo recuerda eso. Pero me refiero a cuando habla de Mario, piensa en Mario del Super Mario Bros. para acá, una cosa así. Pues no, Nintendo tiene un hueco de historia ahí del que no se suele hablar mucho. Y esos son sus comienzos. Mario antes de convertirse, digamos, en la insignia de Nintendo y todo eso, porque Nintendo empieza a utilizar a Mario como, no sé, como, no como estandarte. Bueno, siempre ha sido su imagen, pero como estandarte y tal, a raíz de que empieza la rivalidad con Sonic, con Sega, en los 90. Pero antes de eso, Mario era un personaje como Pac-Man. Era un icono del mundo del videojuego, o propio Donkey Kong. Era, yo qué sé, como Space Invaders, o cualquier otra cosa así que nos imaginemos del universo de los juegos. Eso era Mario. Y Nintendo lo utilizaba para todo. Para Game & Watch, tan pronto. Mario era el personaje para todo. Ya en sus orígenes, pues había que hacer un juego en el que tenías que demoler un edificio. Mario. Había que hacer un juego de rescatar a una princesa. Mario. Que luego ya veríban otras cosas. Tal, siempre que querían eso, o la fábrica de cemento. De cemento o de otras cosas. No, de cemento, de cemento. Es que en inglés tiene un nombre muy gracioso. Pues esas cosas, era el armario del hombre para todo. Que hay que decir que lo diseñaron como una especie de... No antihéroe en el sentido malo, sino antihéroe en el sentido estético, ¿no? Miyamoto tenía esa idea de hacer un personaje que no fuera el típico guaperas, musculito, lo que sea y tal. Bueno, en el primero simplemente no es que tuviera la idea en el Donkey Kong. No es que tuviera la idea de hacer un personaje con un equipo y eso, sino fue lo que podían hacer. Fue víctima de las circunstancias. Pero que Miyamoto le hizo gracia a ese concepto de crearlo así. Y dijo, pues bueno, vamos a hacer un personaje que no sea, digamos, el típico héroe aquí guay, sino es un tipejo. Realmente es un señor que hace cosas increíbles, oye. Demostrando que cualquiera puede conseguir lo que sea, ¿no? Si se lo propone. Y sí, lo que ya lo hemos contado aquí alguna vez, Mario es creación de las circunstancias. Igual que por ejemplo Sonic es un producto estudiado, elaborado, medido, teniendo en cuenta factores de la sociedad, personajes icónicos y tal. Estudios de marketing a saco. Sonic está construido, pero Mario es... salió allí. Y salió bien. Y salió bien. La gracia. Porque, bueno, conocéis la historia. No recuerdo el nombre del arcade original, búscatelo si quieres por ahí. ¿Cuál? El matamarcianos que derivó en el... No, pero realmente era el Popeye. En el Donkey Kong. No, pero eso es el personaje. Nintendo tenía un arcade en plan tipo Space Invaders porque era la época. Que es el problema que no recuerdo el nombre, siempre se me olvida porque no es muy conocido. No, es que esa es la cosa. Antes de Donkey Kong los arcades de Nintendo no son muy conocidos, pero se dedicaban a eso. Hacía arcades y máquinas tipo Pong. Sí, bueno, como hacía Sega, que se distribuía el Frogger en Estados Unidos y cosas de esas. Entonces, digamos que este arcade... Voy a mirar el nombre. Búscalo. Este arcade de matamarcianos no tuvo el éxito que Nintendo esperaba. Porque era la época del Augel, Galaga, Space Invaders, todos estos. Y dijeron, pues vamos a hacer uno de este tipo. Con un hardware bastante modesto y tal. Lo suficiente para mover este juego. Para buscar nuestro hueco. Pero lo que pasa es que no gustó. Estaba saturado del mundo de este tipo de juegos. Y Nintendo se tuvo que comer un montón de muebles de este arcade. Que me está buscando ese nombre exacto. Porque a mí siempre se me olvida. Pues yo ya estoy viejo. Pues eso. Se quedaron allí en los almacenes con un montón de estos arcades sin saber qué hacer. Y entonces un señor que prácticamente había entrado allí en la compañía un poco de enchufe y tal. Buscando un hueco sin tener un lugar claro. Un señor llamado Sigeru Miyamoto. Pues tuvo la idea de diseñar un juego utilizando este hardware tan específico y tan reducido para esto. Simplemente crear un juego gracioso, que fuera divertido, que llamara la atención de la gente. Con el que poder reciclar esas máquinas. Ese hardware con el que Nintendo había sacado este juego. Ese juego fue... Radar Scope. Radar Scope. Radar Scope. Vale. Pues ahí fue cuando nació el Kiko. Que Radar Scope en Japón funcionó bien, pero en América no. Por eso es el problema. Exactamente. Claro, allí tenían Nintendo sus almacenes llenos de arcades de esto. ¿Y qué iban a hacer? O sea, pues ese hardware no daba para mucho más. Tenía que ser un matamarciano sencillito o eso. Y precisamente esas limitaciones del hardware fueron lo que crearon a Mario. Porque la mecánica del juego es muy sencillita. Si os fijáis tiene muy pocos colores, muy básicos. Porque el hardware no daba para más. Y por ejemplo, el hecho de que Mario vaya de rojo. Que hay quien se piensa, bueno, para que sea el icono de Nintendo, el color de Nintendo y tal. No. No. Mario va de rojo porque prácticamente todo el escenario es rojo. Y hay que reciclar colores. Si os fijáis, el color dominante en el escenario es rojo y azul. Y esa es la ropa. Rojo y azul. Que luego, por cierto, los años siguientes le pusieron distintos colores. Jugaron un poco con los colores hasta que volvieron a recuperar el rojo y el azul. De hecho, durante unos años Mario iba al revés. Llevaba la camiseta azul y el mono rojo. Ese es el Mario clásico. Incluso llevaba una gorra azul, que hay un Mario clásico. Hay un Mario clásico. Si os parece feo el de ahora, entonces era todavía más feo. Ese sí que era Popeye. Es que esa es la cosa. El origen de Donkey Kong, del hardware, de lo que es el nivel técnico del juego, ya lo os he explicado por el Radar Scope. Pero la idea de cómo es el juego en sí, de Mario rescatando a Pauline, que está secuestrado por Donkey Kong. Eso es porque Nintendo tenía la intención de hacer un juego de Popeye, pero no consiguió la licencia. Más tarde sí la consiguió, pero en aquel momento no consiguió la licencia. Entonces ellos habían diseñado el juego como Popeye, que iba a salvar a Olivia de Brutus. Personaje grande, la muchacha y el personaje más pequeño. Eso es lo que intentó hacer Nintendo con ese arcade, ese Radar Scope, has dicho, ¿no? Sí, Radar. Ese Radar Scope intentó convertirlo en un juego de Popeye, pero no pudieron conseguir la licencia. Por eso si conocéis a Popeye. Si no lo conocéis, a lo mejor los jovencitos deberéis conocerlo, este marinero, que va a rescatar siempre a su novia. A lo mejor suena por Popeye, porque en inglés se dice Popeye. Popeye. Pero en español siempre se le ha dicho Popeye, Waka Tintín. Aquí siempre le hemos llamado. A nosotros siempre le hemos llamado Tintín, pero originalmente en francés es Tatan. Nosotros le decimos Tintín, porque somos así de bestias. Pues eso. Pues era el amigo Popeye. Y Miyamoto a partir de eso, y con estas limitaciones del hardware, lo reconvirtió en el Donkey Kong. Aquí lo tengo. Tengo la versión de NES Classic, porque quiero que veáis la portada. La portada está por ahí, por si la podéis ver un poco más grande. Este es el art original. Ahí está Donkey. Y ahí atrás, muy feucho, viene un Mario que se parece muchísimo a Popeye. Bueno, pues ahí está. Ese era el Mario de la infancia, el Mario clásico, el bajito, gordito, de ojos negros, simpático. Bueno, ojitos negros, a veces parece que está tuerto, como Popeye. Sí, Popeye está siempre ahí, no se le ve un ojo. Es que se supone que está tuerto, Popeye, ojo sacado. Está tuerto, Popeye está tuerto. No, Popeye es solo ojo saltón. Bueno. Tiene un ojo saltón. Ojo saltón, ojo saltado. Está tuerto. Bueno, pues eso. De ahí salió nuestro Mario, de este Donkey Kong, que el nombre de Mario, hay que decir también dónde viene, porque a mí es una historia que me hace muchísima gracia. Y además tiene... Tiene importancia. Tiene un mensajillo subliminal que a mí me gusta mucho. Y es que el dueño del almacén de Nintendo, donde se guardaban estas recreativas, este Radar Scope, reciclado en Popeye, que luego no fue Popeye, sino que se convirtió en Donkey Kong. Pero que luego Popeye salió más tarde, hay que dejarlo claro. Exactamente. Luego Nintendo hizo el juego de Popeye. Pues este almacén, el dueño de este almacén, se llamaba Mario... Mario Segali. Mario Segali. Segali. Es un apellido italiano, un nombre italiano. Entonces a Miyamoto y demás le hacían gracia porque el personaje que habían creado, hay que decir cómo se hizo a Mario, por ejemplo, el bigote y tal, era para distinguirle, para distinguirle la nariz, como el Spider era tan... lo que era, pues para que se distinguieran los rasgos le pusieron la nariz y tal, para que se vieran... que no tenía que hacer la cara porque no podía, no les cabía ahí. O la gorra, por no poder hacerle el pelo, porque le vas a poner pelo rojo, pues no, le pones una gorrita roja y ya está. Pues entonces a ellos les recordaba este señor, que era el dueño del edificio del almacén de Nintendo, y pusieron Mario por eso. Que también el nombre de esos... que a mí me hace mucha gracia porque si Mario algún día tuviera un apellido que Mario... en Miyamoto insiste en que Mario se llama Mario Mario, ¿cuál es su nombre? ¿Es el segundo nombre? Mario, 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 que yo creo que yo lo hace para cachondeo, ¿no? Hombre, eso lo dijeron originalmente en la película americana. Sí. Sí, pero porque probablemente se lo preguntaron en su día y dice, Mario, pues ¿cómo se llama el segundo nombre? Mario. Pues Mario Mario no tiene más nombre. Pues a fin se quedó con Mario Mario. Pero si algún día Mario tuviera un apellido realmente sería Sega Lee. Sega Lee. Entonces me hace mucha gracia eso. Es un giro curioso del destino de esas cosas, ¿no? Como diría el Iker Jiménez, los códigos del universo jugando a tirar los dados y no sé qué, esas cosas, pues unas cosas raras. Ya, 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 Kiro, ya. Pues eso. Y hay que decir también que Nintendo no lo tuvo nada fácil con este Don Kiko. Porque, claro, sí, ellos dicen que se basaron en el Popeye. La idea de Popeye respetando a la novia y tal. Que probablemente sea verdad. Claro. Pero bueno, es lo que ellos dicen. Es bastante lógico. Pero llegaron los señores de Universal y dijeron, uuuy, esto del mono gigante ahí subiendo al edificio y tal, nos resulta familiar. Y luego estaba el tema del nombre. Que por lo visto, si no tengo mal entendido, es una mala interpretación o no sé qué del nombre que querían ponerle. Sí. Hay mil historias sobre esto. Está bastada el tipo aquel que se subía a los edificios y tiraba barriles, que se llamaba Donald no sé qué. Hay mil historias al respecto sobre esto. Pero bueno, yo creo que muchas de ellas se las inventó la propia Nintendo para intentar huir de las demandas de la Universal, porque según ellos le habían plagiado la película de King Kong. Y hombre, yo creo que cierto modo de inspiración hay, ¿no? A la hora de cambiar a Bluetooth por un mono gigante que prepara el edificio. Hombre, hay que decir que en Japón el tema de los derechos de copyright, sobre todo en los años 80 y 90, como que lo tenían un poquito laxo y es muy habitual ver referencias a películas y a actores y músicos americanos de Hollywood famosos en cosas japonesas, sin pedir licencia ni polla. Y esto yo creo que es eso. Básicamente, que los japoneses en aquel momento, los del tema del copyright no lo tenían muy clarito. Y dijeron, ah, pues la peli esta de King Kong, pues vale, King Kong. Pero no, obviamente no. Es como una parodia, es como si fuera una parodia de King Kong. Pero claro, como ha llegado la Universal y les demandó, pues empezaron a inventarse cosas y tal para escaparse. Y el caso es que se escaparon. Se escaparon, se escaparon, menos mal. Porque si no, vete tú a saber qué hubiera pasado con Nintendo. No, bueno, que con Nintendo no... Bueno, puede que se la hubieran comido los del Universal, vete tú a saber. Sí, porque era una demanda millonaria y en aquel entonces Nintendo no era la empresa enorme que es ahora. Algo relativamente pequeño. Como mínimo, probablemente no hubiéramos tenido más Donkey Kong. O incluso no más Mario. Pero bueno, después de toda esta creación tan eso, que por cierto hay que decir que lo que es la programación del Donkey Kong original no corrió a cargo de la propia Nintendo. Sí, eso es una historia curiosa. No se suele contar mucho, porque sí, el diseño y todo esto, pues de Miyamoto y demás. Pero la programación del juego no. Que hay gente que se cree que Miyamoto es programador y está ahí el día picando. No, Miyamoto es un diseñador. Miyamoto diseña juegos. Diseñador, ni siquiera me refiero a artista gráfico. Hay que distinguir el trabajo de un diseñador de juego. Es el que plasma la idea y dice, pues esto va a ser así, asado, como tal. Pues va a funcionar de esta manera el juego. Luego está lo que es el artista, que es el que dibuja los sprays, los programadores y muchos otros puestos que hay dentro de productores, directores, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Y quién le programó a Nintendo este juego de Donkey Kong? Corren, bueno, las malas lenguas. Hay artículos que hablan sobre ello y tal. No me acuerdo el nombre de la empresa, la verdad, porque no me acordaba de este tema hasta que lo he comentado ahora. Pero sí, es verdad. Hay una empresa japonesa que sale en el código del Donkey Kong y de otros muchos juegos arcade que le programó el juego de Donkey Kong, otros muchos arcade, incluyendo Pongo Bongo de Sega. A Nintendo y a otras. Sí, sí. Sí, porque es curioso, porque mucha gente dice... Que no me acuerdo el nombre, lo voy a mirar, es que no me acuerdo. Búscalo, búscalo. Yo no me acuerdo el nombre de la empresa. Pues cuando salieron con Pongo Bongo este de Sega, toda la gente, ah, es un plagio del Donkey Kong, porque ese sí es básicamente un concepto muy parecido con el mono y tal, pero en isométrico y demás. Y dijeron, ah, es un plagio del Donkey Kong y tal. Resulta que este juego se lo hizo esta misma compañía a Sega. O sea, que en realidad lo que hicieron fue copiarse a sí mismos. Pero es que se los encargaban las compañías, iba a decir grandes, pero que entonces no eran grandes. No, pero eso sigue pasando a día de hoy. Hay muchas compañías pequeñitas que se dedican a hacer el trabajo sucio a las compañías grandes. Las compañías grandes hacen lo que es el diseño del juego, las imágenes, todo lo que es el esqueleto del juego. Y luego las partes feas, que es lo que es el trabajo de pica código a lo bruto, sin pensar, por así decirlo, se lo mandan a otro porque es más barato. Eso es. Y eso se sigue haciendo a día de hoy. Y de hecho pasa en muchas industrias, no solo en el videojuego. También, por ejemplo, en el anime os sonarán los equipos estos que se dedican a los que hacen los keyframes, que son las imágenes que se ven, por así decirlo, dentro de una animación. Y luego a los inbewinners, que son los que se dedican a hacer las imágenes entre frame y frame, que son los que propician el movimiento. Y es un trabajito de chinos, que normalmente los en chinos, les lo exportan a países en desarrollo, a Taiwán, China, Singapur, esos países más pobres, por así decirlo, les encargan ese trabajo que les resulta mucho más barato, con una mano de obra enorme, y lo que a un equipo de Japón a lo mejor les costaría 20 por pone, a estos les cuesta 5. Entonces, pues, refieren a hacerlo así. Qué bueno que eso lo hacen todos. Lo hacen todos, ¿eh? Los estudios de dibujo animado americanos también lo hacen. Lo hacen todos. Bueno, pues está buscando ahí el nombre de esta compañía, ¿no? Voy a decir algo, pero se me olvida. Me quedará en blanco. ¿Que eso que esta compañía le hizo el Donkey Kong a Nintendo? No, ya, eso lo le he dicho. Iba a decir otra cosa en colación a eso, pero... Aquí sí. Lo he puesto a hablar y se me olvida. Si queréis, pongo el enlace luego, por si no os creéis que me lo estoy inventando. Os pongo el enlace en la descripción sobre este tema, porque es muy interesante, ¿vale? Sí, porque no... De hecho, estaba guardando esta información para hacer uno de mis vídeos de estos de curiosidades, pero como fue, lo vi hace la hostia de tiempo, se me había olvidado por completo. Menos mal que lo he recordado. Sí. A ver, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Que hoy en día estamos acostumbrados a que cuando una subcompañía le hace un juego a una compañía grande, pues sale el nombre... ¿Y que GAMI? Bueno, espérate, que no me vuelvas el tropie, se me vuelve el vídeo. Ahora me lo dices. Pues cuando a una compañía pequeñita le hace un juego a una compañía grande, sale el nombre. Por ejemplo, lo de Star Racing, cuando se los hace Sumo Digital, pues vemos el logo ahí de Sumo Digital, cosas así. ¿Vale? Pero entonces no. Entonces el tema de quién hacía los juegos en aquella época, en los 80 y tal, era muy oscuro. Hasta ya entrados los 90, no empezamos a saber quiénes hacían los juegos. Muy entrados los 90. Especialmente en Japón, porque en Japón había secretismo, mucho secretismo con respecto a quién hacía los juegos para que no se robasen las compañías de los empleados entre sí. Por eso muchos de ellos utilizaban pseudónimos. Si os veis los créditos de un juego japonés de la época, no son nombres reales, son pseudónimos. Que luego empezaron a protestar los desarrolladores, a decir que querían que saliera su nombre ahí y tal, y ya, bueno, pues se fue cambiando la cosa. Pero en un primer momento, pues nada. No sabíamos quién había hecho cada cosa ni tal. Y si encima es un estudio pequeño que no pertenece a la propia compañía, pues menos te vas a enterar. Entonces estas son cosas que han ido saliendo por ahí, en tiempos más recientes, que esta compañía que dice... Sí, Ikegami Tsukinti se llama. Que sabe este tema porque dentro de la ROM del Donkey Kong aparece un mensaje diciendo si te ha gustado este juego y quieres más cosas así por el estilo, llama a este número de teléfono, Ikegami Tsukinti. Lo que hemos hecho el juego. Y aparece este mensaje en muchos otros juegos, como por ejemplo, con Go-Bongo o el Saxon, por ejemplo, también. El Saxon también, que es un juegazo. Básicamente Nintendo tuvo la idea de juego y el diseño de juego y esto va a ser así y tal a cual. Y lo que es la tarea chunga de vamos a hacer la función para que Mario se mueva, lo hace esta gente. Básicamente. Sí. Hoy en día, digamos, lo que tradicionalmente se conoce como el picar código. Picar código. Que igualmente el mérito del juego es de Nintendo. Porque ellos han sido los que han diseñado el juego. Y yo siempre lo he dicho, digo, madre mía, Miyamoto, después de... Es que era un matamarciano, no es con un hardware muy simple. Y encima, después de verse que no ha sido la licencia del Popeye, madre mía, lo que se sacó de la manga. Porque, ojo, y aquí ya no estamos hablando solo de Mario. Donkey Kong es uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego, de la historia. El Donkey Kong original, no pensemos en los Donkey Kong Country a partir de acá y tal, que realmente lo que hizo raro es una especie de reboot de la serie Donkey Kong. Pero el Donkey Kong original era como Pac-Man, en su día. Y no se hablaba de Mario, nadie conocía a Mario, pero Donkey Kong era un... fue un exitazo. Fue el juego que puso a Nintendo donde está. Efectivamente. De no ser por ese juego, Nintendo no estaría donde está. Entonces, yo no sé por qué la compañía no suele rendirle más homenaje o... Porque el mensaje se lo reconocen a partir de Mario, creo. Lo toman a Mario. ¿Que Mario nació ahí realmente? No sé, pero desde luego es uno de los capítulos más importantes de la historia de Nintendo. Y... Yo creo que es un poco por el miedo de lo de la Universal. Porque, a ver, le cambiaron a Donkey Kong y tal, pero ese Donkey Kong por muchas vueltas que le dé se parece mucho a King Kong. Y en aquel entonces pase, pero hoy en día a lo mejor se olía la tostada Universal y volvían a hacer algo. Pero no sé, hoy en día ya después de tantas cuentas no creo yo que la Universal vaya a... Por si acaso, con pie de plomo. Sí, bueno, como SEGA con las músicas de Sonic 3. Sí, por si acaso. Por si acaso. Bueno, pues después de este primer juego, este primer Donkey Kong, ¿qué pasa con Mario? Pues, parece ser, yo creo que de cierto modo le cogen algo de cariño. Porque ya digo que casi como que no era ni un personaje. Lo adoptan como una especie de emblema con ese éxito precisamente. Dicen, con ese juego que nos está dando éxito. Nos está haciendo que la gente conozca el nombre de Nintendo y demás. Que a raíz de todo aquello luego vino la NES y todo, todo lo que es Nintendo tal y como lo conocemos viene de ahí. Y yo creo que a partir de ese momento ya dijo Miyamoto vamos a hacerle un juego específico a Mario. A este personaje. Y es cuando saca el Mario Bros. Yo lo tengo por aquí. Que es uno de los que hemos conseguido hace poquito. Pero que es un juego que yo llevo jugando bastante tiempo. Aquí lo tengo. De hecho a mí me gustan mucho estos Mario ya lo he contado muchas veces de la primera época. Los más sencillitos el Donkey Kong el Mario Bros. el War King Kribe estos juegos son... Eso me gustan mucho. Son juegos... Cuando se dice juegos a la vieja usanza que te viene alguien y te dice juegos a la vieja usanza que te habla de los de 16 bits o de esas épocas y tal. Estos son juegos a la vieja usanza de los primeros. Pero vieja, vieja usanza de los primeros sencillitos, básicos. Bueno, no hay más antiguos todavía, pero... Sí, no, bueno... Vale, sí, claro. Hay más antiguos pero estos son los primeros los primeros pasos de la industria del videojuego. Y estos a mí me gustan bastante. Y bueno, pues sale este. Que digo que lo hemos conseguido hace poco. Yo he estado muchos años detrás de este en concreto del de NES. Pero vamos lo he jugado a emulado lo he jugado en mis sitios. Mis formas, mis maneras. Hay mis formas. Y yo lo que quería era esto. O sea, a mí lo que hacía la ilusión era tener el Mario Bros. original de NESA Cartuchejo que es bastante difícil de encontrar y lo hemos conseguido. Yo se lo dije a Ash. ¿Te acuerdas? Dije yo no hago el video de Mario hasta que consigamos esto. Y por eso íbamos a hacer el video de Mario. Es que lo hemos adelantado un poco para que coincidiera con el día de Mario. Por lo menos esto. O sea, yo tenía esa ilusión de por lo menos este. Otros ya, bueno, pero por lo menos este yo quería eso. Y ha coincidido justo ahora que hemos encontrado este a buen precio y digo, pues perfecto. Y es cuando ya hemos hecho este video. Pero vamos, el Mario Bros. original que la gente lo suele confundir con el Super Mario Bros. Lo tengo aquí. De hecho es horrible porque es imposible buscar nada del juego. Imposible. Estoy buscando, he estado buscando esta tarde, por ejemplo, la caja de este porque quiero que me hagan una cajita para poderlo guardar y tal. Allí hay donde Juan que me las hace. Y Juan, con lo que él sabe de NES, con lo que él sabe de todo esto, le ha costado encontrar la esta y me enseñaba la americana. Me mandó por el WhatsApp la americana y digo, pero esa es la americana, yo quiero la de aquí. Y dice, ah, vale, vale, la de aquí, la europea. O sea, es que no hay forma. Tú pones Mario Bros. en Google y te sale todo de Super Mario Bros. Pones Mario Bros. NES en Google y te sale Super Mario Bros. patatín, patatán. Incluso en Ebay tú pones específicamente Mario Bros. En Ebay Super Mario Bros., Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario... Y no sale este. Primero porque hay pocos y segundo porque es que el mundo en general está empeñado en confundirlo con el Super Mario Bros. Y no es el Super Mario Bros. Es un juego anterior. Que además es muy distinto. Porque este, básicamente, lo que tenemos es un escenario... Muchos a lo mejor lo habéis conocido por el Smash Bros. En las últimas entregas de Smash Bros. Hay un escenario... O por los Super Mario Advance que aparecen todos. Sí, hay fases... En el Mario The Stars, también en el Super Mario Bros. 3 hay duelos así en este juego básicamente. Que es la pantalla fija con las tuberías y tal. Y por las tuberías van saliendo tortugas, cangrejos, las llamas, las bolas de fuego típicas de Mario, las rojas y las verdes de Mario y de Luigi salen ya de este juego. Salen así por los laterales. De hecho, este es el nacimiento de Luigi. Sí, es verdad, exactamente. Porque eso se llama Mario Bros. Pues son los hermanos Mario. Que Luigi realmente no es más que el Player 2. En el Player 1 cogieron a Mario por el Donkey Kong. Pero como es un juego para dos jugadores que pueden jugar en tanto... Este juego me gusta porque puede jugar tanto a cooperar como a puñetear el otro jugador que ahora explico. Pero para ese segundo jugador lo que hacen es un color swap del personaje original para poderlos distinguir. Simplemente, como en tantos otros juegos que llevas a dos personajes iguales pero cambia el color. Pues eso es Luigi. Pero le pusieron el nombre de Luigi. Sí. No es Mario 1, es Mario 2. De hecho, este es el primer juego en el que Mario aparece con ese nombre oficialmente. Sí, exactamente. Donkey Kong no tiene nombre. Exactamente. Todavía no se lo habían puesto y se lo llamaban Mario internamente pero no eso. Y bueno, de hecho yo creo que se llama Luigi porque también son cinco letras. Sí, y porque suena italiano igual que Mario. Claro, y son cinco letras como tienes el hueco para armarle el nombre de Mario pues Luigi también son cinco letras. Aunque Mario también podía ser español pero ellos dicen que como es por Mario Segal y que era italiano pues... Bueno, y que tiene ese aspecto estereotípico también, ¿no? Sí, el estereotipo del italiano-americano típico... Eso es. Que aquí también viene el rollo del fontanero que ahora Nintendo dice que Mario ya no es fontanero. Ahora sí, lo han vuelto a cambiar. Ah, sí, menos mal. Hace dos o tres días. Digo, no, no, Mario... ¿Qué pasa? O sea, Mario ha sido fontanero en realidad ha sido muchas cosas. Mario ha sido de todo. Mario es... Mario es la cosa polifacética que existe. Mario es... es una especie de freelancer, ¿no? Es como... Mario metó la figura del finance que hoy está toda onda. Sí, es... ¿cómo se llama? Autónomo. Es autónomo. Mario es autónomo. Entonces va cambiando de trabajo, representa la inestabilidad laboral. Pero bueno, digamos que su profesión... Mario es una persona normal y corriente. Eso es lo que pretendía. Es lo que somos todos, buscando trabajo desesperadamente de lo que sea. Pues eso. Bueno, pues... La inestabilidad laboral de esta generación. Pues aquí es donde... donde venía el rollo del fontanero por el tema de las tuberías y tal. Que luego también está esa historia que se inventaron que si para la serie, para la película y tal, que a mí me hace mucha gracia. Realmente no es canon. Sé que no es canon, pero yo le tengo mucho cariño porque es la historia que conocí de Mario de siempre, de cuando era pequeña. Es igual que el tema de Sonic y con Robornik y los guerrilleros de la libertad. Entonces ese rollo. No es el canon, es el canon americano. Pero se le tiene cierto cariño, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo. ¿Qué historia es esta? Pues que bueno, que en este juego Mario y Luigi eran fontaneros de Nueva York además específicamente. De Brooklyn. De Brooklyn. Eran fontaneros y tenían su empresa de fontanería allí y bueno, pues un día regalando unas tuberías se entran en una tubería un poco rara y esa tubería va a dar al reino champiñón y de ahí sale Super Mario Bros. Pero toda esa historia pues vendría de aquí. A mí me gusta mucho esa historia realmente porque luego todo ese rollo de que si Mario nació ya en el reino champiñón y todo eso, no sé, ¿no? Es que nunca han terminado de aclarar 100% los orígenes de Mario. Es verdad. Es una pena. Nunca terminan, por ejemplo, de decir quiénes son los padres de Mario aunque se presupone por el... No es nada oficial pero siempre se ha tenido un poco como algo... oficialoso por así decir que lo piensa el fandom pero Nintendo nunca la ha dado poco como cierto. Sí, Nintendo no se mete en esas cosas porque sabe cómo es la gente. Que realmente Jumpman es el padre de Mario y Pauline es la madre y que... A ver, ese tema oficioso es un poco complejo. se supone que ellos nacieron en el reino champiñón como Mario y Baby Luigi luego fueron llevados al mundo real y luego fueron otra vez llevados al reino champiñón. Cosa rara. Es un poco raro. Pero no entiendo nunca lo ha aclarado del todo. Mario no sería... Algo algún día nos cuentan realmente los orígenes de Mario. Entonces Mario no sería... Pero es que si fuera así Mario no sería italiano. Sería champiñónico de estos, ¿no? Es que... Se supone que nació en el reino champiñón. En fin. Que se traen un lío para que luego se quejen del canon. No, a ver. También está... A lo mejor sí está aclarado porque nosotros no lo sabemos. Entonces sí, que nosotros no. No está aclarado. Pero no somos fans como somos de Sony. A ver. Vamos a meter en el fandom. Déjame que explique. No está explicado. Por parte de Nintendo no está explicado porque Nintendo no se mete nunca en estos versionales. Mario entonces era un personaje de juego y entonces un personaje de juego pues no tenía que tener ninguna historia, ningún trasfondo ni nada de eso. O sea, lo oficial es simplemente eso. Mario es un personaje de juego y lo pasan de aquí para allá y se acabó. Porque en aquellos entonces no importaban ese tipo de cosas. Exactamente. Ya a partir de que se empiezan a exigir cosas de trama a los juegos y tal pues se empiezan ya a inventar lo del reino champiñón y todas estas cosas. Pero la realidad es esa. Que no hay una historia. Y entonces Nintendo no se quiere mojar. Ni si quiere meter a explicar los orígenes de Mario y tal porque ¿para qué nos vamos a cañar? En realidad es una tontería. No hay historia que contar porque es lo que había. Toda la gente se hace sus teorías sus cosas y tal y lo que hace Nintendo es dejarles que lo hagan. Y eso es lo que hay. No hay otra cosa. Pero bueno, luego... Lo que quiero decir que a lo mejor sí que hay algo que nosotros no sabemos. Es que decirlo claro. Nosotros no estamos metidos en el fandom de Mario. Así que... Bueno, pero no conocemos en el fandom... Lo que hay ahí. En el fandom... Que por cierto, mucha gente se ría de si el fandom de Sonic porque hay que ver los personajes recoloreados y las historias que se inventan y no sé qué. Con Mario también lo hacen. Y con Pokémon. Hay webs específicas de este tipo de comunidades de gente que se inventa unas paranoias espectaculares con personajes de todo tipo de Dragon Ball, de Sonic, de Mario, del Pokémon, de lo que sea. Y recolores, ves a Mario ahí con pelos de Super Saiyan, 20.000 poderes... Todas esas locuras las tenéis con todos los personajes. Lo que pasa es que no sé por qué siempre se dicen que son cosas de Sonic pero ¿qué pasa con todo el mundo? Que por cierto, también hay cosas sucias en Internet. Sí, pero eso no, no. Por Dios. También hay cosas sucias en Internet de Mario. No. Que se dice mucho que sí de Sonic, los fans, las cosas que hacen de Sonic. Hay de todo, de todo. En Internet puedes encontrar de todo, de cualquier franquicia, de cualquier cosa. Investigad lo que es la regla 34 y os garantizo que de Mario para nuestra desgracia también hay. Y no poco. Y es... No lo busquéis. No lo busquéis. No lo hagáis. Pero bueno, pues que todas estas cosas y esas fan teorías y eso también rodean al Fontane. Y como la historia de sus orígenes está un poco ahí vacía porque Nintendo no quiere tampoco explicar demasiado, pues la gente se inventa cosas. Y es así. Bueno, pues este es el primer Mario. Realmente, con ese nombre, el primer Mario Bros. y ya digo que yo le tengo mucho cariño, me hizo mucha ilusión cuando lo metieron en el Smash Bros. Pues sí. En el Brawl. Porque dije, es que esta saga, por cierto, no vamos a enseñarle a los Smash Bros. ni vamos a hablar de ellos porque ya haremos un vídeo específico de ellos, ahora que sale el nuevo. Pero los tenemos todos. Los Smash Bros. tenemos todos. Entonces, digo, Smash Bros. pide a gritos un escenario de Mario Bros. porque Smash Bros. está basado en el Mario Bros. De hecho, la plataforma que te sale cuando te matan en el Super Smash Bros. y sale una plataformita con el personaje de la que tú saltas cuando quieras, está sacada directamente de este juego. En este juego, cuando te matan, sale Mario Luigi en una plataformita y tú saltas de ella cuando quieras para que no te caigas encima de un nemic. Sí, algunas veces te cae igualmente. Y la mecánica del escenario así cerrado y tal y eso, la verdad es que recuerda bastante. En gran medida Super Smash Bros. está basado en esto, en el Mario Bros. Entonces digo, pues hombre, es una pena que no haya un escenario de Mario Bros. en Super Smash Bros. y por fin en el Brawl le pusieron solución. Igual que Donkey Kong. Igual que Donkey Kong también hay un escenario de Donkey Kong que también me hizo mucha ilusión. Y en el Smash Bros. 4 yo creo que lo que más ilusión me ha hecho es de las cosas que más porque luego están personajes como Pac-Man y cosas así. Pero de escenarios y tal yo creo que lo que más ilusión me ha hecho es el de Wrecking Crew que ahora lo tenemos por aquí también. Entonces empieza con los Super Mario Bros. Vamos a hablar del Wrecking Crew. A ver, porque tengo un lío de Mario. Si vierais cómo está esto. Está y si por mí fuera tendríamos mucho más. Bueno, es que de Mario hay millones, bueno millones no, pero muchísimos juegos y desgraciadamente no los tenemos todos. Pero muchos sí. Porque son difíciles de jugar, o sea, de conseguir. Hay algunos que los hemos, como pasa con el Mario Bros., hay algunos que los hemos jugado mucho pero no los tenemos por desgracia. Entonces, pues bueno, y luego tú tienes ahí en el pueblo tienes un montón. Yo tengo un montón que no los voy a enseñar porque no tengo el pueblo obviamente. Pues sí. Pues por ejemplo lo que me pasó con este que tengo aquí, el Wrecking Crew. Este es uno de mis juegos favoritos de NES. Me gusta mucho. Y metieron el escenario en el Smash Bros. 4 y me hizo bastante ilusión que estuviera porque aunque no se llame a Mario, que este es, digamos, por así decirlo, el Mario olvidado de NES, es de Mario. Los protagonistas son Mario y Luigi. Lo que pasa es que le llamaron Wrecking Crew por lo que decíamos antes. Mario era el chico para todo, lo metían en cualquier sitio y aquí era el escuadrón del grupo de demolición y era uno de los múltiples empleos de Mario y Luigi que era demoler edificios en ruinas. Pues este juego lo hemos conseguido hace poco. Este que tengo en la mano, por fin el cartucho, además con su cajita y todo, lo hemos conseguido hace poquito gracias a M.R. Por cierto, que por desgracia la tienda de M.R. No general, pero la tienda de Madrid centro, porque luego está la de las afueras. Estaba por Moncloa, si no recuerdo mal. Estaba por ahí. Estaba porque por desgracia cerró hace poco. En la... Altamirano, calle Altamirano. Estaba. Por desgracia cerró, pero bueno, además fue el día que hicimos la charla. En la Saturnalia, sí. En la Saturnalia, pues conseguimos este, el Wrecking Crew. Y a mí me hizo mucha aleación porque ya digo, este juego es un juego que lo he jugado bastante. Lo tengo, por ejemplo, en la consola virtual de Wii que pilla específicamente esa versión porque te deja guardar partida. Tienes un editor de... de escenarios, que básicamente lo que haces es tú construir el escenario para que luego juegue otra persona. Aquí lo tienes también pero no te deja guardar. Pero este juego viene de Famicom Disk, es uno de los que viene de Famicom Disk y ahí sí te dejaba guardar. Bueno, realmente el original es de Arcade, pero... No, el... Pues sí, está también en Arcade. Bueno, pues el de la consola virtual de Wii permite guardar. Tiene esa función del de Famicom Disk. Entonces yo siempre he querido tener el original igual que en Mario Bros. y pues lo conseguimos. Me hizo mucha ilusión. Este juego que incluso los que seáis más o menos habituales de Mario probablemente ni lo conozcáis por el tema del nombre es también de este estilo en plan pues Don Kikon o Mario Bros. Muy sencillito. Lo único que tienes que hacer es que te ponen un edificio o los restos de un edificio y tienes que demoler lo que queda. Paredes, puertas, escaleras, lo que quede. Una vez que ya has derrumbado todo se acaba la fase y pasas a la siguiente. Es una mezcla entre plataformas y puzles por así decirlo porque tienes que pensar antes de saber qué destruir porque a lo mejor te quedas sin camino. Sí, es de ese tipo de juegos en los que te puedes fastidiar tú mismo. O sea, aquí hay enemigos también y tal pero el principal enemigo eres tú. Porque la mayoría de los escenarios a medida que vas subiendo de la dificultad puedes cometer el error de tirar abajo una escalera y que esa escalera sea la única forma de llegar a la parte de arriba del edificio y destruir esas paredes de esa parte. Entonces, claro, en el momento que tiras la escalera haces la cagué. ¿Cómo subo yo ahí ahora? Y lo único que puedes hacer es suicidarte y reempezar el nivel. También decir que en este juego aparece ¿se llama Larry? Spike. Spike, eso. No sé por qué se me ha metido el nombre de la cabeza de Larry. El capataz Spike. ¿Tú te llamas Larry a todo el mundo? No sé por qué. No lo sé. Es como antes que llamabas Pepe a todo. Bueno, pues ahora todo es Larry. Todo es Larry. Me ha dado por eso. ¿Qué le vamos a hacer? Y la gracia es que no conozco un perdón a ningún Larry. Es el capataz Spike que mira, pues no se han vuelto a acordar de ese personaje que es una especie de Mario malvado. Como un pre-Wario. De hecho, se supone que Wario viene de ahí o parte del diseño de Wario está basado en este personaje. Y es una especie como de Mario malvado pero que haces puñetearte en la partida. Por ejemplo, te tira algo para que te caigas o cosas de estas. O te tira él cosas que no debería tirarte y cosas así. Sí, está para fastidiar básicamente. Salen algunas fases o las fases de bonus y tal para puñetear. Pero bueno, la verdad es que vicia bastante este juego. Tú empiezas y los primeros edificios son muy facilitos y tal pero luego tela. Tela. Y tienes que esquivar los enemigos estos y tal para que no no te la líen. Pero bueno, ya digo que a mí me gusta mucho este. Vicia bastante y está guay cuando te lo pones en modo construir edificios. O sea, porque construyes tus escenarios y luego se los puedes dejar a alguien a ver si es capaz de superar ese nivel. Un poco la mecánica que utilizaba Chuchu Rocket que a mí también me gustaba mucho de superar puzles porque te alineas en el modo batalla pero luego también tenías el modo puzle que tú construías el puzle y luego se lo pasabas a alguien a ver si era capaz de superarlo. O el Mario Maker. Mario Maker también me ve mucho de eso. Mario Maker viene también mucho del Working Crew de hacerte tú el nivel y luego a ver si la gente es capaz de pasárselo. De hecho, estaría guay un... Habría que estar guay un modo Breaking Crew en el Mario Maker. Y eso la verdad es que le eché en falta al Mario Maker que además de obviamente de los Super Mario Bros y tal hubieras metido algo más en los Mario más antiguos. Construirte niveles de estos de Breaking Crew o de Super Mario Bros. Sí, un modo demolición. O de Donkey Kong una cosa así. Sí, pero es una pena porque de este juego no se han vuelto a acordar aparte del del Working Crew 98 que hay para Super Nintendo que ni siquiera salió aquí se lo salió en Japón. Que básicamente es una especie de remake. Pero no se han vuelto a acordar. Y es que es una pena porque a mí me fastidia lo dices Mario, Mario. Bueno, Mario es muy conocido hay 10.000 Marios probablemente el personaje del que más juegos sacan con permiso de Sonic y tal pero puñeta luego de los orígenes de Mario no se acuerdan nunca. Del Mario Bros del Breaking Crew incluso del Donkey Kong original no se acuerdan nunca. Bueno, Donkey Kong original digamos que dio lugar a la saga Mario vs Donkey Kong pero sí, pero pero no es tampoco exactamente igual. Yo no, no sé por qué hacen eso pero bueno es una pena. Y luego ya sí del del ya pasamos al Super Mario Bros 1985 que hay un 1985 que este se hace ya a tiempo que lo tengo bastante. De hecho fue de los los primeros que conseguí de NES por no decir el primero porque tenía la NES me vino con este cartuchete este pack era el pack de voy a sacarlo está en la bolsa original tal cual yo lo que hago es así ¿Veis? Este cartuchete de 3 en 1 con el Super Mario Bros el Tetris y el Nintendo World Cup este fue pues aquí fue mi primer Mario de NES el Super Mario Bros pues porque venía aquí que luego ya conseguí el sueldo también que también fue de los primeros que conseguí y supongo que seguro que ha sido el primer Mario de muchos porque venían casi todas las NES y las NAS y eso siempre exactamente así que es uno de los juegos más conocidos y luego estaba Diana Sisters que era un clon de Super Mario Bros que acabó convirtiéndose en una franquicia aparte bien por eso hay mucho la verdad es que de los orígenes de Super Mario Bros hay cosas muy interesantes de cómo lo desarrollaron y tal por ejemplo que originalmente la idea de Miyamoto era de hacer un mata marciano no solo por el no lo he dicho solo por el no por el juego este de que venía el no no el Super Mario el Super Mario Bros al principio era la idea de hacer un mata marciano sin Mario ni nada simplemente hacer un juego de mata marciano luego la idea pasó a simplemente plataforma o un juego de atletismo como ellos lo llamaban en aquel momento que fuera pues eso Mario saltando cosas y tal y avanzando entonces lo de el juego de plataformas no existía no existía básicamente el juego de plataformas lo inventó Miyamoto con el Super Mario bueno estaba el pitfall sí pero era otro rollo pero el rollo lo que tenemos como juegos de plataformas en los años siguientes no era tal cual no era el origen es el Super Mario Bros que hay que decir que básicamente Super Mario Bros es Mario Bros pero con scroll es decir ya son niveles en los que vas avanzando y tal pero la mecánica de saltar y todo eso es básicamente la misma por eso la idea que ellos tenían en un principio era de meter temas de disparos luego eso degeneró a que Mario en el plataforma pues pudiese disparar ¿Bolas de fuego? no no bolas de fuego no disparaba disparos bueno pero las bolas de fuego a lo mejor y luego cambiaron sí sí luego cambiaron lo que son los disparos normales a bolas de fuego de hecho originalmente Miyamoto tenía pues bueno sí al principio del juego como que con un botón saltabas no me faltaba con un botón corrías y con otro disparabas y el salto se hacía pulsando arriba en el mando hoy estoy fatal usando arriba en el mando pero al final eso lo cambiaron y yo he resultado mucho más cómodo para todos supongo que ir saltando en vez de darle con la cruzeta para arriba que eso ya hemos comprobado en muchos juegos que es la cosa más incómoda del mundo pues tiene un botón para saltar y un botón para disparar si lo dejas pulsado correr también tenían pensado que a ver si en vez de hacer todo el juego mata marciano que algunas fases dentro del juego fuese mario montado en una nave y disparase las fases estas de fielo y tal que eso luego son las fases de bonos que hay de fielo de super mario bros y tal y además esa idea está luego reutilizada en el super mario lan que bebe mucho de ese concepto original también así que fíjate por ejemplo buce lo he dicho ya que buce iba a ser un buey un buey si bueno la verdad es que el diseño que tiene ahí que iba a ser un buey pero luego lo cambiaron a tortuga ahí está esa cosa gris de aquí ahí lo podéis ver asomando la verdad es que un poco un buey si parece el concepto original de buce era un buey pero luego lo cambiaron a tortuga que bueno que el manual español de este juego por cierto es una maravilla es genial es genial porque es una de esas traducciones de la época que Aida Buwar en su canal hizo un vídeo específico transcribiendo directamente lo que dice el manual y poniéndolo en imágenes por aquí podrás el link por aquí de verdad recomiendo verlo porque lo vais a partir él cogía el texto tal cual que viene en el manual y ahí lo transcribía en imágenes y en fin pues es una de esas traducciones de la época muy geniales de hecho ya aquí atrás la parte de atrás de la caja porque mi manual no lo tengo mi manual de este no lo tengo tengo la caja pero bueno ya aquí detrás a ver ya venía alguna cosita la tribu mira secuestrada la princesa ha sido secuestrada por el diablo de la tribu de las tortugas no el diablo de tribu de tortugas no por el diablo de las tribus de tortugas pone literalmente y luego pone tu punto además tu punto y luego debe sin mayúscula liberarla de las garras del rey de los Koopa no era el diablo de las tortugas pues ahora es el rey Koopa bueno por aquí venía algo más me parece bueno está lleno totalmente de ratas tan típico que ya época donde le da la gana y bueno si la aventura del super mario bros tal o sea de verdad que esto para verlo está por ahí escaneado no creo que lo podáis leer pero el texto este que viene aquí detrás y esto está bien dentro de lo que cabe lo del manual luego es es para verlo pero de hecho esto es muy típico en la época porque había otros que te da te da en Master System también hay en los textos que vienen en los manuales se tratan de usted y cosas de esas muy graciosas bueno que te traten de usted por lo menos educación pero lo de desplácese en una mancha del Sonic 1 de Mega Raid en las cajas de atrás de Master System de los primeros juegos luego ya se lo curraron un poco más los primeros los textos estos que vienen yo os recomiendo siempre leerlo y en los de NES porque os vais a echar unas risas pues ese es el Super Mario Bros original que bueno evidentemente pues que vamos a decir ese juego que no sepa ya nadie porque es uno de los mítico de los más importantes de la historia del videojuego todavía hay gente que sigue haciendo competiciones con él a ver quién consigue más puntos y demás haciendo speedruns y de todo están los trucos por ejemplo la selección de puntos cuando saltas por encima de las tuberías sí eso mola mucho lo de salirse por arriba del escenario y llegar a estos sitios secretos que bueno es un poco lo que tenían los juegos antes estas zonas secretas que realmente son ayudas para los desarrolladores para debuggear los juegos pero oye se quedan ahí y se descubren y molan los viejos trucos estos que si te venían en la revista de pulsa no sé qué tal no sé cuántos para elegir nivel realmente nacían como eso como herramientas de desarrollo y unas veces las quitaban otras veces las dejaban normalmente las dejaban porque para qué para que luego la gente llegaba y pues tuviera ayudas o cosas para pasarse los juegos y tal yo no creo que lo hagan pensando la gente sino para qué van a molestarse en quitarlos y tampoco molestan sí pues algunas veces ellos mismos facilitaban las combinaciones y cosas para sacarlo y otras veces pues lo sacaba la gente probando cosas o sea que realmente es como funcionaban los juegos en aquel entonces que bueno en este en este super mario bros ya digamos que mario luigi ya tiene ese aspecto rojo y verde por lo que nos ha un poco cambiado veis lo que decía antes ahí en el dibujo que el mario clásico mario lleva el mono rojo y la camiseta azul que luego lo han hecho al revés pero bueno durante una época yo era así como conocía a mario yo a mario lo conocí con las game and watch y la serie de televisión la serie de televisión de super mario bros que que me acuerdo que yo la veía que no sé a ver el ciclo tiene el toque casposo de la época y todo lo que tú quieras pero pero te molaba un montón ver a mario en la tele sí en la tele y en el cine que por cierto yo voy a hacer un voy a confesar algo algo muy chungo y muy oscuro y muy turbio de mi pasado ¿qué vas a hacer? es una confesión voy a tener que pegarte una colleja hay quien lo consideraría algo bueno y estaría orgulloso de mí y diría ole muy bien se ha hecho muy bien pero la verdad la triste y dura realidad es que yo nunca he visto la película de mario ¿qué? no la he visto ¿no has visto la película de mario? no he visto escenas sueltas me acuerdo la época cuando salió los trailers y todo eso pero no la he visto nunca la vamos a ver esta noche lo sabes ¿no? la vamos a ver esta noche cuando acabemos de grabar la verdad pero tú ya lo sabías ¿por qué actúas como si te sorprendieras? porque me enfada una de mis películas favoritas y tú no la hayas visto y aún no la hayas visto pues no, no la he visto es verdad no la he visto no la he visto porque en su época cuando saltraron la película era la época digamos de la guerra la guerra estúpida de aquellas épocas y claro pues yo como tenía consola de Sega yo decía ¿para qué voy a ir a ver una película de Sega? además y que ya se veía entonces que no tenía nada que ver con el juego ni nada de eso entonces ¿para qué iba yo a ver eso? una chorrada y claro ya con el tiempo ya que me empecé a aficionar más al fontanero y tal después de ese bypass ¿no? de esa época de entre medias después de que me volví a reaficionar y eso ya dije es que esto es una perversión es que no tiene nada que ver con el personaje pero si mola un huevo si es la cosa más bizarra del planeta si no te digo que no y hombre como fricada y tal a mí por ejemplo la película de Street Fighter me gusta yo lo reconozco la película de Street Fighter me gusta me gusta verla me río mucho y tiene su toque genial y a ver yo creo que supongo que la de Mario algún día me pasará pero es de esas cosas que vas dejando vas dejando porque primero no te interesa luego te parece una bizarrada y luego ya dices oye pues a lo mejor como fricada pero aún así la ha ido la ha ido dejando de hecho hace un año o dos años te regalártela ¿te acuerdas? me acuerdo y dije mira pues así ya de paso la aprovecho a ver vimos el Blu-ray por ahí y dije pues mira así me quito ya la espinita clavada y la veo por cierto fue la época en la que también en Menderro desde mi infancia que eso sí que mejor no lo reconozco porque me podéis matar te voy a tener que pegar tú sabes tú lo sabes sí pero sé lo que estoy pensando y te voy a tener que matar tú lo sabes tú lo sabes entonces son cosas que esas sí que es mejor que no las reconozcan nunca eso son cosas de oscuras de cosas que no negra más negra que el soba con gris que no hice en su momento y he tenido que enmendar no tiene que ver con los juegos ¿eh? ah que no hiciste entonces no es lo que estoy pensando pues estará pensando estoy hablando de películas que no vi en su día ah ni siquiera tienen que ver con juegos bueno hay juegos basados en ellas y tal pero no las vi en su momento y las vi ya en fechas más recientes películas de vuestra infancia que quedéis muchísimo concretas específicas títulos concretos de hecho creo que solo son dos o tres pero bueno no sé algún día lo reconoceré eso no pasa nada yo creía que estabas diciendo otra cosa mucho más chunga ¿el que se estaría pensando esto? yo me acuerdo con las cosas que me has contado de tu época de guerra de nintendera de la ceguera de que me dan la vanas de ahorcarte ¿qué tiene eso que ver con películas? pues que eso es oscuro ¿de qué me estás hablando? es oscuro ¿qué estás diciendo ahora? las cosas que tú me has confesado que hacías en la época de la guerra que me ha dado mucho pero eso es la época de las revistas en las que la gente mandaba dibujos de Sonic matando a Mario y Mario matando a Sonic y cosas de esas o sea veías a Sonic ahí atropellado y Mario en un camión ahí atropellándolo pero era la época de la infancia pero los críos hacemos estas cosas pero eso no tiene nada que ver puñetas eso son son cosas de la época por eso yo siempre os digo es que a ti te gustan los dos porque no entiendes la época de rivalidad de entonces digo no que va no la entiendo no tengo ni puta idea no la he vivido pero precisamente por eso yo entiendo que esas cosas son de cuando éramos pequeños y tal y cuando uno se va haciendo mayor y dice pues hombre pues estas son cosas que había sido gracia en su día porque éramos críos como yo que sé pues si te ponías en la calle a discutir con una que Dragon Ball es mejor que los caballeros del Zodiac ese tipo de cosas pero son cosas que uno hace cuando es crío aunque algunos las siguen haciendo con 30 y 40 años por por triste que sea y encima están orgullosos de ellos pero bueno no no me refería a eso me refería a películas de la infancia de todo el mundo que yo no he visto hasta fechas más recientes no voy a decir los títulos porque no voy a decir los títulos porque podéis no está redimido ya las has visto sí bueno pues la de Super Mario Bros pues en esa época dije pues mira es otra vez que me puedo redimir de ver pero el puñetero Blu-ray era una edición de estas guarras que que son esos Blu-ray negros sin cerrar o no sé qué lo llaman que son legales pero son una porquería son alegales son una cosa rara tienen los derechos es una había una lista negra de distribuidoras que lo hacían básicamente hacen con los derechos de la película pero como que no es como si fueran piratas pero sin serlo y digo yo no compro estas mierdas porque luego encima no van en todos los lectores en la One por ejemplo no iban y estuve a punto de regalártela y vi que era de esos y dije entonces si encontramos por ahí alguna edición que no dé asco pues pero de todas maneras yo la tengo baja la vamos a ver esta noche bueno vale mira si yo no tengo problema ahora ya a estas alturas de mi vida ya me da igual hubo una época en la que no quería esa época chunga de la rivalidad no quería eso yo ni verlo ni harto de vino y luego en la época en la que digamos me reconcilié con Mario dije no hombre pobrecito ¿por qué le voy a hacer esto ver este estropicio entonces pues bueno pero bueno a estas alturas ya yo a esa peli le tengo muchísimo cariño como fricada se puede ver yo le tengo mucho cariño porque yo lo estuve esperando veía los anuncios los trailers en la tele no pude ya verla en el cine porque yo en mi infancia ahí al cine contaba con los dedos en la mano porque vivía vivía en un pueblo perdiol y mis padres no me podían llevar la mitad de las veces vi muy poquitas películas en el cine cuando era pequeña pero las veía en el canal plus cuando las estrellaban en el canal plus unos meses después porque si teníamos canal plus porque mis padres tenían un bar y tenía el canal plus para el fuego entonces pues cuando estrenaban las películas de cine en el canal plus yo las veía todas y me acuerdo el día del estreno en el canal plus a la noche además los estrenos los echaban a las 10 de la noche yo con mi bol de palomita en mi casa viendo Super Mario Bros más feliz que todas y además me acuerdo que mi madre me llamaba baja a comer porque nosotros comíamos en el bar y mi casa estaba arriba de el bar yo no mamá voy a ver una película la primera vez que le dije a mi madre que no bajaba a comer eso para mi fue muy grande mamá voy a ver la película de Mario no me llames a comer eso para mi fue muy grande y me encantó después yo me pasé meses invitando con mi hermana a los Koopa una especie que se llamó Koopa Koopa que por cierto esa película para mi fue bien otra película de Mario sí ahora viene otra película de Mario de cine estas iremos al estreno por supuesto realmente hay más películas de Mario de animación a Po ah sí bueno claro las hay pero aquí en occidente películas no digo de cine de estreno con actores y tal aunque no sé con la nueva supongo que será ACG o algo yo me imagino que será ACG porque lo está haciendo Illumination que son los que hacen los de Groom y Villanos Favoritos y los Minions y tal sí como la de Sonic que los de Sonic también lleva ya bastantes años en desarrollo a ver si la terminan de una puñetera vez sí la de Sonic ya han anunciado fechas y tal se va a estrenar en noviembre creo que el 17 el 17 de noviembre de 2019 y se empieza a rodar en verano ahora dentro de unos pocos de meses veremos a ver que sale de ahí pero la de Sonic es imagen real y CG y la de Mario se supone que es todo CG veremos a ver si la ACI Illumination tiene que ser porque ellos no hacen mezcla veremos a ver si el que se ha quejado de que en el Mario Odyssey va Mario y por ahí entre una ciudad realista con personas realistas y tal no acaba llorando sangre cuando salga la película y lo hace en realidad pero si Mario ya había estado en ciudades antes pues claro toda la vida y las películas de están las películas de animación japonesa que sí que sí de películas que sí de y aparte el canon pero que hay gente que de cuidado con el fuego y cuidado con el tráfico en ciudad pues igual que Sonic ha vivido siempre con humanos Eggman es humano Robotnik es un humano o sea siempre ha vivido va a pasar por ciudades y cosas de esas leeros el manga de Sonic 1 Sonic de hecho hay muchas humanas las groupies vestidas de conejita que van a ver a los conciertos todo eso es oficial todo eso es oficial y con Mario lo mismo o sea que no sé por qué la gente se asusta luego cuando ve a estos personajes con entornos realistas cuando es la cosa sus orígenes ya pero es un vídeo de Mario no es así bueno pues eso sí no hombre siempre vamos a buscar el paralelismo porque sabemos que nos sigue muchos fans de Sonic que no me venga el típico es que vaya dos seguidores de mierda es que un vídeo de Mario se pasa el día hablando de Sonic no lo que hacemos precisamente porque sabemos que nos sigue mucha gente que son fans de Sonic y lo que hacemos precisamente es tender puentes que se vean muchas veces las similitudes que ya os veo venir algunos ahí en los comentarios y tal es que no dejáis de hablar de Sonic pues no lo que hacemos aposta precisamente para que se vea que no son tan distintos como mucha gente cree son iguales y son amigos no no aquí lo hemos dicho lo hemos dicho montones de veces y no lo vamos a cansar de repetir lo voy a repetir otra vez Sonic se creó por y específicamente para competir con Mario y si Mario no existiera no existiría Sonic eso es así y del mismo modo lo que estaba contando antes a partir de los 90 cuando empieza la rivalidad entre Sega y Nintendo y llega Sonic y tal es cuando se crea el Mario que tenemos hoy en día se le conforma una imagen concreta Mario actual y es cuando Mario cuando Nintendo empieza a decir ah no este es nuestro emblema nuestro representante de la compañía y empieza a utilizarlo más para eso y es donde sale esta rivalidad con Mario y Sonic y donde de repente a Mario le empiezan a salir fans hasta debajo de las piedras es decir la popularidad de uno ha ayudado al otro depende de la otra y nosotros siempre lo hemos dicho nosotros cuando nos encontramos un fan de Sonic y ah Mario es una mierda no se que digo cuida a Mario hay que guardar un reto yo puedo entender que no te guste que no te guste sus juegos tal lo que tú quieras esos gustos personales y tal pero a Mario un respeto porque por mucho que seas muy fan de Sonic y te des muchos golpes de pecho y tal precisamente por eso le tienes que tener un respeto porque si no fuera por él no existiría Sonic y nosotros siempre lo hemos dicho o sea que por eso lo mencionamos tanto para que sean para que estos fans de Sonic que nos siguen vean que Mario es amigo es amigo es amigo y no enemigo entonces tengo por ahí los Mario y Sonic que también los vamos a enseñar más cosas que nos quedan muchos juegos por enseñar y nos va a salir un vídeo de 300 horas al final no nos va a dar tiempo de ver la película por la noche verás tú bueno pues aquí tengo el siguiente el Super Mario Bros 2 este pues bueno solo tengo el canto pero por suerte hace ya muchos añitos que lo tengo aquí está que este juego pues ya sabéis todos que no es un Mario realmente aunque sí que ha servido como base para crear luego muchas cosas del universo o dar cabida a otros personajes pero bueno ya sabéis que viene del Doki Doki Panic de Famicom que en realidad es un juego resquineado porque en Japón lo que hicieron fue sacar el Super Mario Bros 2 que era básicamente una versión más difícil del Super Mario Bros original mucho más difícil muy difícil de hecho sí de hecho eso es el motivo por el que no por el que no lo sacaron en el resto del mundo como Super Mario Bros 2 porque pensaban que iba a ser demasiado desesperante para la gente y cogieron este juego el Doki Doki Panic que también era de Mayamoto y tal y dijeron bueno como es de plataforma y está chulo y bonito así con color y eso pues vamos a meter a Mario lo que pasa que como se alejaba un poco de lo que había sido Mario hasta entonces pues era un sueño era un sueño de Antonio Resines al final Mario pues era todo un sueño y hemos sido engañados y no era verdad todo aquello pero el caso es que luego sí ha servido ya digo de base para muchas cosas en todo el universo de Mario que al final lo acabaron lanzando en Japón como Super Mario Bros Usa Super Mario Bros Usa y el propio el Super Mario Bros 2 japonés lo lanzaron aquí bien en el Mario Lestas como Super Mario Bros de los levels como si fuera una especie de expansión del Super Mario Bros original que decir una cosa que quería haber dicho antes cuando hemos hablado de Super Mario Bros pues se me ha mirado es que realmente Super Mario Bros lo hicieron como lo hicieron como despedida de los juegos en cartucho porque tenían pensado que fuese el último juego que se lanzase en Famicom en cartucho para darle el paso al Famicom Disk pero como luego el tema de Famicom Disk no tal pues siguieron sacando juegos en cartucho pero la idea de ello era como vamos a hacer un canto de cisne de los cartuchos en los levels no, no, no en los levels no en el Super Mario Bros en el 85 vamos a hacer un canto de cisne a lo grande en cartucho para este formato y al final pues siguieron sacando juegos en cartucho pero bueno por aquí una cosa no sé qué ha sido de ello ¿de qué? bueno tú sigue contando cosas ahí del Super Mario Bros si quieres y yo lo busco bueno porque tengo un caos aquí de cosas sí, aquí hay de todo no sé cómo tienes esto organizado al Super Mario Bros 2 yo le tengo mucho cariño porque es uno de mis Mario favoritos ¿vale? yo lo conocí con el Super Mario Bros a fan bueno con el Super Mario a fan que es el primero una versión de este Super Mario Bros y la verdad es que me gustó muchísimo en su momento y sigo teniendo mucho cariño siempre me ha gustado mucho el tema del que todos los personajes hacen los mismos niveles pero cada personaje tiene sus habilidades distintas y digamos puedes explotar las diferentes habilidades para superar distintas cosas en un mismo nivel por ejemplo un nivel que tiene zonas muy altas es mejor ir a lo mejor con Luigi que pega unos saltos más altos o con Peach que puede flotar entre plataformas para facilitar un poco el juego si quieres un poco más de reto puedes ir con con Toad o con Mario que tienen otras habilidades Mario digamos que es el más equilibrado Luigi es el que salta más alto Peach tiene esa habilidad de flotar un poco con la sombrilla y luego está está Toad que nunca lo cogía nadie coge a Toad no sé se supone que es más fuerte ¿no? yo que sé nadie coge a Toad no lo tengo muy claro siempre jugaba con Luigi porque además Luigi es mi favorito sin contar a Yoshi es mi favorito yo los Mario yo los Mario sufro lo que yo llamo el síndrome de Luigi que el síndrome de Luigi es el el eterno segundo personaje a él le pasa al revés con los Sonic cuando jugamos a un Sonic y tal yo siempre me cojo suelo coger a Sonic y él se coge a Tails mi hermano siempre iba con Tails entonces el síndrome de Luigi también afecta al que va siempre con Tails y en Mario pues pasa al revés él saca para Mario siempre en los juegos son Mario Kart y todo eso y pues yo me cojo a Luigi cuando él no está pues cojo a Mario y lo que iba a comentar antes que estaba buscando por aquí ya que estábamos hablando de Famicom Disk es que mira lo que hemos conseguido ya tenemos nuestro primer jueguecillo de Famicom Disk aquí está este disquete azul que es el 3D Hot Rally que lo quiero enseñar aquí porque en cierto modo es un Mario sin ser un Mario hay muchos Marios que son Mario sin son Mario es un juego de coches es lo más exclusivo de este del Famicom Disk es un juego de coches pero pues la portada por alguna razón pues sale Mario y Luigi y se supone que los que conducen el coche son Mario y Luigi aunque nunca se le viene a ver pero es como el primer F1 Rage de estos de Grand Prix que también en la portada sale Mario pero luego es un juego de coche es lo que decíamos de que a Mario se le tiene un poco como personaje para todo Nintendo lo tiene un poco pues para es como el Golf en el Golf BN también en la portada sale Mario pero luego el juego no tiene nada que ver o como la LeWay también se supone que es como una especie de Arcanoid y se supone que Mario está dentro de la barrita es un Arcanoid es una copia se supone que Mario está ahí pero en la pala esa que ya empieza a rebotar la pelota se supone que está Mario ahí bueno con el Super Mario ¿os dos has acabado ya? más o menos por ejemplo una de las cosas que más me llaman la atención es Virdo uno de mis personajes que más me gusta que aquí es un enemigo recurrente de este juego y Virdo es un personaje que me resulta muy guay Virdo es transexual y eso mola es como a ver aquí no aquí Virdo siempre ha sido hembra y tal pero en el manual japonés y en el canon japonés se supone que Virdo es un hombre que le gusta vestirse de macho es un transexual literal y pone huevos y pone huevos por la boca y no sé me gusta que haya esa diversidad en los juegos de Mario así que por mi guay que si está Virdo con esa cosa pero bueno que por cierto Virdo es anterior a Yoshi ¿eh? sí Virdo es anterior a Yoshi que Virdo es un Yoshi rosa no Virdo es anterior a Yoshi bueno depende porque Yoshi el concepto de que Mario se montase en un dinosaurio ya estaba en el Super Mario Bros pero realmente Yoshi no se materializó pero no lo llegaron a meter en el juego no llegaron a meter en el juego Yoshi no se materializó hasta Super Mario Bros bueno pero es otro de los personajes reskineados del Doki Doki o sea que tampoco tal pues eso esto es uno de esos uno de esos reskins que se hacía en la época que se hizo en muchos juegos Alex Kidd por ejemplo con Alex Kidd lo hicieron también o sea que era una cosa bastante común reskinear algún juego para Occidente y bueno pues Super Mario Bros fue uno de ellos pero oye yo creo que salimos ganando ¿no? que a ver los levels este el japonés está muy bien y eso pero no deja de ser el primero con una mayor dificultad yo creo que mejor esto no con un juego completo y tal además es un juego bastante original un juego bastante chulo está muy bien Super Mario Bros 2 está muy bien muy buen juego ya te digo que a mí es de mis favoritos de Mario sí está guay eso de poder manejar varios personajes y todo el rollo yo desde luego sobre todo me mola eso el concepto de la complejidad de que cada personaje tenga sus habilidades distintas y que se puedan explotar en los escenarios que no sea simplemente ir con un resquieto skin de Mario eso es sino que realmente implique algo llevar a un personaje y tengas que pensar un poquito en por qué coges a ese personaje no sé simplemente por qué te gusta sí que es algo que luego se mantuvo por ejemplo en otros juegos de Mario como los Mario Kart y demás para que cada personaje tuviera sus propias habilidades ¿no? sí bueno ¿quieres tú comentar algo más de Super Mario Bros 2? porque sé que es de los que más te gustan no en general decir que me gusta mucho es tu favorito de los 2D ¿no? no es que no sé no puedo decir que tengo un favorito porque a ver yo con la saga Mario en 2D en 3D no en 2D no tengo a ver no es que no me guste me gusta mucho pero que te gusta más en 3D me gusta mucho menos que en 3D ¿vale? para mí hay una diferencia palpable entre Mario en 3D y Mario en 2D entonces la jugabilidad clásica de Mario como los Super Mario Bros o el Super Mario World no me gusta no es que no me guste sino que no me gusta tanto como los Mario en 3D o otros plataformas en 3D si mete a Sonic ¿vale? entonces aparte de Sonic porque de hecho con Sonic me pasa lo mismo los Sonic en 2D me gustan menos que los 3D pero digamos que por ejemplo a mí como juego me gusta más jugar yo que sé a un Cool Spot por ejemplo que a un Mario pero sin embargo me parece que en Mario los juegos de Mario tienen una calidad altísima y me parecen muy buenos juegos y me gusta jugarlos también ¿vale? pero que se entiende que no casa tanto conmigo su estilo de jugabilidad pero si hay algunos Mario que cambian un poco en jugabilidad que me gustan mucho como por ejemplo el Super Mario Bros 2 Super Mario Land que hablaré también ¿no? sí o ya divisiones de Mario como los Donkey Kong Country o Super Mario Bros 2 Yoshi Island Yoshi Island es uno de mis juegos favoritos de la historia ¿vale? que también hablaremos de él luego no te adelantes pues eso bueno vamos a seguir por orden patapam el Super Mario Bros 3 probablemente yo me atrevería que es el juego más complejo no voy a decir bruto técnicamente porque hay gente que dice que técnicamente no en NES hay cosas muy brutas pero quizás sea el juego más más complejo más no sé que mejor le saca el jugo a la NES a mí de los Mario de jugabilidad clásica o sea porque en el Super Mario Bros 2 no lo cuento ahí porque la jugabilidad es alternativa ¿vale? sí este es el que va a rebotar este juego que básicamente es una explosión de lo que es el concepto original de Super Mario Bros el propio Miyamoto lo dijo dijo no queremos llevar aquí al máximo la NES y ofrecer pues lo que no hemos ofrecido hasta ahora y sacar aquí algo espectacular realmente es que es una aventura enorme ya no es un juego de plataformas es una aventura con su mapa recogiendo cosas volviendo explorar encontrando montones de secretos y cosas así tiene la opción de guardar partida que no era nada común en este tipo de juegos no era nada común en la época en general pero en este tipo de juegos menos porque se lo ponían a un RPG una cosa así que durara muchas horas pero un juego de este tipo algo así pues no no era nada común no este es Mario llevado a su máximo exponente aunque luego hayan salido juegos posteriores obviamente más avanzados pero en su momento la fórmula Mario a tope es esto el primero que lo hizo por lo menos sí es un espectáculo la verdad que este es el Mario favorito de mucha gente creo que a mí de los tradicionales este es el que más me gusta sí este es el Mario favorito de mucha gente y de hecho siempre está la eterna batalla entre cuál es el que prefiere la gente si este o el Super Mario World y yo entiendo la batalla la verdad que son este es tremendo este juego es tremendo y desde luego es de lo que si tienes NES tienes que tener este sobre todo me gusta mucho la banda sonora hombre todos los Marios tienen una banda sonora impresionante de Kochi Kondo pero en este se lució tienen una variedad de estilos una variedad de melodías y explujando muy bien la capacidad de NES muy bueno sacándole muy bien el potencial pero este que como veis aquí pues es el español este si lo tengo completo y lo conseguí hace ya 10 años más quizás bueno de los de los primeros que conseguí de NES además fue un golpe de suerte bastante notable que fue cuando conseguí también el Zelda y algunos tirados de precio en la época en la que se podían encontrar estas cosas a buen precio y bendita la ola sí decir también que este es un Mario que expande el tema de las transformaciones porque si Super Mario Bros tenía la Z y el Mario de Fuego pero aquí está Mario Mapache que ya es un concepto que va un poco más allá sí ya digamos ya tienes que jugar con los Power As también está el Mario Rana ya el tema de los Power As ya va un poquito más allá que simplemente del par de habilidades que tenía originalmente el fan del universo Mario digamos que esa pluriempleabilidad que tiene Mario siempre esa polivalencia de poder hacer prácticamente lo que quieran que hoy en día muchas veces pues decimos hay que ver que hacen X cosas con Mario y nadie se queja pero lo hacen con Sonic y se queja todo el mundo eso pasa también mucho porque con Mario estamos acostumbrados a verle hacer de todo pero desde ya digo de sus orígenes es un personaje muy muy tal entonces a la gente a lo mejor le choca un poco más que Sonic pruebe cosas distintas o que realmente es lo que tiene que hacer cualquier saga cualquier franquicia reinventarse reinventarse y desificar y probar cosas distintas yo os lo explico muchas veces los que soy fan de Sonic porque yo os entiendo comprendo cuando pasa algo por ejemplo en el Mario Odyssey pues Mario sale vestido de novia puedes ponerlo no es obligatorio pues uno de los trajes que tiene y es la cosa más genial del mundo que oye es estupendo a mi me parece cojonudo y que pongan trajes de todo además tiene un montón de trajes de guiños otras cosas y tal pero os imagináis si Sonic hiciera eso en un juego os imagináis la explosión en internet y vamos a morir todos ese día el fin del mundo ¿veis? ¿por qué os lo digo? pero dice bueno ¿y por qué la gente hace esto? bueno pues en gran medida es por eso porque estamos acostumbrados de toda la vida a ver a Mario hacer de todo y tampoco que nos sorprenda que se vaya vestida de novia o cosas de esas ¿no? de todo porque en el Mario Odyssey se viste de todo algo que conviene explicar pues siempre está ahí la tontería esta de las polémicas que a mí personalmente me parece genial que lo hagan los dos que los dos creen cosas el Super Mario Bros 3 de Fiki tampoco existe me explico igual que el Super Mario Bros 2 es un sueño de Antonio Rezine como hemos dicho antes literalmente es un sueño de Mario esto se supone que es una obra de teatro no nos ocurrió de realidad salió Miyamoto diciendo que era una obra de teatro que no era una historia y la gente se subió por las paredes pero es verdad porque al principio cuando empiezas se quiza el telón y se ve que es una obra de teatro todo el juego da a entender eso y tú cuando terminas un escenario se ve que termina el escenario y se ve el fondo negro me recuerda por ejemplo al Dynamic Heavy en eso todo ese rollo teatresco y oye pues es gracioso pero mucha gente se llevó las manos a la cabeza de como que el Mario de mi fase no es real hombre que no sea real es que es pues eso como si fuera una obra de teatro le da un toque ¿no? distinto también la aparición de los cupalingos que a mi me encantan los cupalingos son de los personajes que más me gustan en Mario si que están basados en músicos todos si están todos basados en músicos músicos de la época de la época y de la época músicos en general importantes pues mola también un montón hay Nintendo también jugando otra vez con el borde de la legalidad y tal que no sé como no se comió más de una demanda con eso pero bueno tuvieron suerte ¿algo más que quiero decir del Super Mario Bros 3? te he dicho que me encanta de los Mario tradicionales el que más me gusta si aquí vamos a sacar uno que a mi me gusta mucho este por ejemplo si me gusta más que culo esposita este que le saco aquí no no hablo de Super Mario Bros ah vale 3 cuando digo que no me gustan tanto los Super Mario Bros en 2D y tal el Super Mario Bros 3 lo quito de esa ecuación el Super Mario Bros 3 me flipa me encanta eso ya podemos pasar a la siguiente vale pues este siguiente a mi me gusta mucho me encanta porque me gustan los juegos de este tipo y yo sé que si estuviera Juanito aquí ya me habría quitado el cartucho y se hubiera puesto aquí a echar unas partidas con él pues es que el Doctor Mario es puro vicio a mi este tipo de juegos de puzzle me gusta mucho el Tetris el Columns el Puyo Puyo el que sea el que te gusta a ti el panel de port cualquier juego de puzzle estos me me engancha rápido y el Doctor Mario es una maravilla es un juego que pica mucho vicia mucho y tiene una mecánica original también si estos juegos en modo versus yo lo digo muchas veces lo pongo como ejemplo la gente cree que los juegos de puzzle son algo aburrido estar ahí colocando piezas de colores y tal si un modo versus en uno de estos juegos bien llevado puede dejar en bragas a un juego de lucha de hecho en los Evo que son los los torneos estos de juegos de lucha están empezando a meter juegos de puzzle está Puyo Puyo la gente cuando están viendo un combate de un juego de lucha como locos hay el Street Fighter el Smash Bros se muestra como lo que sea que espectáculo que no sé qué no habéis visto una partida versus en un juego de estos es una locura no la pongas ahí ahí la cago las tardes allí jugando con Juan al Doctor Mario cualquiera que va por allí lo conoce lo sabe y bueno la verdad que estos juegos son mucho más de lo que parece que bueno mi Doctor Mario como veis está un poco cascadete lo tengo metido en una fundida de plástico porque el pobre está que se cae a pedazos pero gracias a eso me salió más barato yo siempre quería tener el el de NES me pasaba como con estos porque había jugado otras versiones ¿de acuerdo? el primer Doctor Mario que jugamos por aquí fue el de Game Boy se lo pilló mi hermano y y entonces empezamos los viciarnos con él quería el de NES pero digo este es el típico juego que ni de coña vas a ver por menos de 50 euros completo y el cartucho pues bueno y en una feria de acuerdo que lo vi con caja y todo y digo es que ni me atrevo a preguntar el precio juego de NES completo compiendo así que estaba la caja tocada y tal y me costó no sé si fueron 20 euros creo que fueron menos 20 o 20 no fueron 20 o 25 pero menos de 20 no le pregunto al precio y me dijo eso no sé si fueron 20 o 25 eran 20 o 20 y algo y me quedé yo como dije no pero esto como lo tienes tan barato y dice no porque lo tengo ahí desde hace un montón de tiempo y la gente no lo quiere y me quedo yo que la gente no quiere un juego de NES completo con encima del Doctor Mario digo ¿por qué? y dice no porque es que se quejan de la caja que la caja está mal y digo pero 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 coño y tenía tenía cartuchos sueltos también tenía cartuchos sueltos y los cartuchos sueltos pues estaban a un precio normal es de NES y tal y bueno pero esto está el cartucho y todo el suelto y dice no pues la gente no quiere o el cartucho o perfecto estado no hay término medio y digo pues yo me entre tener el cartucho pelado y tenerlo con caja aunque la caja esté mal prefiero esto no aunque sea un trozo de la caja es más ya es algo más pero a ver tampoco está tan mal vale cuando yo lo pillé estaba bastante más aplastado yo lo he puesto ya un poquito guay y lo he metido aquí para que conserve un poco la forma pero digo de verdad la gente no lo quiere porque está mal la caja y esto con NES eso me pasó hace un montón de años cuando no encontré esto ya con NES lo he visto muchas veces que es una cosa bastante rara y y dices bueno pero este es porque es tan barato tan barato mira por ejemplo ahí voy a enseñar al Donkey Kong ahí veis ese desgarrón que tiene ahí el frontal pues ya por eso la gente no lo querría o sea yo no sé la verdad con NES la locura que hay que es que la gente o lo quiere perfecto completo impoluto que parezca recién salido de la tienda o no lo quiere y luego lo que es el cartucho suelto pues bueno hay algunos que que sí que los buscan pero no sé como parece que no le gusta que esté mal no sé eso significa que ha tenido historia y ha tenido gusto a mí eso me parece bien ya ves el doy anterior de este juego o el original por lo menos le habrá dado una caña espectacular además está reparado se ve que lo que lo ha querido cuidar luego está con con celo por aquí para que no se caiga a trozos la pobre caja esto se ve que era una persona que lo quería mucho y la ha cuidado como buenamente ha podido ¿no? no sé de estas cosas que pasan con NES que la gente se vuelve un poco loca a veces y parece que compra los juegos nada más que por tenerlos y a mí pues bueno este me hizo mucha ilusión cuando lo conseguimos le dije encima me ha salido muy barato y por fin tener el Dr. Mario para jugarlo que luego ya fue cuando conocimos a Juan poco tiempo después ¿no? no sí a lo mejor un par de años después poco tiempo y yo creo que no hay mayor fan de Dr. Mario que él y dice pues venga que buenos piques nos hemos echado ahí con él pues bueno Dr. Mario que ya ha tenido mil versiones bueno pues este es el original de NES yo ya digo cualquiera que le gusten así los de puzzle y esas cosas y tal pues este juego le yo creo que le va a gustar son juntar tres capsulitas con tres tipos de virus rojo, azul y amarillo no hay más complicación y simplemente con esa mecánica tienes que eliminar todos los virus de la pantalla simplemente con esa mecánica pues te puedes tirar una sepa de la consola que bueno luego tengo aquí el que estaba enseñando el Donkey Kong NES Classics este es el que no ha llegado a tiempo y diréis pero bueno si lo tienes ahí no este creo que además lo hemos enseñado en algún vídeo anterior hace un año año y pico dos años una cosa así creo que no ha llegado a los dos años pero más o menos conseguimos algunas cajas de NES suelta cajas y algunos juegos con manual como veis está el manual y la caja pero no está el juego entonces conseguimos varias así a buen precio baratitas y tal y dijimos bueno pues esto es estupendo porque luego puedes buscar el cartucho por ahí y tal y completarlo y de hecho ya hemos completado todos menos este de hecho tenemos que dar gracias a alguno gracias a eso completamos algún seguidor de Karak gracias a eso completamos el María Mansión y ahora este está de camino hemos conseguido el cartucho y a ver si quiere llegar seguramente la semana que viene este no lo sé pero por cierto ahora venden camisetas de este juego que a mí me ha llamado tú tienes una me ha llamado mucho la atención vende de muchas cosas también he visto una de Dahan bueno pero Dahan vale porque es conocido pero de esto que es una reedición así y tal hacer una camiseta de esto te la podías haber puesto por cierto sí pero podría haber puesto pero es que hace frío para ir con manga corta además no se va a ver si no se ve de pecho para arriba yo voy de hecho estoy cogiendo frío aquí pero bueno pues aquí está y este lo quiero porque yo al Donkey Kong original he jugado mucho aquí sobre todo en esta versión en la de Game Boy Advance de los NES Classics entonces yo al Donkey Kong la mejor versión que más he jugado es esa que tú por cierto es la de Game Boy que no la tienes aquí para enseñar porque ya digo que muchos de los juegos tienen el pueblo pero el de Game Boy Advance es el de NES entonces yo siempre he querido el de NES el original igual que pilla otros y este lo bueno que tiene es que viene pues con el otro con el con el Donkey Kong Junior y cuando vimos que nos vendían la caja y tal pues digo de cabeza a ver si encontramos el cartucho así que a ver si llega el cartuchillo y otro más para el saco pues sí ya está muy bien ¿cuándo vas a hablar de los Super Mario Land? ya hemos acabado con NES así que si quieres bien quería hablar mucho de los Super Mario Land porque para mí toma mira aquí tengo los míos ahí está el Super Mario Land 1 de Game Boy eso lo tengo cartuchillo y tal pero bueno toma empieza a hablar tú de él para mí Super Mario Land es muy importante porque fue como conocía a Mario ¿vale? yo el pueblo perdido en el monte no conocía prácticamente nada de hecho no sabía prácticamente nada conocía los juegos de Master System porque era la consola que tenía de hecho yo me creía que todos los juegos iban en la misma consola hasta que me regalaron la Game Boy y entonces descubrí que había diferentes consolas y diferentes juegos en cada consola ¡oh! que magia ¿verdad? y ahí fue donde conocí a Mario nunca antes había visto a Mario mi primo tenía una MX Honda donde bueno era una NES y probablemente ahí viese el Super Mario de MX Honda hay que decir que es un clon español de la NES tenemos un vídeo por ahí hablando de ese tema lleva bastante buena calidad por cierto pero no lo recuerdo ¿vale? no recuerdo fijarme en Mario creo que ni siquiera llegué a jugar a Mario en su MX Honda pero sí recuerdo jugar mucho a la Aventura Island con el Wonder Boy y jugar al al Circus Charlie ¿vale? pero no recuerdo jugar al Super Mario Bros en su consola pero luego ya sí me explico un día apareció mi padre que había yo de viaje a Canarias y me trajo una Game Boy y este juego y dirás uy eso que es de de Park Simpson Homer Simpson ahí eso eso que es esto es un pirata obviamente pero aquí en dentro de este mismo este mismo en este mismo pirata venían 12 juegos y entre ellos venía Super Mario Land el Doctor Mario Yoshi Cookie y otros el Mario el uy el Mario los Simpsons y las habichuelas que es el que viene en la portada y algunos otros juegos venía el Gold si mal no recuerdo el Tetris estos que había dicho antes y algunos más ahora mismo no me acuerdo bueno pues ese fue mi primer contacto con Mario y el único juego de Game Boy que tuve mucho tiempo ¿vale? yo he disfrutado muchísimo con ese cartucho de hecho este no es el mismo que tuve se me perdió pero hace unos pocos años conseguí uno exactamente igual y me morí de alegría cuando lo vi porque me acordaba que había tenido cartuchos piratas pero no me acordaba de cómo era la pelatina ni nada eso le pasa a muchos cuando crecieron con consolas piratas ya fueran clones de la NES o cartuchos piratas de Game Boy que hoy en día intentan recuperar esos juegos es prácticamente imposible es imposible porque no hay información no hay nada no existe nada incluso la ROM no hay forma de encontrarla fácilmente y claro si te tropiezas por uno de estos en una feria por casualidad di con él y me vino un flash y dice este es el que yo tuve y efectivamente este es el que yo tuve fue a ponerlo y exactamente los mismos juegos que recordaba y este es el que yo tuve y le tengo un cariño enorme la verdad y aquí fue donde conocí yo a Mario en un Super Mario Land donde descubrí que me gustaba la música de videojuegos ojo hay que decir antes de que sigas porque como se ha acabado de NES y lo iba a decir y no lo he podido decir que no tenemos todos ni mucho menos si de Mario hay infinidad de juegos a lo mejor estáis alguno pensando ah ya ha terminado con NES pues si el Mario y Yoshi no sé qué y tal nos tenemos todos pero de hecho algunos tenemos y no lo estamos sacando porque no son por ejemplo los Yoshi o no pero bueno eso sí ya lo digo lo que son spin-off los Wario los Yoshi esas cosas no sacaremos por ejemplo el Yoshi hablaremos de Yoshi's Island el primero de Super porque básicamente en cierto modo es un Mario pero lo haces a enterar no igual que con Smash Bros tampoco lo vamos a meter pero bueno pues eso que no vamos a hablar de todos no vamos a hablar de los que tenemos y tal y un poco de los que más conocemos y tú de los que tienes ahí en el pueblo ¿no? este juego es eso le tengo muchísimo cariño lo disfruto muchísimo me lo he pasado mil veces probablemente es el primer juego que me he pasado en mi vida no lo recuerdo con precisión porque estoy dudando entre varios pero muy probablemente fue el primer juego que me pasé en mi vida y bueno para mí como nivel cariño es el que Mario que más cariño le tengo y además que es que me encanta tú y yo creo que cualquiera que tenga que ver una Game Boy porque este juego era esencial en la consola era como el Tetris entonces Super Mario Land ha sido el primer Mario de mucha gente sí no eres la única y bueno yo creo que todos le tenéis mucho cariño a todo lo que haya sido el primero vuestro porque de los juegos moran un montón es que es una maravilla y con lo que decía antes de que no me gustaban los Mario tradicionales este sí me gusta mucho porque vale lo que es la base del juego es un plataforma igual pero tiene un algo que es distinto y ese algo que es distinto es un Page of Coy mientras que los Mario de Nes los Super Mario Bros. de Nes son obra de Miyamoto este Super Mario Land está dirigido por Yukun Pei y ahí se nota la diferencia sigue siendo lo mismo Mario lateral salta con los cabezazos rompiendo bloque cogiendo zeta lo que es la base de la jugabilidad es la misma pero tiene un algo distinto los mundos son como un poco más extraños como no sé diría más naturales porque los Super Mario Bros. son como más abstractos vale que si sonrisitas en las nubes y todo eso en esto no esto es más campo Egipto China de despacio debajo de agua todo es más realista vale y luego pues tiene ese rollito no sé distinto tan distinto como que el drama es que Mario va a otro país a Sarasaland y salva a la princesa Daisy que es la princesa de ese reino no está en el reino champiñón es muy distinto vale Mario va a otro mundo a otro país a otro reino luego está el malo es un alien que cambia distinto aunque sale ose también pero como el extraterrestre del final tiene fases que va disparando montar la nave que eso está reutilizado del Super Mario Bros de los conceptos originales cambia cambia todo bastante y a mí personalmente me gusta mucho 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 ese juego te digo para mí los Mario 2D están así así el Super Mario Land el Super Mario Bros 3 y el Super Mario Bros 2 aunque Super Mario Bros 2 porque me gusta la jugabilidad en sí te tengo cariño pero no tanto como el LAN o como juego en sí el Mario Bros luego dice que ya los Mario 2D no le gustan que lo que le gustan son los 3D pero luego se pone a hablar de ellos y se deshace ahí se le chuta en nocilla y se le vuelve a la infancia me gustan es que son mi infancia es que yo tengo más infancia con Mario que con Sony aunque los bots tengale la banderita del fan de Sony que sí es verdad pero yo lo que no entiendo precisamente es por eso luego dice que te gusta más en 2D o sea que eres más de los Mario 3D en 2D y prácticamente has crecido con los 2D ya pero me gustan más que lo vamos a hacer escucho si no me gustasen no los hubiese jugado de pequeña no lo recordaría con cariño gustarme me gustan no te digo que digas que te gusten más que eso es normal sino que no te gustan los Mario en 2D que más de una vez la has soltado no sé por qué y no lo entiendo yo son de esas cosas que no entiendo porque digo yo sé que ya los ha jugado y les encantan y luego me pongo a recordarle bueno y el no sé qué vale ese sí y el no sé cuántos vale ese sí y no sé como que si en verdad te gustan los Mario en 2D sí me gustan si no he dicho que no me gusten mucho depende de cual sea yo sé lo que la pasa lo que la pasa es como lo que te pasa con el Sony 2 de Mega Drive por el Sony 2 de Mega Drive yo sé que le encanta lo que pasa es que mucha gente como que le da demasiado bombo y eso te ha cabreado un poco con los años sobre todo teniendo en cuenta que te gusta más el de Master quizá y lo que a ti te fastidia es que la gente dé tanto bombo al Super Mario World o al Super Mario Bros original y se olvide de otros quizá sea eso sí quizá si es que en el fondo te conozco bien son 10 años de relación si no me conoces para pegarte si yo sé que en el fondo los Marios entonces mira si yo le hago así le enseño al Super Mario Land 2 este te da de más igual sí porque ese no lo jugué en su día entonces me gusta pero este sí el primero sí el primero sí el primero sí pues si es que es lo que te digo y eso seguro que os pasa mucho a mí es que no sé qué pero luego te pones a recordar y dices coño pues sí sí me gusta bueno entonces ¿qué pasa con el Super Mario Land 2? que lo tengo aquí este no es de tu infancia pero sí lo has jugado sí lo he jugado pero mucho menos que el otro ¿y qué te parece este? este expande el concepto de aventura del primero es un poco como una mezcla entre el Mario Bros normal y el Super Mario Land que quiere decir que es el primer juego donde sale Wario que de aquí deriva luego la serie de Wario Land porque el Super Mario Land 3 es el primer Wario Land el Super Mario Bros 3 Super Mario Land 3 Wario Land eso es todos los juegos de Wario derivan de ahí sí o sea que este digamos que es en cierto modo es el origen de Wario junto con con el capataz este Spike de de Wrecking Crew ¿no? sí bueno entonces ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿te gusta? sí me parece muy 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 buen juego este juego de hecho me acuerdo de verlo en los folletos de instrucciones y en las revistas en su día y quererlo y sobre todo llamarme mucho la atención que la hierba salía verde la hierba sale verde la hierba es verde pero en mi Game Boy en mi Game Boy no hay colores pero tu Game Boy era todo verde hija si la primera ya no pero la mía era verde verde y negro y esto era negro y verde y había pequeños colores luego entendí que existía una cosa que se llamaba Super Game Boy ¿vale? y de ahí venían las fotos de las revistas del Super Game Boy pero es como o sea tienen color es verde es verde yo quiero este juego que es verde que sale la hierba verde mamá cómprame el juego que sale la hierba verde niña tú eres tonta pues eso mira mi madre niña tú eres tonta la hierba verde la hierba verde de toda la vida mira el campo ya ya pero en el juego que mira el campo niña no se compra juegos mira parte de la Game Boy es verde todo era verde la hierba era verde el cielo era verde la cabeza de Mario era verde todo era verde ya menos lo que era negro pues eso mi relación con el Super Mario Land 2 es que lo quiero porque la hierba es verde y nunca lo tuve ay madre pues hasta muchos años después ahora sí lo tengo ¿vale? tú tienes ahí varios cartuchos más de Game Boy que yo creo que quieres enseñar sí, sí, sí ya que me has sacado antes mi experiencia original con Mario Pirata quiero enseñar otro Mario Pirata ¿vale? este es el Super Mario 4 ponía ahí Super Mario 4 luego la pantalla de título simplemente ese render de Mario 64 y esto es un bugler ¿vale? este es un juego 100% pirata que mola un montón hay un montón de Mario Pirata ¿vale? y de hacks de Mario y tal pero este quizás sea bastante conocido porque es una aventura decente de Mario es una plataforma bastante decente con Mario pero enseñaros bien que yo no lo sé porque la verdad es que no lo he investigado pero me da la impresión de que originalmente no era Mario que originalmente era otra cosa y le metieron ahí los sprites de Mario y tal la portada de Mario 64 o sea que bueno pero es un juego bastante chulo buscad por ahí la ROM del Super Mario 4 porque algunas veces sale como Super Mario Bros. 4 como Super Mario Land 4 simplemente Super Mario Bros. 4 es que con los Pirata pasa eso tienen mil nombres hay que decir que tú te lo tenías en un cartucho multi y este en concreto que tengo aquí en la mano te lo regaló ayer Juanito sí este me lo regaló ayer Juanito que sabe que me encantan los piratas a Juan le hace mucha gracia como se pone cuando sacas juegos piratas ayer mira yo en serio tú el oído fino no lo tienes lo sabes depende si me interesa si lo tengo yo creo que sí ya se hace un poco como que tienes ordenado le estás contando una cosa a un metro y ¿qué? no se entera de eso pero bueno el caso es que estaba yo es que uno está poniendo a ver tampoco puedo contar mi vida privada pero se creó muchísima cera en los oídos y si un día no me limpio los oídos estoy sorda vale sí pues ese día los tenía limpísimos hija el caso es que estaba yo en la trastienda de donde Juan está al fondo y ella estaba afuera donde está el mostrador estaba no sé ahí cuánto 10 metros no menos que a lo mejor no sé lo que sea hay una distancia bastante notable y hay paredes y hay cosas entre medias y estaba yo rebuscando en una caja que tiene allí Juan yo estaba buscando un cartucho de memoria de la Saturn que lo encontré y vi un taco de cartuchos de memoria de piratas y estaba hablando con no sé si era con Juan o con Javi un amigo nuestro estaba allí no sé con quién y dijo ah mira hay un pero en modo baja además hay un taco aquí de cartuchos piratas eso seguro que le va a gustar a Kias y de repente viene ¿qué? ¿cartuchos piratas? ¿dónde? 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 y digo jo hija mía qué bueno oído tienes cuando quieres yo desde la otra punta de la tienda y yo creo que hasta los solistes los cartuchos piratas bueno tienen uno de los plasticurrori bastante particular y estaba ese y dijo Juan anda porque se pone Juan le hace mucha gracia como te pones con los cartuchos piratas de Game Boy y dice si esto no lo quiere nadie esto no vale en nada esto muchas veces por saludar y te da la ilusión que te hace que sí me encantan yo prefiero un juego pirata como original muchas veces porque es que es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar y es como que puede salir de aquí ¿qué más tienes ahí? ¿algo más pirata? no, estos no es pirata por Dios estos es japonés esto es Mario Picross ¿vale? que ya que hablábamos de los múltiples spin-offs de Mario la saga Picross a mí los Picross un género de puzzle que me encanta y Mario tiene su propia versión de Picross este también salió aquí o sea que no es que solo sales en Japón pero yo el que tengo es japonés y como de todas maneras no es que tenga mucho texto en juego pues no importa hay muchos Mario de hecho también hay un Mario Picross en Super Nintendo y hay Picross de muchas cosas por ejemplo en 3DS está Pokémon Picross Zelda Picross Picross a palo seco tengo un montón de Picross porque me gusta mucho la jugabilidad de Picross y mira y mira este es el Mario Picross muy bien que mola para los que no sepáis como son los Picross son juegos de puzzle donde viene una rejilla con números ¿vale? una especie de sudoku raro ¿no? sí una especie de sudoku raro viene por ejemplo 3, 2, 4 2, 1, 3 son columnas y filas y según los números que vengan sabes que tienes que pintar ciertas casillas intentad ver igual qué casillas tienes que pintar y qué casillas no tienes que pintar hasta sacar un dibujo los números que te salen son el número de casillas juntas que hay por ejemplo si hay 10 si es de 10 por 10 ¿vale? pues te viene 5 1 2 ¿vale? pues sabes que tienes que pintar 5 casillas en negro seguidas 1 y 2 la cosa es que entre número y número no puede estar junto no puede haber 5 y otras 2 juntas porque si no ya sería 7 siempre tiene que haber al menos una casilla en blanco entonces tú tienes que hacer los cálculos para decir bueno pues si son 10 5 una en blanco 1 otra en blanco y 2 y tú que no eres muy de números te viene estupendo sí la verdad es que me gusta mucho y luego pues intenta ir calculando porque no siempre desde el primer número que sabes no siempre empieza en la primera casilla y tienes que ir cuadrando las filas y las columnas y es un puzzle ¿vale? tienes que darle a la cabeza y mola mola un montón y luego pues te sale un dibujito también están los picros 3D que es lo mismo pero girando un cubo donde te da la figura pero en 3 dimensiones tienes que ir pues 3 en este lado 3 en otro bla 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 hasta hacer una figurita en 3D en general a mí es una saga que me encanta bueno ¿y qué más tienes ahí? ¿tienes otro cartucho más de Game Boy de O? no, no no tengo ninguno ¿están todos? tengo muchos más cartuchos de Game Boy de Mario pero o están en el fondo del armario que no me atrevo a meter mano o están en casa de mis padres si, ya no tienen los juegos tan ordenaditos como yo no, tú los puedes sacar porque los tienes ordenados yo los tengo metidos en un cajón grande al fondo y por delante tengo un montón de juegos de otras plataformas y a ver como poderme podría ponerme a sacarlos pero me da muchas cosas entonces pues no suelo hacerlo ya que hablábamos de juegos piratas de Mario toma enseña tú este esto es otro piraterío esto lo enseñamos con curiosidad mira otra guarrada esto es el Super Mario World de Mega Drive de Genesis que hay varios piratas de Mario en Mega Drive de hecho hay uno que es directamente un port del Super Mario Bros en Mega Drive que va bastante bien pero bueno este no este es este es Super Mario 64 ¿no? Super Mario World 64 que básicamente es un port guarro del Super Mario World pero en Mega Drive y no va mal la verdad que funciona relativamente bien como juego va bien no está el juego completo no es el Super Mario World completo las físicas tampoco están muy tal no están muy curradas pero bueno eso más que porque sea de Mega Drive o no es porque son piratas y los piratas no no se preocupan por hacer las cosas bien pero bueno está guay es una curiosidad que por cierto también hay un Mario en SG-1000 también la primera consola de Sega de Sega de Sega que es el Doctor Hello Doctor Hello que es un port del Doctor Mario lo llaman Doctor Hello en Mario en SG-1000 también pirata por supuesto que seguramente lo veréis por allá en cartuchos piratas de Game Gear porque suelen meterlo y si Game Gear es compatible con SG-1000 si los piratas lo hacían Game Gear y Master System son compatibles con SG-1000 bueno pues aquí hemos enseñado esto con curiosidad de Macario pirata al menos lo llamábamos Macario en su día en plan cercano no se recordarán de Macario los más viejos que era la marioneta esta de José Luis Moreno con bigote y gorra igual que Mario el cabrón era igual lo que pasa que la boina era negra pero entonces a Mario lo llamábamos Macario porque no recordaba él si cosas de la fase bueno pues hemos acabado con NES y con Game Boy porque ya dices que algunos más tienes tengo uno más por ejemplo el Donkey Kong 94 que es como la evolución de bueno de hecho es el Donkey Kong de arcade con muchos más niveles y digamos el padre moderno del Donkey Kong de Mario vs Donkey Kong y tal ese también lo tengo lo tuve en mi infancia y bueno lo sigo teniendo desde que era pequeña yo sé no lo he jugado no lo tengo y ella me lo recomienda mucho a ver si lo encontramos por ahí algún día porque muy buen juego dices si a ti que te gusta mucho el Donkey Kong original pues este te iba a gustar porque es la versión extendida los primeros niveles son los mismos del arcade y luego vas pasando mundos y hay otra temática y otro rollo que son más y más niveles de Donkey Kong básicamente muy bien bueno pues vamos a pasar ya a Super vamos a ver porque aquí tengo la infancia de muchos con el Super Mario World si bueno este solo tengo el cartucho pero gracias además fue de los primeros juegos que tuvimos de la consola cuando conseguí la Super Nintendo allá por por finales de los 90 y yo creo que es de los Marios antiguos en 2D que más he jugado con permiso de otro que voy a enseñar aquí pero esto yo lo juego mucho con mi hermano aquí es donde sufría yo el síndrome de Luigi me se apoderaba de Mario y me tocaba a mí jugar con Luigi íbamos jugando por turnos me hace gracia lo del síndrome de Luigi porque a mí conmigo no jugaba nadie a Mario y yo siempre prefería Luigi vamos yo nunca me he tenido que relegar a usar Luigi porque otro me cogía Mario yo cogía Luigi yo lo llamo síndrome de Luigi porque es lo típico de que el hermano un hermano coge uno y el otro se llama así oficialmente visto mucha gente hablando sí sí se llama así yo lo llamo así pues oye pues mira coincide pues eso aquí está el Super Mario World que vamos a contar de Super Mario World yo creo que es el Mario más conocido de todos por lo menos de los 2D y hombre es un espectáculo o sea a ver desde luego yo siempre lo digo que no es el juego que más aprovecha de la Super Nintendo porque hay que tener en cuenta que es de lanzamiento es del 90 a mí me viene mucha gente y me dice es que Super Mario World no me llama es que lo veo así muy pobre por momentos parece de NES digo pero vamos a ver que es que es un juego de lanzamiento que es que es del 90 y es que viene de NES de hecho hay vetas por ahí por lo menos fotos del Super Mario World en NES que estaba desarrollando como Super Mario Bros 4 para NES y luego portaron el desarrollo a Super Nintendo de hecho en Japón se llama Super Mario Bros 4 pero digo es que tienes que tener en cuenta eso que es el primer juego de lanzamiento de Super Nintendo que es que lo que pasa es que la gente cuando este juego llegó aquí a Europa fue en el 92 cuando lanzaron la consola entonces la gente pues ya estaba de vuelta había visto ya cosas muy brutas en Mega Drive por ejemplo había visto ya hasta el Sonic 2 y todo y hombre pues es que es un juego con dos años de antigüedad entonces por mucha gente se queja de que no me parece para tanto desde el punto de vista técnico pero digo te tienes que situar en la época en la que salió lo que había entonces y desde luego tienes que jugarlo porque este juego jugablemente es un espectáculo es muy divertido engancha mucho tiene unas mecánicas en los niveles que bueno tú te lo puedes jugar normal pero te pones a ver a la gente que ya domina el juego que se lo conoce eso sí es interesante y es un espectáculo se dice parece que el juego está construido medido para poder hacer todas estas cosas aunque luego no sea así pero es tremendo o sí no lo sé quién sabe pero es tremendo lo que es el diseño de niveles la duración todo todo enorme la cantidad de secretos que tiene que es que es un juego que te lo puedes pasar varias veces y ir encontrando cosas niveles ocultos y bueno ese pequeño dinosaurio que a ti no te gusta nada no te gusta no te cae bien bueno sinceramente en el Super Mario World no me gusta tanto porque tiene una carapán y tiene un diseño muy raro porque es una montura de hecho Mario le pega capones ahí para que se quede la lengua es que aquí eso aquí Yoshi Yoshi es un objeto y no me gusta como lo representan pero a partir del siguiente a partir del siguiente sí ya es un personaje más y bueno que yo sí que decir que lo metieron porque los dinosaurios estaban entonces muy de moda cosa que tú y yo sabemos muy bien bueno y porque Miyamoto quería meter dinosaurios desde el primero pero por algo quería ¿no? porque los dinosaurios estaban de moda y seguramente a él también le gustaban 75 no estaban tan de moda pero bueno sí, sí el tema de la moda de los dinosaurios viene de finales de los 80 lo que pasa que luego se cree la gente que llegó con él a principios del 90 por Jurassic Park y no o sea hubo como una especie de boom sobre todo a finales de los 80 y de ahí de hecho a Michael Crichton le vino el rollo por la obsesión por los dinosaurios en cierto modo y de ahí luego y le escribió el libro o sea la dinomanía vale que sí alcanzó el boom con Jurassic Park pero ya venía creciendo de años anteriores y seguro que Miyamoto se vio atrapado por ello y de ahí viene nuestro amigo Yoshi que bueno yo creo que Super Mario World a ver siempre ya digo siempre está la batalla entre Super Mario Bros 3 y Super Mario World con el tema de los de los Mario 2D yo aquí hombre no me suelo dejar llevar por nostalgia y cosas de esas pero en cierto modo pues suelo tirar por Super Mario World no le tengo le tengo más cariño no no lo entiendo perfectamente y es una lucha difícil elegir uno u otro pero no sé supongo que en Super Mario World quizá que le tengo más cariño por eso haberlo jugado con mi hermano intercambiando y demás a mí lo que me pasa con esos por Mario Bros 3 es que no me gusta mucho como están estructurados los niveles parece un poco guarro en algunos momentos y eso no me gusta este yo lo veo más jugable en Super Mario World lo veo más no tan por lo menos ves venir las cosas aunque tenga trampas yo lo veo más tramposo que el 3 ¿este el World? sí yo por lo menos el 3 lo puedo jugar y vale si hay momentos que son puñeteros obviamente pero en este como que por ejemplo los niveles estos que hay plataformas en el aire que no saben lo que hay abajo pero eso que se dice guarrería que a la nada te dan un golpe peor que vegas un salto milímetro y ya abajo no hay nada eso a mí a mí no me gusta eso es muy de los juegos de la época sí pero a mí no me gusta a ver comprendo que sí guste a la gente y no me parece que sea un mal juego pero a mí me echa para atrás ya bueno aquí tenemos otro este no te gusta tampoco no si no para nada que es la secuela de Super Mario World toma señalo este para mí es uno de los mejores juegos de la historia ¿vale? Super Mario World Wars Yoshi's Island para mí Yoshi's Island en realidad con Super Mario World tiene poco que ver sí esto es Yoshi's Island esto casi no lo considero un Mario esto es un Yoshi tienes a Bebe Mario ahí pero Bebe Mario es el primer Yoshi es el que dio pie a la serie Yoshi's Island yo para mí no lo considero un Mario porque Mario aquí si en el Super Mario World nace Yoshi y es un objeto aquí es Bebe Mario el que es un objeto ¿vale? es como una mecánica de juego es como un Super Mario Warrior inversa sí aquí Yoshi es el protagonista cien por cien es un juego mucho más basado en la exploración en una plataforma no diría lento porque realmente es mucho más rápido que los Mario el movimiento de Yoshi lo que es el movimiento base de Yoshi es más rápido pero lo que es el tiempo de juego la manera en la que se juega es más de recorrerte cada recoveco del nivel y que el nivel es mucho más grande más vertical no solo horizontales encontrar caminos secretos conseguir todas las monedas rojas todas las florecitas todas las estrellas para conseguir al cien por cien de cada nivel es mucho más de exploración no diría que tiene un toque RPG porque RPG no es pero sí que tiene ese concepto del RPG de conseguir cosas de más como un juego en 3D como un colectatón prácticamente pero en 2D no sé a mí este juego me encanta de hecho si tú me preguntas cuál es el mejor plataforma de la historia sí estaría dudando entre este y Donkey Kong Country ojalá no metería ninguno de las plataformas de Sony y eso que me gusta mucho más como personaje pero probablemente diría este este me parece brutal este juego y a nivel técnico alucinante tiene unos efectos de ampliación de rotación de todo lo que es el aspecto gráfico del juego eso es lo que iba a decir cuando viene la gente y te pone Super Mario World y dice es que los gráficos estoy hablando de gente que es más prosega y tal y se queja de Super Nintendo es Super Mario World que tampoco no sé qué ese juego es precisamente todo lo contrario Super Mario World sale en el 90 y no es que estruje excesivamente el hardware de Super Nintendo tiene cosas muy chulas como las nubes pero esto es esto es un espectáculo gráfico y visual es de los juegos más bonitos que hay en 2D en la historia y la historia digo y 3D uno más bonito de los juegos más bonitos de la historia pues el que se queje de eso tiene esto yo digo que es como una especie de Super Mario World a la inversa en varias cosas y lo que pasa es que los dos son tremendos son dos de los mejores juegos de plataformas de la historia que Super Mario World tampoco me he querido meter a hablar mucho porque en cierto modo ya lo conocemos todos prefiero que hondemos más en juegos menos conocidos y eso pero en Super Mario World lo conocemos todos y de este se suele hablar menos pero es espectacular incluso a todo a nivel de audio siempre reivindicaré mucho la estética que tiene porque en aquel momento se llamaba mucho el pre-renderizado y parecía que si no era pre-renderizado no valía y este juego es como el golpe en la mesa de tomas que se pueden hacer dibujados preciosos y mucho más bonito que War Creeper renderizado que te puedas imaginar este juego es el ejemplo de eso esto está todo dibujado como si fuese no diría acuarela porque acuarela sería casi más el que el Trinidad 3 pero es como un dibujo a mano como con con lápices con ceras no sé precioso no se puede describir precioso que por cierto este juego tiene una pequeña historia por eso como veis que está aquí pintado y con rotulador y tal lo tenemos en una bolsa un poco rara pues es que es una historia un poco triste un poco triste cuenta si quieres es un poco triste resumida resumida resumidamente este juego perteneció a una persona que ya no está entre nosotros que no llegamos a conocer no llegamos a conocerla la verdad pero bueno un compañero de trabajo me vino un día oye tú que entiendes de juegos y tal es que un amigo mío de toda la vida nos ha dejado y tenía un era muy fanático de los videojuegos retro y tenía una colección muy grande una colección espectacular tremenda impresionante si me podrías ayudar porque su madre me ha pedido ayuda a mí para venderlo porque no pueden pagar los gastos del sepelio y tal esto es algo de lo que no se suele pasar es una suele hablar es una cosa triste pero ya nos ha llegado más de un caso y es una pena porque claro la gente las personas ¿qué le vamos a hacer? no somos para siempre y pues bueno el día que no estemos aquí ¿qué va a pasar con nuestros juegos? es mucho más triste pensar de una persona joven porque encima eso la persona que me lo comentó a mí si era un amigo suyo de compañeros de clase de toda la vida es una persona más o menos de nuestra edad joven de treinta y pocos pues bueno pues le estoy ayudando aconsejándole cómo venderlo y tal y le compramos algunos y entre ellos este en particular este es uno de ellos y como veis yo siempre los dejo limpios perfectos les quito las pegatinas los dejo lo más eso que sea pero como veis lo hemos dejado tal y como estaba sí porque además este en concreto dijo que era suyo que lo tenía desde la época porque otros los había conseguido después en la colección tenía dos tenía un Yoshi Island impoluto y tenía este y de hecho el amigo este nos lo dejaba los dos al mismo precio pero preferimos coger este aunque este hubiera más deteriorado por un poco homenaje a esta persona por saber que su juego de toda la vida el de su infancia iba a ser querido iba a ser honrado y iba a estar bien cuidado porque si lo vendes a vete tú a saber vete tú a saber cómo puede acabar coge lo robo borra lo limpia no sé qué o lo utiliza para hacer repro o vete tú a saber qué puede pasar con él entonces nosotros tal cual la bolsita es la que venía con todo o dar mil vueltas porque como está pintado nadie lo quiere sí o acabar nosotros queríamos darle ese pequeño homenaje eso honrarlo como se lo merece sí y guardarlo tal cual y cuando jugamos pues lo sacamos de su bolsita original y de la bolsa que le suelo yo poner habitualmente y se va a la consola tal cual por supuesto el save de esta persona no se ha borrado por supuesto se respeta se juega en otro save y ya está bueno pues aquí está bien guardadito con cariño con los demás a ver qué nos queda de Super Nintendo pues vamos a seguir con los cartuchos sueltos y luego ya paso a los demás aquí el siguiente Super Mario Kart pues si no lo tenías completo sí pero ahora lo enseñé pero qué acabo de decir vamos a enseñar primero los cartuchos y luego ya los completos pero bueno que este es el que conseguimos en su día mi hermano y yo cuando compramos la Super el amigo que nos lo vendió nos dio algunos juegos venía el el este venía el Donkey Kong Country 3 venía alguno que voy a enseñar aquí ahora y este era uno de ellos no este no era este o era el Super Mario World recuerdo que uno de ellos venía y lo otro lo compramos poco después entonces este y el Super Mario World mi hermano y yo los tenemos mucho cariño porque son los primeros juegos que tuvimos de Super y les dimos muchísima caña de hecho hombre mi hermano la Super Nintendo que usábamos ya la tengo yo ya la compré yo su parte y tal la compramos a media luego le compré yo su parte me la quedé pero él se acaba comprando la Super NES Mini y te la pedió a ti que se la se la dé liberes para poder meter los juegos que él quería y que él tenía entonces pues bueno la tiene ahí en plan nostalgia pero le tiene mucho cariño y bueno pues este cartucho concreto de Super Mario Kart aunque tengo ahí uno completo que ahora lo voy a enseñar pues lo quería enseñar también porque le tenemos bastante apego aquí está nuestro Sabe pasándonos el juego y metiéndole bastantes horas aunque yo creo que le ha dado más a otros Mario Kart porque este solo tenía para dos los otros ya iban metiendo para cuatro y tal pero aún así pues hemos jugado mucho a este y yo tengo mucho cariño por eso lo quería enseñar y para terminar con los cartuchos sueltos de Super antes de pasarlos completos que ahora hablaremos de Super Mario Kart extendido nos queda uno por aquí que yo he estado muchos años detrás de él y ahí está gracias a Juan cayó el Tetris y Doctor Mario pues ahora que está de moda el Puyo Puyo Tetris pues mira antes que Puyo Puyo ya sé que los sobeo Doctor Mario con Tetris que este juego me gusta mucho ya se lo había descubierto y por emuladores hace ya un montón de tiempo y la banda sonora me encanta lo hemos tan remisado los temas de Tetris y Doctor Mario yo creo que fue después de ese Doctor Mario de Game Boy donde empecé ya a jugar más al Doctor Mario y quería cartucho original claro por supuesto y al final cayó de hecho este creo fue donde Juan lo pillamos y bueno pues a mí este me gusta mucho es una versión es que el Tetris es el Tetris digamos de Nintendo no el de Game Boy, NES y demás y se nota y hombre pues el Doctor Mario lo que viene es un remake es como un remake del Doctor Mario que es el mismo Doctor Mario pero con mejores gráficos oye pues tener los dos aquí que además mola porque puedes jugarlos por separado son una especie de modo combinado que te los va alternando no como en el Puyo Puyo Tetris que directamente te mezcla Puyos y Tetris Minos de estos en la misma esta pero bueno pues te va alternando uno y otro en plan desafío y está muy muy chulo a mí este me gusta mucho y ya que estamos con los cartuchos vamos a jugar aquí con los demás vamos a los completos y para enseñar los completos primero tengo que enseñar este este si vino con la consola cuando la compramos y en fin yo los Marios originales de NES yo los conocí con esto pues ya digo que yo la NES la conseguí ya a tiempo de estreno después no en su época pero yo los Marios de NES los conocí aquí en el Super Mario el Stars y bueno yo creo que este si no el Super Mario World yo creo que este si es mi Mario favorito en 2D porque evidentemente hago trampa pues soy muy listo y meto todos los Marios de NES en uno y me paso bien en los leves y si me dejáis algo más trampa todavía y mejor mi Mario favorito sería el que viene este y el Super Mario World que hay un cartucho que te viene el Mario del Stars y te viene el Super Mario World o sea imaginaos todo lo que viene en un solo cartucho que ese por desgracia no lo tenemos pero me gustaría tenerlo aunque los tengan ya sueltos me gustaría tenerlo por la fricada de tenerlos ahí todos juntos y bueno pues estos son los Marios de NES remaqueados yo los de NES luego los fui consiguiendo porque quería los originales para ver y tal como era pero yo los jugué en el Mario de Stars también con mi hermano entrenando al mismo tiempo que el que es el Super Mario World y pues le tengo mucho cariño ya veis que está nuevecito con su caja y todo que ahora por lo visto además la versión española por lo visto este vale una pasta sí pero a mí me da igual lo que valga porque yo nunca vendo nada no me gusta pero me quedo mis juegos y más este que es prácticamente el primer juego de Super Nintendo que tuvimos aunque nos la dio con alguno más pero por lo menos este era el único que venía completo y bueno toda esta versión esta versión me gusta porque están todos juntos aunque personalmente me gustan más los de NES porque me gusta más la estética que tienen en NES pero aquí están muy chulos también bueno yo también donde más los he jugado las cosas como son es en los de Advance que son versiones mejoradas de este vale así que también le tengo cariño pero estéticamente me gustan más los sprites de NES y eso y como suenan NES no sé justo aquí desde luego están bastante mejorados tienen más extra y son remakes realmente son remakes son remakes y son muy buenos bueno pues aquí está mi infancia con casi 20 años ya no que tenía yo entonces ya 20 años pero como todo es la infancia todo lo que jugamos también desde ayer es la infancia pues toda la gente dice aquí que la infancia es esto eso porque aquello pues es mi infancia también y queda uno con caja que es el que estábamos comentando antes que es el Super Mario Kart lo voy a mirar por aquí ahora quiero guardarlo con cuidadico déjalo luego lo meto en la bolsa ahora lo meto vas hablando tú ahí de lo que sea me lo meto en bolsitas de estas prefiero fundas de esas de plástico pero son caras y tal las bolsitas estas son más baratas las bolsitas del Super para los que preguntan que muchas veces nos preguntan ¿y las bolsas esas de dónde las sacas? de supermercado son bolsas de congelado de estas de bocadillos y tal realmente las uso pues para que protejan algo ¿no? por lo menos del roce porque es que estas cajas simplemente con tocarse ya se se despedazan normal es cartón y tienen 20 años 30 años pues sí incluso en su día también enseñaba antes el Super Mario Kart el cartucho que es el que tuvimos en su época pero unos añitos después nunca convertirse en la época en la que se podían hacer estas cosas pillé este junto con alguna joyita más de Super completa tirado de precio el Super Mario Kart y dije hombre ya lo tengo pero es que estaban 3, 4, 5 euros una cosa así digo por ese precio tenerlo completo y tal pues me lo llevo y ya digo fue cuando nadie quería esto de hecho ese día cayó también el Kirby's Fan Pack y el Magical Quest de Super tela de hecho un amigo mío venía conmigo y él se llevó el Secreto of Evermore y el Illusion of Time los dos con la caja grande o sea hicimos como un reparto en plan al que le gustaba más eso y dijo pues se llaman los grandes estos y yo me llevé los pequeñitos y ahora pues por lo visto hay tortas para conseguir esto que como veis es el español con el texto ahí en español Mario Kart Super Mario Kart completo en español la versión española y ahora hay tortas la gente matándose de hecho me ha ofrecido más de una vez ya sumas generosas porque ay es que es el de más el de la caja negra es el español es que no sé qué no sé cuántos cuánto quieres cuánto quieres y digo que no vendo puñeta me da igual me das un cheque en blanco con viene un jeque y me dice toma un cheque en blanco y no no lo vendo porque aunque no es el que tenía con la consola lleva un montón de tiempo conmigo y me da pena es que no además que no vendemos nosotros ya puñeta pues aquí está mario kart completillo y qué pasa con mario kart pues hombre este es el origen de la saga el primer mario kart de todos yo digo que hay otros que me molan más en la serie porque este no tiene solo es para dos y eso pero pero aún así pues ya digo que le metimos bastantes horas por eso compré este completo porque me hacía ilusión tenerlo entero y de hecho los mario kart quitando el de switch los tengo todos ahora los voy a ir enseñando por aquí y el único que no tenía completo y bien era el de 64 pues digo tenía porque por lo menos la caja la conseguí ahora la enseñaremos aquí aunque es una repro es así la caja es una repro y no tengo el manual no america tucho no tucho lo tengo hace un montón de años y bueno pues tú eres de mario kart bueno es que yo en general la saga mario kart no no te gusta no es que no me guste es que en general los juegos de carrera así en plan kart no me tiran demasiado me gustan cuando tienen algo más como por ejemplo un modo historia interesante en el diddy con racing con varios tipos de vehículos los juegos de aviones me gustan mucho así que en el diddy con racing siempre me pillo el avión y si me encanta o cuando tienen a lo mejor una física más parecida a un race en arcade como por ejemplo hola star racing porque tienen eso las físicas más se controlan más como un arranque o como un juego de kart pero el típico juego de kart tipo mario kart y tal no me no me tiran demasiado la verdad a mi si me gustan el super mario kart el mario kart de Wii por ejemplo y el de DS si me gustan mucho yo creo que hay otros mario kart que me gustan más por el tema de los dos jugadores porque este cuando jugamos aquí en su día en plan multital teníamos que irnos rotando y era un poco engorro tener que ir jugando por turnos de dos pero vamos que como inicio de la saga tremendo mejor no podía haber empezado y la diversión echa cartucho con este juego simplemente ya en la super te puedes tirar meses jugando es una pasada bueno vamos a evitar que se muate que se ha caído por aquí atrás y vamos a ir pasando ya a 64 ¿no? si o quieres tú comentar algo más de los de super antes no pero si de los de Game Boy lo hemos comentado el Super Mario Bros deluxe que está en Game Boy yo sí lo tengo aprovecha y cuenta mientras yo no tengo el cartucho aquí a mano para enseñarlo pero está guay porque básicamente es un remake coloreado del Super Mario Bros el primero de NES pero en Game Boy Color y está muy bien porque puedes elegir desde un principio llevar a Mario o a Luigi cosa que por ejemplo en el Super Mario Bros es en el Super Mario Bros de NES si coges a Luigi es el segundo jugador aquí no aquí puedes ir desde el principio con Luigi si quieres cambiando con el CD se nos ha matado la Regilna como yo la llamo porque es Jill vestida de Regilna la de Dino Crisis vale ponla en su sitio que nos viene a cuenta señora no se caiga por favor deposítese en su sitio sí diganla pues eso que está muy bien e incluye algunos niveles extras sacados de los levels y tal y la verdad es que es un remake bastante chulo que molaba tener el Game Boy así que oye yo lo tengo el cartucho pero no lo voy a enseñar está chulo ¿algo más? hombre hay muchos Marios en Game Boy así en plan como yo como la Legway y tal que están chulos bueno está el Yoshi Cookie está el Yoshi Story el NES está el Yoshi Paloseco que es otro juego de puzles está el Wario Wario Woods por ejemplo el Mario y Wario y el Super hay más también el Mario y Wario por ejemplo que tampoco hemos hablado de él el Mario está el hay muchas cosas de Mario el Mario RPG ese no lo tenemos que bueno tienes la Super NES 1000 está la Super NES Mini pero no no el este no el cartucho aquí de hecho Europa nunca llegó el Mario's Time Machine estos Marios educativos que salieron esos me molan un montón el Mario's Time Machine y el Mario's Missing me gustan mucho y el Mario Typing Learning este también de PC también me llama mucho la atención que es curioso es para aprender a mecanografía como si fuera el House of the Dead Typing of the Dead pero con Mario que es curioso porque el paso de Mario por Super Nintendo fue un poco raro y la gente no suele comentar eso fue un poco raro porque salió el Super Mario World el lanzamiento de la consola y a partir de ahí ya todos fueron como cosas raras o experimentales o o o el Yoshi's Island que ya es otra cosa distinta ya no es una obligada completamente distinta tienes el Mario RPG estos educativos pero dices como que no salió ningún como puede ser que no saliera ningún Mario Grande más principal por así decirlo que no fuera un spin-off o algo en Super Nintendo como puede ser no sé no le dio por eso es una cosa un poco rara todos son básicamente spin-off porque no hay bueno un Super Mario World 2 pero como continuación de Super Mario World no una serie nueva como Yoshi no sé además es curioso porque esos son los años de más rivalidad con Sonic y Sonic pues iba sacando cada vez más juegos y de estos grandes entonces es un poco raro yo creo que es porque intentaron competir con Sonic con sus propias armas y eso con Mario no podía no y eso por ejemplo por la propia base de la jugabilidad dices yo creo que Nintendo en esa época pues fue cuando llegó el auge de Kirby llegó también los Donkey Kong Country yo creo que Nintendo en esa época intentaba combatir a Sonic con otras cosas más cercanas a él o no sé porque yo creo que no sé como que Miyamoto yo estoy seguro de que se picó se picó con los Sonic y él lo que quería era hacer algo muy grande muy gordo o sea durante esos años si os fijáis estuvo un poco como más metido en otros proyectos ¿no? yo creo que como que quería que Mario respondiera a esa llegada de Sonic pero lo bestia y lo hizo contundentemente ¿no? y como que dejó otras cosas pues en manos de otros y durante esos años si os fijáis pues desde el 90 hasta el 95 96 o así se ve que Miyamoto tramaba algo algo muy gordo algo que diera el puñetazo en la mesa y dijera aquí está Mario ¿eh? os vais a cagar todos ahora y puñetas y lo hizo vaya que vaya que sí no cabreáis a Miyamoto no le piquéis nunca porque coge y te suelta esto en la cara el Mario 64 como veis ya tiene cajita el mío yo he tenido pues siempre el cartucho con el manual tenía el cartucho y el manual suelto y ayer mismo donde Juan vi que entre las cajas que estaban que estaba teniendo ahora allí que se las hacen pues tenía esta entonces aproveché y le pillé esta y la del Mario Kart también que le enseñaría el Mario Kart 64 puede que alguno diga pero wow si es rey pero eso no tiene valor para nosotros eso no nos da igual a ver el valor ese tú lo vas a querer vender algún día pero a mí me importa tres pimientos aquí dentro está mi Super Mario 64 con el manual que era lo único que tenía y ya lo tengo en una cajita bien bonita para guardarlo que es que ya veis que además es un espectáculo porque es que está muy bien hecha muy bien hecha Juan se las hace no sé exactamente quién es la que se las hace pero la verdad que hace un trabajo espectacular y hombre yo sé que es una repro y quien lo vea lo va a saber porque 100% perfecta no es un detallito que lo que sea y tal lo va a saber pero a mí me da igual si es que es preciosa la caja no me digas que no lo malo de las repro es que te las vendan y te digan que es original y te pegan en el palo eso está mal eso está mal pero para ti para completarlo por ejemplo un cartucho que tenías pelado o cosas así si no es malo o incluso para tener algún juego que sabes que no lo vas a tener de ninguna otra manera porque sea súper raro y tal claro a mí y además que esto bueno esto como es una repro pues te da un poco menos de palo que esté por ahí o sobarla o lo que sea y tal o hacer cosas con ella cuando es el original respetillo y procuras tener lo más cuidado posible y sacar el juego ya te da un poco de cosa tal pero bueno cuando estás una de esta pues coges lo voy a hacer yo ahora y la abres y nos ha costado cinco brillos encima y aquí está ¿veis? lo hace con el cartoncillo interior que son los de Super Italia ahí está el cartuchillo mío de Mario 64 y ahí el manual y oye si a mí que un juego esté completo y tal es porque queda bonito no porque valga más o menos si no lo vamos a vender ¿qué más? ¿cómo voy a vender yo mi Mario 64? coño voy a vender yo mi Mario 64 vaya espectáculo ¿eh? este juego vaya pelotazo cuando salió que bueno tú ¿qué te voy a decir a ti? este no me tienes que decir este es mi Mario favorito ya lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo pero este sí que sí de toda la saga Mario este es mi Mario favorito y lo que para mí para mí personalmente este es el Mario que encombró al personaje el Mario que dio el golpe sobre la mesa y dijo aquí estoy yo soy el puto amo y este es Mario y a partir de aquí Mario se ha convertido en el emblema que es hoy en día porque hombre siempre ha sido un emblema del videojuego como hemos hablado desde el principio y tal pero el estatus que tiene hoy en día Mario lo tiene gracias a este juego ojo esto es lo que hace Miyamoto cuando le desafían le pican y le dicen a ver de qué de escapar con esa rivalidad que tenían en aquel entonces para mí muy sana entre Sega y Nintendo esto es lo que hace Miyamoto eso es lo que hace un genio cuando le desafían ya sabéis que los genios cuando más los empujan contra la pared y tal es cuando más explotan y con este juego yo creo que se sacó la chorra de todos y fue un espectáculo la de 64 es que habrá vendido este juego bueno es que de esto en su día era como de otro mundo yo hemos hablado muchas veces de esto en el video de Nintendo 64 y en video random porque sí porque a mí a la más mínima que me saquen Nintendo 64 en la boca ya estoy con este tema pero Nintendo 64 en su momento era como un antes y un después ¿vale? y mucho en culpa de eso es por Mario 64 porque sí existían otras plataformas en 3D antes pero no tienen nada que ver con Mario 64 son mucho más lineales mucho más robóticos mucho más bueno estaba Tomb Raider también pero era otra cosa más seria era otro estilo y no y como plataforma a ver Tomb Raider se puede considerar plataforma pero Tomb Raider no es viene una aventura es una aventura es más como como Pitfall como hemos hablado antes o como Prince of Persia solo que en entorno 3D esto no esto es crea un género de por sí que son las plataformas en 3D los Collect Atom Collect Atom te hace con todo básicamente pilla todo lo que pueda pilla todo lo que pidas esto esto es que es además de donde ve prácticamente todo Conker Banjo esos juegos que a ti no te gustan nada todos los plataformas 3D anteriores beben en su origen de esto todos incluso Sonic Adventure todos todos tienen como base lo que las bases del género las sentó Mario 64 aunque de hecho había juegos anteriores estaba Croc por ejemplo que está muy ligado a este de hecho sí que tú ya lo has contado más de una vez lo contamos de una vez pero ahora es el momento perfecto para contarlo Algonaut que son los que hicieron Star Fox y bueno otros juegos antes con Nintendo pero Star Fox sobre todo es muy conocido Algonaut es uno de los pioneros de las 3D sí es uno de los pioneros de las 3D ellos fueron los ingenieros que trabajaron con Nintendo para hacer el chip Super FX ellos han sido uno de los padres del 3D entre el 3D junto con otros vamos porque no fueron los únicos también está Sega con las placas Model Namco también hizo Atari también muy importantes con el 3D pero bueno Algonaut trabajó bastante en lo que es el concepto del 3D en los juegos y de ellos después de hacer Star Fox se pusieron a trabajar en su siguiente proyecto que ellos querían hacer un juego con Yoshi en 3D en plataformas 3D de Yoshi después de haber hecho también estaban trabajando en Star Fox 2 y tal pero bueno ellos querían hacer un plataformas 3D de Yoshi que lo llamaron Yoshi Racing dicen las malas lenguas que después de que le cancelaran el Star Fox 2 a ellos pues estaban un poco con la mosca detrás de la oreja y le presentaron este proyecto a Miyamoto y a bueno y a Nintendo en general y se lo echaron para atrás porque no querían que nadie que no fuese de la propia Nintendo tocase los personajes las hipers propias de Nintendo como es Yoshi sin permiso porque Star Fox es una co-creación entre Argonaut y Nintendo aunque la licencia la tiene Nintendo pero no era un personaje que lo crearon una franquicia nueva que crearon con Argonaut pero no querían que tocase una franquicia que ya existía de antes entonces les cancelaron el juego y no salió nunca este Yoshi Racing que en teoría estaba haciéndose para el hardware superior a Super Nintendo y para Ultra 64 que más tarde sería Nintendo 64 pero no es exactamente igual total que ellos cogieron se cabrearon cortaron relaciones con Nintendo muchos otros proyectos que estaban haciendo para Super Nintendo los pasaron a otras plataformas como PC por ejemplo estaban haciendo un juego de lucha rollo Killer Instinct con modelos en 3D y tal y lo pasaron a PC y tal y uno de los proyectos que pasaron de plataforma fue este Yoshi Racing que obviamente sin la licencia de Yoshi lo reconvirtieron y terminó siendo Krok Legend of the Go-Go ¿vale? ese juego que salió en Saturn y en Playstation ahora aquí lo tenemos ahí por ahí lo tenemos si lo habéis jugado sabéis que se parece bastante a Yoshi y el personajito y tal pero bueno la cosa es que gente de Argonaut ha dicho que ellos están con la musca detrás de la oreja porque lo que le presentaron a Nintendo era muy 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 similar a Mario 64 mucho antes de que Mario 64 asomase los hocicos en ningún lado y piensan dicen ellos que ellos están seguros de que Miyamoto les copió el concepto dicen ellos aunque el concepto fuera el mismo vamos a poner que fuera eso que de verdad Miyamoto vio este juego y dijo y copiara el concepto la genialidad de este juego no es solo el concepto sino el diseño de niveles la jugabilidad todo eso y eso si es marca de la casa de Miyamoto además que eso es lo que dicen los de Argonaut obviamente ellos van a barrer a su casa yo os cuento lo que dicen ellos vamos que aunque fuera verdad sería la base el concepto pero está claro que este juego es pura genialidad Miyamoto en todo en todo la estructura de los niveles la banda sonora gráficamente llevar que realmente se dice mucho ya que estamos otra vez tirando del carro se dice mucho que los Sony no han sabido evolucionar en 3D porque los Sony en 2D no se parecen nada a los 3D y tal Super Mario 64 no se parecen nada a los Marios anteriores en nada conceptos distintos no hay que ir de un punto A a un punto B a finalizar niveles es otra cosa de hecho es más parecido jugablemente a Yoshi Highland pero pero la evolución pero es que es normal estás pasando de 2D a 3D es un cambio bastante notable la jugabilidad no tiene prácticamente nada que ver lo que conserva el personaje es que ni siquiera lo que es la ambientación porque la ambientación es como más realista tiene sus cosas estrambóticas por supuesto como por ejemplo el nivel este es la torre del reloj y tal dentro del reloj pero es como más es más orgánico todo la diferencia entre plataformas de 3D es casi como si fuera otro género es otro género yo no considero otro género lo suelo diferenciar bastante sobre si es diferencia de plataformas de 3D porque es que es muy distinto cambia muchísimo incluso como la lucha 2D y 3D también cambia bastante pero vamos entonces está claro que Miyamoto aprovechó todo esto y sabía que iba a encajar mejor con el estilo de Mario que era más de saltar de hecho si tú te fijas los Marios anteriores son un poco más parecidos a los Sonic no son de correr saltar intentando a lo mejor buscar la mejora no simplemente superar el nivel sino superarlo cada vez más rápido cada vez mejor cada vez más espectacularmente esto es el speedrun de Mario solo a prueba que tú lo ves y te quedas alucinado rebota una tortuga y saltas enganchas no sé qué eso realmente es la mecánica de Sonic evidentemente anterior a Sonic pero es la misma fórmula el rápido el de prisa y demás que dicen que los Marios son lentos una puñeta los Marios en 2D no son lentos pero ya en 3D digamos que caso mejor en ese concepto de un Mario más lento más calculando el torno para poder saltar y tal y eso pues con Sonic o le quitabas al personaje su seña de característica que era la velocidad porque la velocidad no era una seña de característica de Mario es decir sus juegos eran rápidos tú podías jugar rápido podías jugar despacio igual que en un Sonic tú puedes jugar rápido puedes jugar despacio pero no era una característica del personaje entonces se podían permitir ese lujo de hacer este plataformeo más cuidado más medido más jugable pero Sonic que es el personaje la velocidad es una seña de característica de él entonces no podían hacer un juego en 3D sin esa velocidad y eso es lo que hace pues que vas corriendo y te mates y que ha pasado y cosas de estas entonces por eso la gente dice que Mario es mucho mejor a las 3D porque los aventures no son tan rápidos si son rápidos pero no tanto y yo sé de gente que hasta se marea jugándolo pero es que es eso que no son rápidos bueno vale pues nada como no me dejas hablar sigue tú vamos a pasar a la siguiente o quieres hablar más del Mario 64 quiero hablar más del Mario 64 por supuesto habla más del Mario 64 pues eso que en Mario 64 abrió otro mundo a lo que es las plataformas en 3D para mí es impresionante en su momento ver en Mario 64 era como está viendo algo de otro planeta me acuerdo cuando salió la que liamos allí tirándole la cara a Mario y demás eso es una tontería pero al principio del todo en el momento no es que puede deformar la cara de Mario en la pantalla antes de la pantalla de presentación realmente eso tan simple en su momento dejado con boca abiertos os voy a decir unas cosas os voy a contar una pequeña anécdota que no la he contado el día que salió Nintendo 64 que salió con el el Turok y demás y eso en la tienda en la que yo iba de barrio allí que no tenía Saturn tenía Playstation bueno la mayoría tenían Playstation y algunos teníamos Saturn digamos que ya habíamos escogido consola esa generación el día que salió un poquito tarde ¿puedo? sí el día que salió Nintendo 64 todos los que teníamos Playstation y los que teníamos Saturn estábamos mirando allí y todos nos habíamos congregado allí y habíamos coincidido casualmente en la tienda el día que salió de la 64 para ver que era aquello es decir la expectación era general queríamos ver todos que era aquello y que había pasado allí y yo creo que el juego que más nos impresionó fue este fue el Mario 64 porque los otros bueno ya habíamos visto cosas parecidas y tal de este también habíamos visto alguna cosa parecida pero no igual y ahí es donde ya se empezaba a notar que 64 era otra cosa y ahí los que teníamos Saturn y Playstation ya es como decir bueno aquí esto por lo menos viene ofreciendo alguna cosa diferente y bestia es como que estábamos a la expectación de ver que hacía Nintendo y Nintendo respondió bien respondió que dio un puñetazo allí en la mesa y nos dejó a todos un coño un rizón cerote como se suele decir eso no creo que no lo he contado nunca cuando salió en la 64 y bueno yo me acuerdo que eso que sí que ya habíamos visto cosas similares que ya habíamos visto cosas parecidas en la época del Tomb Raider y como estaba comentando y eso y tal pero eso venía con otro estilo y venía con otra referencia visual con otra otra cosa distinta y eso era como mira está bien que ahora haya tres y que cada una proponga sus cosas distintas y Nintendo venía venía fuerte es que el Mario de Mundo el mundo el mundo de Mario 64 tenía la particularidad de que estaba vivo tú te movías por el escenario y veías como los personajes estaban ahí a su bola pero no estaban siguiendo un patrón sino realmente estaban haciendo su vida eso es y los pájaros podías subirte a los árboles que era algo como interactuar con el escenario no solo con el terreno era como colín y Mario tenía mil movimientos podía hacer braids dance podía gatear podía agacharse podía saltar para atrás saltar para adelante tipos diferentes de salto Mario estaba vivo era ya ya era algo mucho más que simplemente un personajito que movías era era alguien era algo eso era Mario 64 y eso yo era la primera vez que lo viví con un juego fue con Mario 64 que lo veía en la tele y cuando íbamos a algún sitio tipo en corte inglés me volvía loca podía agarrar el mando y probar a Mario era otra cosa Mario 64 el búho que te podías agarrar o el momento en el que mirabas al techo y te atrapaba la luz y estabas con la gorra con alas y volabas la Mario manía que había por todos sitios que aparecía que sin Mario en los batidos que sin Mario en los yogures Mario en todos sitios eso eso es otra cosa la verdad que fue hombre luego el fenómeno 64 ella me va a perdonar pero sí que es verdad que entre el resto del mundo se fue diluyendo un poco más ya se fue asentando como algo más normal pero en el lanzamiento sí que fue fue una sorpresa eso bueno siguiente sí yo por mí podría seguir hablando de Mario no sé si eres consciente de que llevamos ya fácilmente como 4 horas de vídeo y que nos queda la mitad de los juegos tanto no entonces yo la sé que yo la dejo aquí y se puede pasar pues hasta pasado mañana simplemente hablando de Mario 64 y de la 64 de su infancia y de las plataformas de esa época pero vamos a ir avanzando porque luego de los siguientes vamos a hablar poquito y no lo suyo es hablar bien de todos Mario Kart 64 aquí lo tengo aquí estos son todos los que le pillamos la cajita a Juan porque era el único Mario Kart que no tenía completo y bueno no tengo el manual pero por lo menos el cartuchillo lo tengo esto Mario Kart yo creo que sí lo he jugado más que el de Super ya digo porque el tema de los 4 jugadores el multi eso para mí fue un avance importante que sí que yo sé que hay gente que lo ve ahora y dice pues tampoco es así tan eso técnicamente mucha gente que se va al Diddy con Racing dentro de la propia 64 al Casting Racing en la Play y demás dicen bueno es que el Mario Kart 64 pues como que lo superaron rápido pero aún así yo creo que dentro de la serie de Mario Kart es una evolución bastante gorda no, sí dentro de la saga de Mario Kart sí es una evolución obviamente y es bastante chulo es un juego que me gusta mucho que sí hombre que los vehículos son los personajes son renderizados son sprites 3D y eso podría haber sido 3D pero aún así está muy bien a mí es un Mario Kart me gusta bastante un hombre favorito de la saga pero le da bastantes horas y bueno eso ponerte cuatro mandos en su día pues es un espectáculo tú ese sí le has dado ¿no? ese Mario Kart no te creas no mucho ¿ah no? no es que no me llamaba en su día en su día con Racing no necesitaba más ah bueno claro el Mario Kart 64 que es el Mario Kart de la consola de su infancia y no le hizo caso porque estaba el DiddyCon Racing ya te he dicho que a mí los juegos de cara en general no me suelen llamar ya tenía el DiddyCon Racing que me gustaba mucho porque había dinosaurios y volabas con un avión y ya está yo es que ni siquiera había dinosaurios está Yoshi pero Yoshi no es lo mismo Yoshi es un personaje no son dinosaurios que es una carrera contra un dinosaurio contra un dragón y es zona de lava con dinosaurios yo creo que en general Mario Kart 64 podía haber dado más de sí podía aprovechar mejor pero aprovechaba mejor la consola viendo otros juegos de esa época en general son enteramente 3D y tal yo creo que sí pero aún así hombre pues está bonito los personajes el renderizado está gracioso y desde luego el juego está bastante bien y esa época pues se volvió a recuperar Mario su proliferación porque también tenemos aquí Mario Tennis que es otro de los experimentos de Mario de la época en cierto modo es más grueso aunque ya digo que no los vamos a meter también es una especie de Mario de lucha también aunque haya personajes luego de otras franquicias pero bueno pues aquí está el primer Mario Tennis en 64 saga que sigue muy viva igual que Mario Kart porque ahí tenemos el último para Switch y hombre pues este Mario este Mario Tennis yo me acuerdo que en su día no le presté mucha atención porque yo nunca había sido mucho del tenis y demás pero ya la gente decía que estaba viciadísima con el juego que le gustaba mucho que era incluso su juego favorito de 64 que estaba a todas horas dándole echando partidos de 4 y digo pues no sé yo con los juegos de tenis primero que jugué así me bicié fue con el Virtua Tennis que nos poníamos a multi a 4 y dije oye pues pica esto está guay pero claro es que el tenis vale es un deporte guay tal entonces lo hace en plan realista bueno pero dices aquí un componente carismático le vendría bien no un toquecillo extra algo como en Mario Kart y entonces me acordé de los Mario Tenis y dije oye pues puede estar bien y digamos que tiré un poco para atrás entonces lo conocí más tarde pero pero está bastante chulo y luego también salió el Sea Super Stars tenis este que también le dimos bastante y entonces pues bueno los Mario Tenis ya digo que no se juega en su momento pero entiendo perfectamente que le han viciado y le gustan y la verdad es que la idea está muy bien un juego bastante detenido tú los Mario Tenis nada ¿no? alguno de Game Boy sí bueno los de Game Boy tanto el Mario Tenis como el Mario Golf me gustan mucho porque tienen un modo RPG y ya no es solo jugar tenis o jugar golf sino que tiene tu pequeño modo historia y tal y me gustaron mucho sobre todo el Mario Tenis porque ya te he dicho por el modo este RPG que es de Camelotel que es una compañía muy buena que hacen unos RPGs muy chulos pero bueno la verdad es que el resto en general es generar los juegos de deporte y no emitir animación ninguno bueno pero ese pero bueno prefiero desde luego un Mario Tenis a un Virtua Tenis desde luego sí pero no hay algunos en la saga el de QV es tremendo que lo tengo por ahí en Wii es un espectáculo pero bueno vale sí que el de Wii U a lo mejor no ha sido tan fino pero este nuevo Mario Tenis promete sí este nuevo tiene muy buena pinta este nuevo me recuerda al de Gamecube y el de Gamecube estaba muy bien ese a lo mejor si te lo jodas de Switch sí a lo mejor no sé es que lo veo y digo mira está chulo pero luego no me los compro porque tampoco son juegos que realmente me apasionen así que no sé si lo veo barato a lo mejor pues vamos pasando lo irónico es que no me gustan mucho los juegos de Mario Tenis pero me encanta Waluigi y Waluigi solo sale en esto de hecho nació en Mario Tenis a los dos nos gusta Waluigi Waluigi necesita más reivindicación Waluigi es un personaje que debería salir más luego te cogen el Smash Bros y te meten 40 personajes del Fire Emblem y otros tantos con espaditas y contraataques y todavía no tenemos a Waluigi pero que le vamos a hacer son las cosas de la vida por lo menos tenemos a Waluigi menos mal que por lo menos los Mario y Sonic nos meten a Waluigi eso sí sí que otra cosa en 64 también nacieron los Mario Party que también son muy importantes y que se pusieron muy de moda en aquel momento los Party Games hay que decirlo también los Mario Party en 64 que no lo tenemos de hecho los Mario Party hay un montón hay un montón pero yo las veces que me acerco a ellos no me he terminado de gustar por el sencillo motivo de que son de suerte repienden mucho de la suerte va por tema de dados y tal y yo soy de los que juega el Parchís y cuando todos los demás ya están a punto de meter su última ficha yo todavía sigo intentando sacar un 5 para sacar la primera ficha entonces no me de juegos de suerte y eso porque no me funciona demasiado bien el asunto ¿no? pero los Mario Juegos son muy divertidos sí, claro entonces Mario Party no sé, pero yo de ese tipo de juegos a ver que sí que voy a dice bueno, vale si el único Sonic de ese tipo me vas a decir que te gusta más pues sí, la verdad que sí el Sonic Shuffle me gusta más pero por eso mismo porque no va con dados va con cartas es una baraja de cartas y eliges tú el número que te puedes mover es como un componente más estratégico ya no depende tanto de la suerte pero vamos yo los Mario Party las veces que me he acercado no me han terminado de enganchar entiendo por qué gustan esos minijuegos que tienes están muy bien tú tienes varios sí pero la verdad es que la saga Mario Party al principio me gustaba mucho luego le cogí manía porque no, no es porque se hiciera pesado reiterativa no es porque se hiciera ser reiterativa no es culpa de los juegos es culpa de que jugaba con mi primo mi primo solo quería jugar Mario Party y todos los días venía a mi casa a jugar Mario Party y acabé del Mario Party hasta el colorillo así que no quise jugar nunca más a Mario Party pero me gustaba que Mario por ejemplo los Mario Baseball los Mario Strikers también están ahí otros Mario deportivos los Mario Baseball aquí en Europa no tira mucho porque aquí el Baseball no es el Mario Strikers bueno no sé por qué no tiene más éxito tampoco tuvo demasiado éxito la verdad es que es curioso porque Mario ha probado un montón de deportes y tal y no han terminado de cuajar esas sagas y en cambio el de tenis sí es una cosa rara pero bueno vamos ya con Game Boy Advance aquí estaba enseñando antes el Donkey Kong de NES Classics que ya digo que es la versión que más lo he jugado este me lo compré en su día y me gusta mucho me gusta el Donkey Kong en general pero bueno pues esta versión de Game Boy ya que no pude tener el de NES en su momento que es el de NES básicamente pues este sí lo jugué bastante que ya hemos hablado antes de Donkey Kong no vamos a extendernos mucho más en esta versión por aquí tengo algunos más tengo el el Doctor Mario y Puzzle League que es como el Tetris y Doctor Mario de antes que he enseñado de Super pero con el Puzzle League que es el panel de por este que te gusta a ti a ti ese juego bueno no te voy a preguntar porque te puedes tirar tres años hablando de él ¿no? me gusta mucho es un juego de Puzzle que te gusta mucho que aquí se llama Puzzle League porque aquí nos lo trajeron aquí siempre te lo cambiaban el nombre es como Puyo Puyo en un principio siempre te cambiaban el nombre en Super lo llamaron Tetris Attack luego en 64 lo llamaron Pokémon Puzzle League por eso lo llaman aquí Puzzle League luego en Puzzle Challenge también en Game Boy y bueno le cambiamos siempre pero en Game Boy también tuvieron Tetris Attack pero bueno pero que es el panel de por viene como panel de por y bueno pues está el Doctor Mario una versión de Doctor Mario de Game Boy Advance que es muy chulo también este Doctor Mario lo he jugado bastante de hecho yo creo que es la versión que más más he jugado porque ya digo que el primero fue el de Game Boy luego el de Super lo he jugado en Mula y tal hasta que conseguí el cartucho y luego ya el de NES que lo conseguí hace unos años pero este de Game Boy pues probablemente sea la versión del Doctor Mario que más he jugado muy chula también por supuesto Mario Kart Super Circuit aquí está que este juego no lo he jugado demasiado como otros otros Mario Kart o sea no como los anteriores o posteriores pero este fue el primer juego que se compró de Advance y mi hermano entonces yo no lo tenía y no lo podía jugar porque entonces no tenía el cartucho para jugar multi y tal pero me lo he visto mucho o sea yo este juego lo conozco bastante bien por mi hermano le he visto jugar mucho a él y me gustaba bastante y me fastidiaba no poder tenerlo para jugar y tal y luego ya años después conseguí el mío que es este que tengo aquí y lo que pasa es que claro ya mi hermano ya no jugaba él ya no quería jugar multi tanto que ya pasó bastante tiempo y lo jugué yo un poco por mi cuenta y me gustaba bastante es como para mí esta es la versión dios de Super Nintendo es básicamente el Mario Kart de Super Nintendo de hecho están los mismos circuitos que los puedes desbloquear y tal pero más currado con multijugador para 4 con más circuitos con más cosas y tal y en general me parece un Mario Kart muy completo de hecho objetivamente me parece el mejor Mario Kart que había salido hasta la fecha mejor incluso que el de 64 en contenidos y cosas y eso me parece el mejor y además técnicamente es muy bonito tú este sí lo habrás jugado ¿no? sí de hecho lo tengo pero tampoco ¿no te gusta tanto? pues a mí sí a mí sí y ya digo es una pena que no lo hubiera podido tener en su momento y haberlo jugado más porque gustarme me gusta lo que he jugado desde él y lo que he visto con mi hermano jugando me gusta bastante mi hermano tenía un vicio espectacular con este lo que pasa que claro pues ya con los años mi hermano no es muy de retro tú lo sabes entonces no le voy a decir saca la que es muy advanced y vamos a echarle unas partillas a este ahora pero bueno pues nada ya digo que este Mario Kart me parece tremendo me parece muy bueno pero estéticamente sí me gusta es bonito pero por desgracia lo jugué menos que los otros y digo por desgracia porque me hubiera gustado darle más caña luego tengo por aquí el Super Mario Bros 3 de Advance que es el Mario Advance 4 pero este debo reconocer que no lo jugo apenas o sea lo he probado un poco he visto que era como estaba sano el de Super Mario The Stars este se lo compró mi hermano hace poco hace bueno hace poco hace yo que sé 7 años una cosa así o sea en tiempos más recientes y se lo compró porque le gustaba el Star que jugaba conmigo pero tampoco le hizo un demasiado caso entonces yo le veía que lo tenía allí y digo pero y de este paquete lo has comprado se lo compró de segunda mano así completo y tal y de este paquete lo has comprado si no lo juegas y tal ya digo mi hermano muy de retro no es y se lo compré le cogió un día y digo pues trae y te lo compro y se lo compré pero no lo he jugado apenas lo he puesto un poquito para probarlo y tal he visto que era como el Star tú estás a lo mejor si lo has jugado más si si lo has jugado más esta versión concreta no es Super Mario Bros 3 que es el que estaba hablando antes si no está de Game Boy Advance concreto si te lo has jugado más y está muy chulo además tienes la cosa de que con el y Car Reader puedes meter niveles extra y eso que está muy chulo guay que aquí el y Car Reader a ver quién lo piña no pero aquí claro pero había niveles extra de las tarjetitas sabes el Car Reader era un accesorio que leía tarjetas algo parecido al como si fueran los códigos de barra de bueno como si fuera el barco del bate si pero como si fueran los códigos de barra del supermercado te leía el código y desbloqueabas niveles extra en este juego y en otros juegos había otras cosas vamos pero estaba chulo yo es que en general de hecho es el único Mario Advance que tengo con los tres anteriores que es el Super Mario World y todo eso es que como ya los había jugado en Super y eso en su día no los pillé me dije bueno si están en castellano y tal pero tampoco había demasiada diferencia con los de Super Nintendo y no los pillé pero no sé tú dices que si merece la pena si están chulos tienen cosas extra son como los All Star pero tienen mejoras se ven un poco más bonitos y tienen clip de audio por ejemplo dicen cosas cuando saltan ah si eso si me acuerdo que tienen ese tipo de cosas y efectos chulos no sé a mi me gustan son mejoras no es una mejora tan abismal como había de los de NES a los de All Star pero si están un poquito más pulidos y están muy chulos si bueno a mi me gustan vamos no sé si los hubiera visto baratos como este pues a lo mejor si me los hubiera pillado los anteriores pero ya digo que en ese momento estaban otras cosas así como en la boca ya había jugado tampoco le hice demasiado caso a este pero bueno nunca es tarde yo soy muy de te traen los Mario Bros a ti que tanto te gusta el Mario Bros todos los Super Mario AdWords si eso si te traen el juego que sea y una opción para jugar al Mario Bros si eso si no sé algún día me pongo nunca es tarde así de paso lo rejuego porque o el All Star puede ser no te digo que no y luego lo que sí tengo de AdWords es probablemente el Mario más incomprendido o no yo creo que los hay más incomprendidos están como estos los Mario Missing y ese tipo de cosas no pero es que este juego la gente le da unos palos en Super Mario World los que lo conocen porque es muy desconocido también sí pero es que a mí me gusta mucho a mí es que me gustan los pinballs me gustan los juegos de pinball me gusta el Sonic Spinball que pasa lo mismo el Sonic Spinball zapatilla zapatilla que malo que malo el peor de mea no sé qué a mí me encanta ese juego los juegos de pinball en general me gustan y este me gusta bastante está muy chulo tiene unos gráficos prelanderizados muy bonitos y tiene un toque aventurero el Mario lo convierten en bola y lo manejas y tiene un toque aventurero bastante guay yo la verdad que no sé por qué a la gente no le gusta este juego no sé entonces este lo has jugado tú no, ese no yo de hecho no sabía que existía hasta que no vi el tuyo pues lo que sabes es otra es que nadie sabe nadie habla nunca de él y cuando hablan es para ponerlo verde y no lo entiendo la verdad es que a mí me parece un juego muy bueno yo creo que es que en las líneas generales los pinball a ver hoy en día por los pinball la gente ya no hay pinballs por ahí ya no se vende nadie en ningún sitio y yo creo que la gente pues que no no sé en otra época eran un triunfo eran recreativos o lo que sea y siempre estaba la máquina de pinball allí pero parece ser que pasaron de moda y la gente como que no se pone a jugar y qué hago aquí si lo único que hago es darle golpes a la bola esta y se molestan en aprender cómo funciona pero no sé a mí los pinballs me gustan y este me gusta bastante no sé son cosas que no supongo que me hago viejo supongo los pinballs son una de esas cosas viejunas de antes pero bueno pues estos son los que tengo de Advance hay algo más de Advance que tú quieras comentar ya que los Mario Advance no los tengo no eso pues puedes comentar tú algo de ellos si quieres no hombre hay entregas en Advance de Mario Tennis por ejemplo sí, sí, claro pero no los tengo yo tampoco así que no bueno pues vamos con Cube ¿no? vamos de Cube la verdad es que solo tengo dos el Mario Tennis me llamaba ya digo cuando después del Virtua Tennis y eso pero no lo pude pillar nunca en Cube por eso cuando lo reeditaron en Wii que en Wii sí lo tengo lo enseñaré dije pues ahora sí pero en Cube tengo dos solo tampoco tengo el Mario Strikers y eso que tengo la NQ blanca del Mario Strikers porque la encontré por ahí pero no tengo el juego ese sí me gustaría tenerlo ese me habría gustado tenerlo también pero es que el problema es que esos no se ven igual que el Dancing Stage el Mario Dancing Stage claro lo podía haber traído que lo tengo sí que lo conseguiste hace unos días pero no tiene la alfombrilla no solo tengo el juego sí lo tienes que tener a la mano por ahí de hecho sí pero bueno ya no voy a ir a por él en Cube hay algunos Marios muy buenos pero son difíciles de ver no entiendo por qué el Dancing Stage el Mario Strikers todos estos cuesta verlo y el Mario Tennis es que no lo voy a ver el Mario Slaggers que no salió aquí el de béisbol también también nada entonces pues bueno tengo por supuesto el Mario Kart de turno Mario Kart de abeldas que yo creo que es mi Mario favorito Mario Kart favorito este es mi Mario Kart favorito es al que más horas le he metido y por cierto tengo ahí un cartón enorme promocional de este juego que no lo he podido enseñar porque lo tengo ahí cerrado entre varias cosas de hecho tiene muebles por delante y tal lo tengo a modo de póster también tengo por ahí un cartón promocional del Mario Sonic que tampoco lo voy a poder enseñar y algún póster pero bueno por lo menos juegos y eso pues sí y y de este juego ya digo es el Mario Kart el que más he jugado y el que más me gusta que la gente suele decir ay no pues yo prefiero el tal o el cual a mí este es el Mario Kart que más me mola de todos el tema de ir dos personajes en un coche a mí me encanta además aunque no juegues en cooperativo que puedes hacerlo puedes jugar por ejemplo cuatro personas a pantalla partida en dos cards eso lo hacíamos mucho era como una especie de pelea de gladiadores de carrera de gladiadores de estos con las cuadrigas porque el que va detrás es el que maneja los objetos y además puede investir a los otros coches que eso lo puedes hacer cuando estás jugando en cooperativo dos en un mismo coche y claro al final acababais ahí empujones intentando echaros de la pista al final los dabais más tortas que tirar los objetos y la verdad que estaba muy chulo me gusta mucho y cuando juegas solo le da un componente estratégico lo de llevar dos personajes yo por ejemplo lo que hacía era me cogía a Vivicon y a y a uno de los Koopa Troopa ¿por qué? cuando digamos estaba en modo ofensivo tenía que remontar lo que hacía era poner a Koopa Troopa detrás y a Didi delante porque el ataque especial porque cada personaje tiene otro ataque especial el ataque especial de Koopa Troopa de Koopa Troopa eran tres caparazones rojos o verdes entonces era ofensivo ¿vale? te daban tres caparazones rojos y la liabas pardas y cuando me ponía primero lo que hacía es que lo rotaba y ponía a Didi detrás cogía a Didi y no a Donkey porque me cogía un color pequeñito porque eran los que más rápido iba y se manejaban y tal así que luego te daban cien así y salía volando pero bueno ponía a Didi detrás porque su especial era el plátano gigante este te ponía un plátano gigante en toda pista que la verdad es que era bastante cabrón para los demás rivales porque cuando se lo comía se convertía en tres plátanos pequeños lo solía poner en los bordes de los saltos la verdad es que estaba bastante mala leche era una guerra sin cuarteles las partidas ese juego y lo demás es que servía como defensa si te tiraban un caparazón o lo que sea lo parabas lo tirabas y además se rompía el caparazón el plátano se quedaba allí era como defensivo al máximo entonces cuando cogía esos dos era casi invencible y no sé por eso yo creo que es el de los que más horas le hemos metido y y mi Mario Kart favorito este el Devil Dash muy 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 bueno que no sé por qué no tiene más más reconocimiento parece que a la gente esto de llevar dos personajes no le gustó porque luego no lo volvieron a usar no es una pena bueno a lo mejor algún juego vuelve algún día eso de el cooperativo estaría guay la verdad con dos personajes en fin tú qué este Mario Kart no lo has jugado no solo lo he jugado contigo y está chulo pero en su día no le presté ninguna atención porque como no me gustaba mucho este tipo de juego sabía que existía pero no me preocupé por jugarlo ni conseguirlo ni nada la verdad pues a mí me encanta te digo que prefería gastarme el dinero limitado que tenía en juegos que si sabía que me iban a gustar mucho ese es mi Mario Kart favorito y bueno el otro que tengo de Q como este por ejemplo el Mario Sunshine que a mí este juego me gusta mucho yo no me cansaré de reivindicarlo de hecho en su día pues le dieron mucho bombo y tal y eso y yo pensaba que la gente lo tenía en buena consideración pero con los años he ido viendo me ha pasado por ejemplo con como digo con lo que cuento que me pasa con Sonic 2 que en su día le dieron algunos palos y tal y luego con los años fui viendo que a la gente le gustaba y decía que era el mejor y no sé qué pues con este como al revés lo salió lo ponían por las nubes y digo es que es espectacular si en su día se ponía por las nubes ya me lo pareció me lo pareció y con los años lo que veo es a la gente quejarse de él que si no es tan bueno como el 64 pero es que bueno claro como el 64 ya me dirás tú pero no sé y cada vez más gente quejándose de él y no lo entiendo yo la verdad que este juego me gusta mucho también si es verdad que cambia respecto a Mario 64 en la cual te da una jugabilidad distinta tienes que utilizar otras estrategias y otros rollos pero tiene muchas ventajas y que sea distinto no significa que sea malo ni que sea peor personalmente me gusta más Mario 64 pero este juego no me parece que sea peor que Mario 64 es distinto ni mucho menos malo al revés es mucho más grande la isla delfino está viva puedes estar ahí hablando con con los y lo bonito que es gráficamente el agua y todo la luz los efectos de luz tiene tiene una trama más avanzada yo creo que diría que es el Mario más serio que se ha hecho respecto a trama en ese sentido por lo menos más original aunque acaban secuestrando a Peach por siempre pero pero está el tema del Mario oscuro este y y de que culpa no hay a Mario y no sé mola es un avance dentro del lore de Mario a mí me gusta me gusta bastante a mí también que por cierto ahora todos los que estáis como locos con Splatoon pues en cierto modo le debe algo a este juego si lo jugáis os voy a recordar cosillas de él de hecho que se dice por ahí que Splatoon es el universo de Mario en el futuro los calamares que salen en los Mario como que han evolucionado y se han convertido ahí no han tenido un aspecto humanoide es una cosa un poco rara pero bueno yo me acuerdo cuando salió cuando anunciaron el Splatoon me llamaba la atención no tanto ya al final luego el juego no me ha gustado tanto a mí sintiendo que a mí sí le gusta como locos allá por ejemplo me gusta mucho pero me acuerdo que me llamó la atención porque me recordó a este me recordó a Mario Sanz y lo primero que se enseñó de él y tal y no sé ya digo que este es de mis Mario favoritos y no sé por qué el Luigi's Mansion que no no lo tengo yo sí lo tengo que no lo tengo yo sí que yo Luigi's Mansion llevo un montón de años detrás de él y que no hay manera puñeta pero que lo puede decir ella con el de 3DS lo puede jugar es verdad que lo van a reivindicar en 3DS aunque a mí el que me hacía ilusión era el de Cube pero que a mí Luigi me encanta es un personaje que me encanta es el que me suele coger los Mario Kart y todo eso y me sacan un juego de Luigi Luigi's Mansion y es que no lo he podido tener encima de eso pero es que es que me llamaba cuando salió y no lo veía por ningún sitio nunca a buen precio si lo veía estaba caro ya en la época y años más tarde es que no hay manera tú lo sabes que yo lo he gustado a mí me ha costado mucho conseguir el mío yo lo he dicho muchas veces he dicho es que quiero el Luigi's Mansion y no hay manera no hay manera no hay forma no sé qué puñetas pasa es como que está el universo ahí para que no tenga yo el Luigi's Mansion y no hay forma una vez porque ya digo porque lo ve y está demasiado caro porque es que esa es otra cosa que le pasa a los Marios y por eso no tenemos más sobre todo en tiempos recientes que no bajan de precio ya esa gente ya se lo sabe y cuando salen están carísimos huele el Mario Kart ese que lo tengo yo por aquí hasta hace unos años se podía comprar nuevo en las tiendas pero al precio de lanzamiento tú ibas al campo estoy hablando ya de pues casi con Wii U ahí sí y ibas al campo o cualquier cosa Mario Kart DS 40 euros y no bajaba de precio y te lo quitan te lo descatalogan y dices bueno ahora sí no sí de segunda mano 30 20 con suerte siempre están caros los Marios y muchos de ellos no tenemos más porque estás esperando a ver si bajan de precio y no bajan de precio nunca al contrario luego se empiezan a revalorizar y es una locura y con el Luigi's Mansion es con el que uno que me ha pasado no tuve la suerte de poder encontrar un nuevo barato en la época y me ha fastidiado porque es que no hay manera no hay manera y me gustaría jugármelo y claro ya el Luigi's Mansion 2 de 3DS y tal no me lo jugué ya no he seguido porque quiero jugarme el primero antes tampoco pasa nada ya pero no no quiero por eso no tengo más de cube ¿algo más? muerto en los Mario Party y todo eso sí bueno Mario Party ya nos hablaba antes pues eso que en Mario Party en cube hay un montón pues sí bueno vamos a pasar a DS o a Wii ¿qué prefieres antes? como prefieras ya nos van quedando menos bueno venga vamos a pasar a DS que de DS bueno de cube no hemos hablado del Paper Mario ni en 64 ah sí bueno no hemos hablado de los Paper Mario habla tú un poco de los Paper Mario a mí particularmente me gustan bastante RPGs de Mario primero de 64 en su día me llamaba mucho pero no lo pude tener y hombre tiene un toque diferente además de que sea un RPG no es un heredero de Super Mario RPG de Super Nintendo sino que hace su propia cosa tiene una estética muy particular digamos que es un es un universo distinto de Mario prácticamente con un Mario distinto que el Paper Mario y siempre me han parecido muy chulos además tienen un sentido de humor muy curioso el Paper Mario no lo tengo voy a enseñar a los de Wii primero no lo tengo el Paper Mario pero mi hermano sí lo tiene el el que hay en Wii y me gustaba bastante yo sí lo tengo me gustaba bastante de hecho cuando se lo compró él no sé por qué lo pusieron de liquidación y estaba muy barato y me pilló justo en un momento sin dinero no pude pillarlo porque dije si se lo pilló él dije si hubiera me hubiera pillado con pelas me hubiera pillado yo otro y se lo agotaron y ya cuando llegue no había más y se lo compró él y dije pues yo quiero verlo déjame que me lo vea cuando te lo esté jugando lo que sea y tal y me lo he visto casi entero yo creo que no se lo llegó a terminar él pero llegó hasta la parte final y me lo he visto casi entero y me gustaba bastante si lo veo por ahí algún día barato me lo quiero a mí me gusta mucho yo sí lo tengo el Super Paper Mario de Wii que además viene de GameQ era un juego que se estaba desarrollando en GameQ y se canceló en GameQ y se portó a Wii bueno ya que estamos hablando de Wii y está muy chulo porque además es un Paper Mario pero no es un RPG es un plataforma con la jugabilidad esta de que puedes cambiar entre 2D y 3D tiene jugabilidad en 2D de plataforma y puedes cambiar con profundidad en 3D sí tiene una jugabilidad muy particular muy divertida está muy chulo a mí me gustó mucho ese juego mucho mucho bueno pues vamos con Wii ¿no? vamos con Wii ya estábamos hablando de Wii de tal manera sí pues vamos a seguir con Wii el Mario Kart de Wii ¿tú este es el que más has jugado? sí yo este es el que más he jugado y el que más me gusta este es el que más te gusta pues a mí no es que no me guste no es que me disguste pero no es el Mario Kart que más me gusta a mí sí el de Wii este me acuerdo cuando se compró la Wii antes de tener yo la Wii se la compró un amigo mío poco al salir y se la compró con este juego que es con uno de los que jugábamos habitualmente al Mario Kart y se la traía traía la Wii para jugar al Mario Kart en el Mario Kart y nos lo pasamos entero o sea yo este juego me lo pasé entero antes de tener la Wii yo y nos lo pasamos entero nos pasamos todas las copas y tal pero a mí es que me dejó un poco frío no sé yo después del la verdad me esperaba algo por lo menos no sé hombre es más sencillo no sé no voy a decir casual porque no porque a mí según términos no me gusta usarlo pero es que sí es más sencillo es como más para el rollo volante y tal y no sé ese componente estratégico que tenía el Double Dash lo he hecho de menos lo de los dos personajes no sé me dejó un poco tal y además que gráficamente a lo mejor soy yo no sé pero me parece que gráficamente es más flojo que el Double Dash y digo siendo de Wii porque yo me acuerdo cuando lo veíamos en multipantalla partida se veían los personajes muy picudos no sé yo creo que en la verdad se veía mejor y el filtro ese raro que le metieron de la época en la época se puso de modo el filtro Bloom este que era todo marrón como si tuviera una capa marrón todo muchos juegos lo usaban es que además dificultaba cuando estaba jugando en multipantalla partida con el filtro de las narices pues no sé se veía peor no sé en líneas generales no me gustó tanto como el de como el de Cube me gustó no está mal pero no tanto y el modo batalla por ejemplo también me acuerdo que cuando nos poníamos a jugar digo no me engancha el modo batalla que los otros Mario Kart sí me gustaba en este no sé no digo que sea malo pero no a mí sí me gustó mucho me gustó mucho primero por el tema del volante porque a mí siempre me había gustado mucho lo de jugar con volante en los arcades y tal y el poder tener la casa y utilizar el Wiimote con el volante y que respondía bastante bien pues eso me motivaba bastante yo siempre he jugado con volante al Mario Kart Wii yo lo he jugado con el mando de Cube cuando se traía la Wii este amigo mío pues los mandos de Cube valían pues yo usaba mis mandos de Cube para jugarlo o sea que jugaba con el mismo mando que el Mario Kart la verdad no para mí me gustaba jugarlo con volante me gustaba también el tema de las motos porque ahora además de coche podías usar motos y también me gustaba mucho por ejemplo las rampas poder hacer piruetas en los saltos para conseguir más impulso hacer caballitos y tener turbo y tal eso tenía un toque que me molaba un montón eso es otra cosa que no me terminó de gustar porque estas cosas de hacer maniobras en las rampas y tal digo no tengo que terminar de tener claro que sea una ventaja no, muchas veces era mejor no hacerla pero hay que saber dónde hacerla la mayor parte del tiempo perdías más tiempo haciendo la maniobra y con el salto que no haciéndola que esquivando por ejemplo el montículo yendo recto entonces yo veía que iban paralelo a alguien yo pasaba del o sea yo veía que el que iba al lado pasaba del montículo yo hacía la esta y tal me daba un pequeño impulso al caer y cuando caíamos iba por delante el otro y digo pero entonces esto para qué vale y luego había veces que te ponían rampas justo después de una antes de una curva cerrada una cosa así te ponen una rampa así y dices pero para qué me pones una rampa aquí para que me coma el muro directamente efectivamente y es que está como puesto como trampa efectivamente no sé de eso se trata había sitios concretos donde convenía hacer esas cosas y sitios donde no y la cosa era aprender a jugar era aprender donde tenías que hacerlo y donde no sí bueno que eso pasa también no son y riders pero que no no sé no me terminó esa es parte de la estrategia de juego y luego está el juego online que sí que en el DS también tenía juego online que es una cosa que me gustaba pero a mí me gustaba mucho jugar online al mario kart a mí no yo las veces que lo probé online acabé harto porque es que iba fatal iba fatal o sea en plan vas delante de un corredor y dice que va el delante y a lo mejor ibas en paralelo y de repente aparecía su coche dentro del tuyo y salía el tuyo volando por ahí y te mandaba a hacer puñetas había un lagazo bastante notable en ese juego igual que en el smash bros brown de wii en el smash bros brown de wii no en el smash bros no pero en el mario kart mira yo las veces que jugué a ese juego es que no se exagero le dabas al botón hacías tac pum o sea es que yo entiendo que haya lag en el sentido de que tú le das al botón el personaje da el golpe y no lo detecte vamos a poner ahí pero que yo le dé al botón y el personaje no dé el golpe hasta que manda al servidor y lo devuelve es que no se puede jugar no se puede jugar porque no sabes lo que estás haciendo si dices si yo le doy arriba para que salte y no sé si el personaje ha saltado no puedo actuar en consecuencia tenías que ser adivino para jugar ese juego online no era un lag normal yo no sé cómo estaba configurado eso y en el Mario Kart yo la verdad que en los modos online de la Wii acabé un poco harto buena puerta de culpa por el Smash Bros y por el Mario Kart pero bueno eso es otra cuestión vamos con más cositas de Wii este lo conseguimos hace poco el Mario de Stars además no tenemos la funda guapa ni la película esa el DVD que viene extra y tal solo compramos el juego nos salió baratillo que ahora por cierto se ha vuelto raro este juego que bueno no deja de ser el mismo Mario el Super Mario el Star que os enseñaba antes de Super Nintendo metió en un disco de Wii esto es que Nintendo no quería meterlo en la consola virtual porque claro si te meten esto en la consola virtual por 800 puntos que costaban los de ¿cuáles eran 600? no sé lo que costaba un juego de Super en la consola virtual yo creo que eran 800 no sé si me he quedado ya ahí me parece que 600 eran los de Mega Drive no sé no lo Super costaba lo mismo si puede bueno no sé lo que costara y llegaba si decías ah pues me pillo este en vez de pillarme los de NES sueltos que cuestan más caros y encima se ve peor pues la gente nunca habría comprado más los de NES se habrían comprado directamente este entonces como no lo podían meter en la consola virtual pues lo metieron aquí este disco para celebrar el 25 aniversario porque además hicieron bastantes cosas para celebrar el 25 aniversario sacaron la consola roja también sacaron una DS roja con el Super Mario 2 sí pero vamos podrían haber rellenado el disco con algo más podría por lo menos unas imágenes o algo yo que sé la verdad que con C.Hart hubiera estado bastante bien es un poquito triste pero bueno meter una ROM de Super Nintendo con un emulador en un disco pues no sé pero bueno está bien y luego aquí tengo los Mario Galaxy ¿qué pasa con los Mario Galaxy? los Mario Galaxy son maravillosos sobre todo el primero el segundo no lo he jugado pero el primero sí el segundo el segundo lo tenemos pendiente es verdad lo que hemos jugado está muy chulo pero algún día no lo terminaremos y el primero ¿qué te parece? el primero es alucinante gráficamente es precioso estéticamente musicalmente es una obra de arte jugablemente varía bastante de lo que era el Sunshine y lo que era el 64 es más lineal es quizás más similar a los dos pero es que es un poco dualidad porque tiene las partes de los mundos circulares con su gravedad propia y tal pero son mundos pequeñitos y después tiene zonas más grandes donde es como más como pasillo ¿sabes? tienes algunos por ejemplo estaba la zona esta donde te convertías en el Mario Abeja que si era un poco más mundo abierto pero la mayoría de escenarios de mundos eran más lineales ¿vale? y es otro tipo de jugabilidad distinta pero muy bueno también lo que sí es este juego es un espectáculo gráfico gráficamente es alucinante y a nivel de trama a nivel de trama es precioso más de lo que es habitual en los Mario que este juego gráficamente cuando salió fue un puñetazo a la mesa porque estaba la gente ¡ah! la Wii los gráficos de la Wii porque estaba la 360 y la Play 3 la Wii que vergüenza que no sé qué que no sé cuántos y este juego como está hecho tal y como está hecho y como aprovecha las capacidades de Wii es precioso y fue como un puñetazo en la mesa como decir que aquí vale tendremos menos potencia pero no vamos a hacer juegos feos por ello y es mucho más bonito que muchos juegos de otras generaciones es precioso gráficamente muy muy bonito y el 2 a mí me sorprende mucho como veis tengo aquí la cajita esta guay que viene con el de WS de pistas y tal el 2 a mí me sorprendió mucho que el Nintendo sacara una secuela tal cual de un Mario de hecho a veces a ver si no hacen lo mismo y te hacen un Mario Odyssey 2 me gustaría encantar que será posible pero más Nintendo no suele hacer esto nunca hubo un Mario 64 2 un Mario Sunshine 2 entonces me extrañó mucho que lo hicieran porque era como repetir un poco el concepto pero está bien hace cosas que no llegaron a hacer con el primer Galaxy te mete a Yoshi que le da un toquecito chulo también a los niveles está muy bien a ver si nos ponemos un 10 y nos lo acabamos la verdad que está bastante chulo la verdad que los dos Mario Galaxy son obras maestras y bueno también son un poco una reivindicación que se quejaba la gente después de Sunshine y tal pues quieto que Mario está ahí y bueno de cierto modo son anteriores a Lodisi porque sí pero es que el Lodisi es una cosa distinta bueno me refiero a como Mario Grande porque en Wii U bueno ahora lo enseñamos aquí pero como que no nos ha faltado un Mario un malo bestia bueno vamos a seguir enseñando de Wii aquí lo tengo el que decía antes el Mario Tennis ya que no lo puedo conseguir en QB como me pasó con el Luigi's Mansion pues por lo menos en Wii lo tengo ojalá hubieran reeditado Luigi's Mansion en Wii que yo lo estaba esperando dije ahora que están los New Player en control estos de de están sacando juegos de Gamecube en Wii me sacas el Melee me sacas el Mario Kart de Abel Dash me sacas el Luigi's Mansion un montón de juegos que había interesantes en QB que se podrían haber adaptado muy bien al control de Wii y no y no lo sacaron pero por favor en Mario Sunshine imaginaos en Mario Sunshine en la Wii apuntando para disparar con el chorro pero 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 ¿por qué no? ¿por qué no? o el Luigi's Mansion con la aspiradora chupando con el este ¿por qué no lo hicieron? por lo menos con este sí con este sí lo hicieron que si lo estáis viendo y estáis diciendo ala que portada más rara yo el mío no tiene esa portada el mío tiene una portada rara que la portada reversible en serio que pasa mucho que ves a la gente decir ay bueno eres una versión dos versiones distintas con portada distinta no que es que los New Play Control estos traen una portada reversible la quita le dan la vuelta y por un lado viene este y por el otro lado la otra con el borde blanco eso pasa mucho pues bueno no sé si se verá por ahí atrás me asomando un poco se ve la otra portada pero que estaba gracioso por eso yo le pongo esta portada porque no sé me volaba que sea así de Wii está más bonita la otra como en plan Project Choice ahí más guarrindo a ver a quien le guste más la otra y a quien le guste más esta esto ya es cosa personal que este Mario Tennis es buenísimo porque es el de Cube mira pues tenerlo en Wii con controlada Wii y eso pues perfecto ojalá hubiera saco más y bueno aquí vamos con los Mario y Sonic que bueno yo ya lo he contado más de una vez este mismo que tengo aquí en la mano yo el día que lo compré lo que sí la ilusión que me hizo verlos ahí los dos juntos por fin después de tantos años que esto es digamos la herencia de Yujinaka el legado de Yujinaka antes de irse de Sega digamos dejó las cosas ahí atadas para que esto fuera posible y la prueba de que a Miyamoto le gusta Sonic porque este juego no habría salido nunca de no ser por Miyamoto porque una vez que se marchó Yujinaka de Sega fue Miyamoto el que siguió empujando las cosas para que esto saliera porque a él le hacía ilusión a Yujinaka le hacía ilusión ver un juego de los dos personajes y a Miyamoto le hacía ilusión ver un juego de los dos personajes y así salió y salió por eso o sea este juego sale directamente por el trabajo de Miyamoto y ese legado que dejó Yujinaka antes de irse sí y a ver vale sí es verdad que la versión de Wii la rasearon un poquito para llegar al tema de los Juegos Olímpicos a tiempo y tal por eso el DDS salió más tarde que podía haber sido más grande podían haber metido más cosas y eso pero lo que hay está bien no es el típico juego que esté lleno de bugs que esté fantástico lo que pasa es que te queda la sensación de que podían haber metido más cosas y no les dio tiempo pero lo que está es un juego con la calidad que cabe esperar pues de Nintendo es decir que se cuida las cosas las curras y tal y está muy bien está muy bien a este juego nos hemos echado muchas tardes aquí jugando multi después de toda la vida jugando con Mario y Sonic por separado por ejemplo los Mario Kart poder decir aquí que se me plantee la duda de decir y ahora yo que me cojo a Nackles o a Luigi simplemente eso no sé es genial sí a mí me resulta curioso que siendo tan fan de Sonic y estando todos los personajes de Sonic en los Mario y Sonic siempre me coja a Yoshi y está Tails y está Tails y que tienes el dilema de Tails o Yoshi no pero te gustaría cogerte a Tails no también si estuviera Vector sí tendría la duda y eso es mi favorito pero en el primero no no sé la verdad es que era genial era genial verlos juntos me da igual sí que podían haber metido más pruebas o más cosas y tal pero es que no lo pasamos en grande con este juego y madre mía yo porque está el Brawl porque está el Esmo el Brawl pero si no probablemente serían los Mario y Sonic serían mis favoritos de Wii qué cosa más épica yo lo digo en serio o sea a mí me emocionó verlos juntos aquí en este juego mucho me soltó mal una lagrimilla en su día este juego y es que es genial es que es genial o sea ya no el juego en sí que es un juego de deportes quieras que no de la época de Wii de los de controles y tal del saque saque y eso el simple hecho de verlos juntos es una pasada que sí que hombre que hoy en día nos vamos a acostumbrar y todo lo que quieras pero joder es que es un momento pues tú te acordarás ¿no? hombre claro no que sí me acuerdo tú te acordarás la subidona que fue y luego que lo metieron eso fue al fin anteo cuando te metieron a Sonic en el braw ¿qué? cuando te metieron a Sonic en el braw fue como ¿is this real life? increíble ¿cómo puede estar pasando esto? sí que luego tengo aquí el Mario Sonic de invierno que está bastante mejor que el primero este sí está cuidado se nota que está más pulido ya meten pruebas bastante más contenido que meten las pruebas a la Dream Course esta sí las pruebas fantasía más el estilo Mario y Sonic ya mezclan más elementos del universo de uno y otro y joli la verdad es que a este juego le metí muchísimas horas quitando la parte la sorpresa inicial de verlos juntos a mí este Mario Sonic me parece mejor que el primero en general yo diría que este este y el este DDS son los mejores sí probablemente el mejor Mario Sonic de toda la saga eso es un espectáculo este muy divertido muy divertido los juegos con los que mejor me lo pasan y eso es decir mucho y bueno luego aquí tengo el Mario Sonic de Londres que ya salió un poco en el cambio de generación y bueno quizás está menos cuidado que el que el de invierno este pero tiene momentos muy épicos como ve a Mario montando a caballo o Sonic montando a caballo sí o las partidas de fútbol y tal además que a parte de este juego le tenemos cariño porque bueno ya lo hemos contado más de una vez que sufrimos de su existencia mucho antes de que se anunciara pero bueno pues aquí está el tercer Mario Sonic de Londres que podría haber sido en Madrid podría pero no como se fueron esos Juegos Olímpicos para allí en aquel momento imagínate que hubiese sido Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Madrid pues sí ve a Mario Sonic paseando por la Castellana o la Gran Vía hombre eso no habría pasado no fueron Mario Sonic paseando por Londres pero bueno pero dentro del juego sí se ve el Big Pain ese tipo de cosas pues imagínatelo con la Torre de Suez de Fondo y cosas de esas o ya está guay ya está muy bien sí pero bueno en algún universo paralelo alternativo este juego se llama Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Madrid 2012 y en fin es un poco diferente no sé hasta qué punto pero lo es que los partidos de fútbol este son una pasada está muy bien y tiene bastantes cosillas más dentro de lo que son los minutos al universo de ambos y eso es lo que tengo The Wii ¿The Wii hay alguno más que tú quieras comentar? hombre está en eso está el está el Boone Street por ejemplo que el juego de mesa de Mario que también tiene cosas de Square que es interesante es más allá de los Mario Party sí está también esta es la verdad que está muy chulo y tiene un toque original es otro tipo de juego de mesa están los de el de fútbol y el de béisbol bueno pero eso ya hemos hablado de yo están también en otras el Mario el Sluggers el Sluggers y el Mario Striker hay también otros juegos chulos como no me acuerdo bueno y luego están los New Super Mario Bros sí los New Super Mario Bros también eso es lo que iba a hablar que eso es importante los New Super Mario Bros sí pero ahora hablaremos de ellos porque empezaron en DS y vamos a hablar de los de DS que de DS realmente solo tengo el Mario Kart Double Dash que es una es una pena o sea el Double Dash no el DS Mario Kart DS es una pena porque llevo queriendo el Mario 64 DS desde que salió pero me ha pasado un poco con el Luigi's Mansion y como ya lo tenía 64 he ido dejándolo un poco más y ahora vale pasta sí y es que no hay forma de conseguirlo el Mario 64 DS tú sí lo tienes y sí lo tengo y me encanta es mejor al del original sí hombre en cosas sí cosas no control por ejemplo prefiero mucho más en el original me acuerdo con la cosa esa que venía en la correa que decían que no no se nota que la falta de un analógico supongo que la 3DS se jugará mejor sí la 3DS sí se juega mucho mejor aunque aún así el control sigue siendo digital aunque lo muevas con el analógico y no es lo mismo pero bueno puedes jugar con varios personajes como jugar con Luigi con Wario con Yoshi que eso se echaba de falta en el original de hecho en el original había muchísimos rumores en su momento de si haces tal cual y coges no sé cuántas estrellas y te vengas tres veces con la pared puedes jugar con Yoshi si haces no sé cuánto no sé qué te sale Luigi y eran mentiras todo es lo típico igual que lo del camión de mí o del Pokémon pues ahora es la verdad y hombre cada uno tiene sus habilidades distintas y eso ya sabéis que a mí me gusta mucho los juegos que se juegue lo mismo pero con personajes con habilidades distintas con las que explota los escenarios de diferentes maneras a mí me mola y eso se podía hacer en el Mario 64 y la verdad es que está muy bien y luego están los New Super Mario Bros que nacen en DS sí los New Super Mario Bros que son una vuelta a los Mario Andos de clásico que ya lo he hecho a mí los Mario Andos de clásico no me gustan tanto así que esos no me los pillé porque no me tiraban demasiado lo jugué pero no me tiraban demasiado y eso y bueno y están los Mario y Luigi que los Mario y Luigi nacieron con el Mario y Luigi Super Star Saga en Game Boy Advance que no lo hemos comentado y en DS están el compañero en el tiempo y viaja al interior al interior de Bowser que ahora además han anunciado el remake para 3DS que quiere decir que tú tienes varios de esos pero claro como no los tienes aquí los tienes en el pueblo ahí está y esa es una saga que me flipa los Mario y Luigi me encantan los Mario los Paper Mario me gustan mucho pero me gustan mucho más los Mario y Luigi porque tienen un humor más ácido son más gamberros además tienen mucha más personalidad al menos del tipo de personalidad que me gusta a mí los Paper Mario es más inocento ese es otro error con Mario es que Mario es muy infantilón es muy mal no sé qué no ahí donde lo veis de vez en cuando saca su verdadera personalidad y el Mario Buenesito de mi infancia con los ojos negros ya te digo yo que no bueno Mario Kart DDS pues mi Mario Kart favorito después de Slabel Dash este juego de algún modo me recuerda al Crash Team Racing me recuerda mucho al Crash Team Racing quizá porque sea así rollo 32B con modado no lo sé incluso la jugabilidad la forma de jugar y eso y bueno pues le hemos metido millones de horas a este más o menos no sé si más o menos que al Dabell Dash pero el Dabell Dash me gusta un poco más y a este pues bueno a mí este me gusta mucho también yo creo que es uno de los juegos de DS si no el que no el que más más horas le he metido de DS es el Pokémon Oro pero si no este sería de los que más lo hemos jugado muchísimo multi a este juego nos hacéis idea de las horas que le hemos metido aquí cada uno con su DS jugando y es muy 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 bueno muy bueno ya digo que si no fuera por el Dabell Dash sería este mi Mario Kart favorito de DS tú también le has dado bastante cano si si este me gusta mucho mucho me gusta un poco más el de Wii pero este es el que más me gusta o sea que aquí sí coincidimos sí ahí sí coincidimos plenamente tremendo a mí me gustaba el editor de escudos que tenía que te podías poner lo que quisiese y mola un montón yo llevaba el logo de Sega el logo de Sega pegado en el coche me sé que me vi en online más de una picha con eso pero bueno si digamos que el resto de las personas que juegan conmigo no eran tan creativas en ese aspecto y entonces pues bueno a veces te ibas persiguiendo alguien con un car con una pene allí dibujado pero bueno son cosas que pasan cosas que pasan pero en general estaban muy chulos me gustaba un poco la estrategia que tenías que para hacer por ejemplo los derrapes que no era simplemente dejar pulsado eso sino tener que estar dándole a la izquierda a la derecha y tal estaba muy chulo sí en eso se parece al casting el tema del derrapesito bueno y luego tengo los Mario Sonic de DS también el primero que la versión de DS salió más tarde que la de Wii y se nota está más cuidado hay más pruebas más cosas y la verdad es que como juego de DS multijugador es una maravilla o sea cuando no estábamos jugando al Mario Kart DS multi estábamos jugando a este y tiene cosas muy 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 buenas este es de mis juegos favoritos de DS que es un espectáculo y el segundo Mario Sonic de DS es todavía mejor sí y de hecho es el único que se ha atrevido en serio a poner un modo historia un modo RPG este es el único juego que de verdad se ha atrevido va a hacer que los personajes interactuasen entre sí y hablasen con ese modo historia RPG que es una pasada ya solo ese modo de por sí merece la pena comprar el juego sí y el resto del juego está también muy chulo muy divertido multijugador y a mí este me parece de los mejores juegos que hay en DS tremendo estoy de acuerdo pero vamos hay muchos juegos buenos en DS ¿qué más hay en Mario? se va a caer otra vez y esta vez sí que no la he tocado pues no tiene ganas de estar en el suelo tendrá calor o algo no, que quiere que quiere un remake de Adelino Crisis o algo y hasta la pobre eso va a ser sí pero bueno que en DS también hay juegos buenos ¿qué es coño? que se ha caído no, no, no que se ha caído pues eso que en DS también tenía unos juegos muy buenos como por ejemplo Super Princess Peach que no se suele hablar mucho de él está un poco de tapadillo es el único juego en el que Peach es la protagonista absoluta y oye está muy bien tiene una jugabilidad muy particular obviamente es una plataforma 2D de scroll lateral y tal pero juegas con las emociones de Peach que eso te da ventaja en el escenario y tal y también tiene un sentido de rumor un poquito retorcido muy chulo la verdad es que yo recomiendo que se juegue Super Princess Peach que no te ojes eches para atrás porque seas de una princesa porque no y está muy bien muy buen juego y luego pues ya está el New Super Mario Bros por ejemplo que ya hemos comentado que tiene ahí esa línea 2D ese lo tiene mi hermano eso todos los que he visto bien aunque no lo he tenido yo por eso tiene ahí esa línea 2D clásica que vuelve que también está muy bien en general está muy bien los malos que lo he comentado antes que fácil habría sido todo si Sonic 4 se hubiera llamado New Sonic de Headshot si ¿verdad? si hubiera estado bien hubiera sido todo mucho más fácil en fin ¿algo más? ¿DDS? ahora mismo no que yo bueno obviamente hay Yoshi Yoshi Island 2 y tal pero esos ya son saga Yoshi eso no no los cuento dentro de esto también hay el Wario Master of the Guys por ejemplo pero lo mismo el saga Wario no lo cuento otro fue así pero Mario Mario no creo que no bueno está el Mario Mix y no me acuerdo si el Mario Mix era de Wii o de Wii U creo que es de Wii no estoy segura no sé es un el Mario Mix es por mí es mezcla de varios deportes de Mario ah sí ¿tú te acuerdas si era de Wii o de Wii U? no recuerdo yo creo que es de Wii creo que es de Wii U no me acuerdo la verdad no lo tenemos bueno vamos con Wii U ahora que la mencionas Mario es de Wii U a ver si no se vuelve a escoñar la Jill esta la verdad que no sé por qué la da ahora por KS siempre ha estado ahí nunca se ha caído y ya se ha caído dos veces se está reclamando y la segunda la puedo entender porque la he dado yo pero ahora ni la había tocado en fin vamos con Wii U que en Wii U tenemos otros dos Mario y Sonic que son los últimos que hombre bueno pues están bastante bien quizá no son tan buenos como ese de invierno del primero pero están bastante bien además también es un segundo de invierno este sí fue exclusivo de Wii U este sí salió en 3D es el de Río y están bastante chulos es la misma fórmula minijuegos y tal y para jugar en grupo pero bueno no sé por qué parece ser como que la gente se ha ido ya acostumbrando demasiado a lo de los Juegos Olímpicos y quieren ver a Mario y Sonic en otras cosas y esto lo han dejado de prestarles atención y la licencia de los Juegos Olímpicos sale muy cara y ya Sega no se encarga de ellos directamente estos ya por ejemplo los paga Mario o que los desarrolle se los siga desarrollando Sega y tal ya es Nintendo la que corre con la factura y no sé parece ser como que ya se han acostumbrado demasiado está bien porque van metiendo más cosas y tal siguen siendo muy divertidos para jugarlos pero no sé por qué me parece a mí que no vamos a ver más Mario y Sonic no sé de momento este año no hemos tenido de invierno y en fin no sé si será esto el anticipo de que vamos a que haga algún día otra cosa uno de plataformas por ejemplo que es lo que tanto pide la gente o si directamente me parece a mí que esta va a ser la última vez que veamos a Mario y Sonic juntos o por lo menos fuera de los Smash Bros claro que esperemos que en el nuevo Smash Bros esté Sonic esperemos a ver bueno y luego el Mario Kart 8 que bueno ahora ya sabemos todos que ya no es un juego de Wii U era el de Switch en fin no me quedo con el de Wii U de momento como no tengo Switch de momento tú sí yo sí tú has jugado bastante en Wii U sí yo te he jugado mucho y no te merece la pena saltar el de Switch ¿no? no porque ya lo he dicho es que yo los Mario Kart a ver este me gustó me gustó mucho pero no tanto como para volver a comprármelo el juego está muy bien pero cuando lo sacaste de Switch yo realmente no he encontrado nada que me lo venda el de Switch está muy bien si no has jugado a este eso sí es una maravilla está especialmente mensaje para gente que sea muy muy adicta a este que le guste mucho y quiere algo más o para jugarlo portátil o si no lo has jugado pero nosotros porque ya venimos de este pues no sé pero está muy bien este Mario Kart muy muy bueno gráficamente y todo gráficamente el mejor y de la saga es precioso además está muy 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 bien a nivel gráfico muy bonito además el tema de la gravedad y tal le da un toque muy chulo lo de poder ir por los techos y eso es muy bonito sí la verdad que yo en este género ya digo después del de Wii que no me había dejado así tal con este pues digo ya sí ya estaba volviendo Mario Kart al 7 también que ahora os enseñaré ya estaba volviendo Mario Kart a lo que tiene que ser y además fue una buena época cuando salió Star Racing Transformers tener estos dos juegos en la Star Racing Transformers y este en Wii U que era el rey de este género en la consola muchísimas horas y luego aquí tengo mi Super Mario World 3D World que como veis está precintado pero por un sencillo motivo porque ya lo tenías tú y jugamos con el tuyo sí nos lo pasamos en el mío porque el multijugador este juego es multijugador uno para cuatro entonces nos lo hemos jugado con el tuyo y cuando pillé yo el mío porque yo quería tener uno para mí pues digo bueno por el momento no lo voy a abrir y todavía no lo he abierto pero si ya no lo pasamos en el mío ya lo abrirá algún día de hecho tengo por aquí que os voy a enseñar la fundita esta que daban reservarlo y tal que tiene como pelito aquí en la barriga de Mario Mario Gato es fuma ¿no? sí Mario Gato es adorable aquí lo tengo que es para meter el juego Mario Felino se llama realmente pero bueno Mario Gato este juego a ver yo lo que decía antes se echó de menos un Mario grande en Wii U el Mario DC era de Wii U pero ahora han dicho que no ¿eh? ahora han dicho que no ah no pues no me extrañaría que empezara hace poco dijeron que no siempre se había dicho que sí por las malas lenguas cuando se rumoreaban los rumores que al final se confirmaron antes de que se anunciase el juego se rumoreaba y había rumores que hablaban de este juego y que decían cosas que al final se acertaron dijeron que había empezado el desarrollo en Wii U y luego lo pasaron a Switch pero ahora salió un intento diciendo que no que siempre ha sido de Switch vale aparte de que pueda ser o no verdad yo te digo una cosa si Wii U hubiera durado lo que tenía que haber durado si hubiese sido Mario DC hubiera salido en Wii U hubiera sido prácticamente igual y habría sido el Mario grande que Wii U necesitaba ¿por qué? ¿por qué este este mal? no este está muy bien sí, está muy muy bien a mí me gusta mucho pero no lo veo como un Mario grande es como el Mario 3D Land de 3DS que no lo vais a ver porque lo tengo digital yo sí, lo tengo físico yo no lo tengo físico lo tengo digital pero en grande a lo bestia y está muy chulo este juego a mí me gusta mucho este juego sobre todo jugando a la 4 en cooperativo está muy bien pero no es un Mario grande no es un Galaxy no es un Sunshine es que es una mezcla entre Mario 2D y 3D entonces no llega a ser un Mario 3D a lo grande ni llega a ser un Mario en 2D a lo grande es una cosa intermedia es a su estilo a lo grande yo lo veo como uno de esos Marios alternativos que está muy bien son muy buenos como los New Super Mario Bros por ejemplo pero no ese Mario grande que habría necesitado Wii U ese Mario grande que habría necesitado Wii U es el Mario Odyssey y la pena es que ha llegado tarde y fuera bueno pues no es el Mario grande de la Switch sí sí lo es que yo creo que como ha salido pronto a lo mejor si Switch se mantiene que de momento parece que va bien a lo mejor vemos un Odyssey 2 ojalá ojalá que ahora hablaremos de un poco de Odyssey para terminar sí porque yo quería hacer repaso este y dar mi análisis del Mario Odyssey que llevo prometiendo desde hace la tira pero está saliendo un vídeo la hostia de largo así que lo mismo no puedo ostenderme demasiado vamos camino de las 6 horas ya 6 horas sí vamos vamos a ir terminando ya con los de Wii U aquí tengo el Mario Maker para que luego digan que no nos gusta Mario 6 horas no 4 es uno de los libros empezamos a grabar a las 7 este es uno de los vídeos más largos que hemos estado haciendo hasta ahora bueno pues aquí tenemos el Mario Maker que a mí este juego me encanta a ti no ya sé que no que no te dice nada pero yo con este juego me lo he pasado como un enano me encanta o sea de verdad a mí la idea de poder hacer tus propios juegos de plataformas cuando salió LittleBigPlanet dije ay que guay pero luego no me terminó de gustar como estaba llevada la cosa en el juego he jugado mucho con mi hermano LittleBigPlanet y tal no sé está bien pero la forma de diseñar los niveles y eso parece demasiado gorrosa pero aquí poder hacer plataformas de la época estilo 8 bits y 16 bits me encantó el editor es muy bueno la verdad el editor visual de este juego es maravilloso es muy sencillito de hacer muy sencillito de hacer tus niveles y demás y al margen de como un Mario yo me lo veo como un editor de juegos de plataformas de 8 y 16 bits y me lo paso con esto me gusta mucho tú eres testigo de ello sí a mí lo que me pasa con este juego el juego en sí me parece muy bien y como lo que es como editor de niveles y creador de niveles me parece estupendo la fórmula que utiliza me parece perfecta básicamente es un editor muy bueno muy directo como tiene que ser lo que pasa es que a mí personalmente crear niveles no me motiva a mí sí a mí me gusta diseñar personajes y aquí no diseñas personajes aunque tienes miles de personajes con el tema de los amigos pero no lo diseñas tú obviamente ay eso es verdad lo de los amigos ay ver a Sonic ahí chiquitito me la mano por mano ay que grande qué grande genial pues son estupendos y el juego me lo compré y lo jugué bastante jugando niveles de otros que es el sprite de Sonic 3 además sí ay qué bonito el sprite de Sonic 3 no es el de Sonic 1 no era el chiquitito el de Sonic 3 no es el de Sonic 1 que no es el de Sonic 1 me va a decir tú a mí es el de Sonic 1 pero bueno entonces yo no he visto el de Sonic 3 no sé dónde lo has visto pero es el de Sonic 1 me da igual es el de Sonic de la época de los 16 mira es chiquitito me gusta mucho me encanta y a Magamán y a Parmán y a Kirby y a todo eso me gusta mucho jugar los niveles de la gente pero yo los hago y ella los juega ahí está pero tampoco me enganchó demasiado porque ya lo he hecho yo los Mario en 2B y más sobre todo cuando los niveles los hace la gente y los hacen algunos demasiado hijos de su madre y eso no me gusta yo lo he explicado muchas veces no todo el mundo sabe hacer niveles yo no sé si los sé hacer no sé si a ti los que yo he hecho de que te gustaban no los tuyos no me desagradaban pero luego te ponían a jugar online y veías cosas que decías tú pero si salgo de esta plataforma muero ¿cómo? no todo el mundo sabe hacer niveles sí sé que esos son niveles prácticamente automáticos que son muy bonitos para verlos en vídeos en Youtube de cómo hace este estilo hace pum 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 o los que no te quieres tienes que tocar nada que va solo con una cinta transportadora y tal y se pasa el nivel solo comprendo el enorme valor que hay en hacer ese tipo de diseño la mecánica quien la haya estudiado para hacerlo pero a mí para la hora de jugarlo no me gusta así que ya está me parece estupendo quien lo quiera jugar que lo juegue y yo no pues está no hay problema ninguno muy bien bueno pues aquí lo tengo que no tengo el de 3DS pero es que el de 3DS es más sencillo a lo mejor si lo veo barato pero sí que tengo mira aquí os voy a enseñar este es el que se pilló AS porque tú te lo pillaste también sí le pillaste la cajita pequeña esta que yo tengo el juego fuera y te he dejado aquí la caja porque te gusta tenerla la caja fuera y yo ya me he pillado randote con el amiibo y todo aquí en condiciones y el libro este de arte que es una pasada el libro de arte el libro es una maravilla yo sí ya me he pillado grande y me lo he pasado muy bien con este juego yo creo que ha sido el sin exagerar de Wii U probablemente es el juego que más se ha jugado muy grande y bueno con Wii U ya estamos quedan los de 3DS que los tengo por aquí que no son muchos y ya nos cuentas que te ha parecido te voy a enseñar alguna cosilla más por ahí ya nos cuentas que te ha parecido el 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 Odyssey aquí tengo el Mario Kart 7 que es el que faltaba ya digo tengo todos menos el de Switch y bueno este no lo he jugado tanto como otros pero lo que he jugado me ha gustado mucho está muy bien es verdad que se nota alguna carencia de alguna cosilla que podría haber metido algo más pero aún así está muy bien está muy divertido y como juego de 3DS engancha bastante a ver si le doy más caña es que el problema con este es que no he podido jugar multi como con los anteriores no he coincidido con la gente para jugar multi y demás entonces lo que he jugado lo he jugado solo y me ha gustado pero no no he podido darle tanta caña como a otros pero lo que he visto es muy bueno y los Mario Sonic que se llamaba antes el de Londres de 3DS que bueno está bien quizá el mejor Mario Sonic pero para está bien y el de Rio que yo ahora mismo en estos Mario Mario Sonic prefiero el de Wii U la verdad pues no sé qué pasa con los de 3DS ahora que te meten como que las pruebas te las dan prefijas para ciertos personajes no es como antes que tú podías meterte en el tiro con arco y podías jugar con cualquier personaje una vez te metes ahí en una categoría y solo puedes escoger a unos personajes concretos la verdad que es un poco raro pero está muy bien en los juegos que metieron tienes también fútbol y cosas así pues está bastante bien si no la verdad pero el juego no está mal este último lo veo mejor que el de los 3DS pero la verdad que los últimos Mario Sonic de 3DS no han estado tan pulidos como por ejemplo los de DS que ya digo me parecen geniales y los de Wii U si están bastante bien pues bueno estos son los que tengo porque en 3DS hay más hay más y ya digo que tengo el el 3D LAN pero los de los tengo digital y que más hay en 3DS bueno pues está el New Super Mario Bros 2 que es el de las moneditas que el juego se basa en 4 de jugabilidad en Wii U también tenemos un New Super Mario Bros es de jugabilidad clásica pero te centras en la mecánica de conseguir oro conseguir todas las monedas posibles esa es la particularidad que tiene el de 3DS el Mario Acaparador ¿no? si el Mario Mario con un complejo de Wario básicamente si ese que tenía el New York de oro tenía de todo de oro todo de oro estaba el Mario de oro estaba todo de oro le dio por el oro le dio por el oro sí luego fue tiene Super Mario 3D LAN que a mí me encanta me gustó mucho como pudieron llevar esa esa mezcla entre el 2D desde un juego 3D de hecho explota mucho sobre todo el 3D estereoscópico es uno de los juegos que mejor uso hace del 3D estereoscópico de 3DS está muy bien está muy bien ajustado pero con los escenarios y tal con un toque lineal que también está muy chulo no sé es un poco llevar la experiencia de los Mario 2D al 3D y está muy bien me gustó muchísimo ese juego ahí es la prueba de lo que decíamos antes de que Mario 64 no es como los Mario 2D no no es simplemente un Mario 2D hecho en 3D no el 3D LAN y el 3D World sí sí pero el Mario 64 es otra cosa distinta y ahí está la prueba el 3D LAN y el 3D World está la prueba de eso sí eso es vamos muy buen juego también muy bueno luego también hay hay Paper Mario como por ejemplo el Stick Star que lo tengo y no me ese no me terminó de convencer demasiado porque cambia las mecánicas de RPG y te mete el tema de las pegatinas que es un poco coñazo y tal pero bueno tampoco es malo hay Mario y Luigi como por ejemplo el Mario y Luigi Dream Dream Bros no sé que Luigi está durmiendo que si es que te pasa pasar el juego durmiendo te metes en los sueños de Luigi pues eso que también está muy guapo está el que mezcla Paper Mario y Mario y Luigi que no me acuerdo ahora como se llama el Jam Bros Super Paper Mario Jam Bros también hay un Paper Mario en Wii U también no sé hay juegos así de estos obviamente hay Mario Party está el que está saliendo ahora de los minijuegos de los 100 mejores minijuegos de Mario Party y seguro que hay más juegos de Mario en el horizonte hasta hay un Mario Golf hay creo que es Mario Tenis no sé si es Mario Tenis pero Mario Golf sí y el Mario Tenis lo hemos dicho puede salir ahora en Switch no pero digo de 3DS de Golf sí sí seguro que hay obviamente el Mac Bros no sé hay muchos juegos de Mario en 3DS que que molan merecen la pena de juegos ahora mismo no tenemos ya más pues excepto el Odyssey que ahora vas a hablar tú de él para terminar y lo que sí tenemos algunas cosillas pues como estos imanes del Mario Maker los dan con la reserva o el póster también no es que con el Mario Maker es que nos volvimos locos y lo fuimos a por todo el póster que ni siquiera lo he puesto tenemos aquí dos no los he puesto que no hay sitio ya para poner no, no, ya aquí hay sitio para postres ya no hay y también los imanes no sé por qué les ha dado ahora por los imanes esos cosas del Mario y Sonic último el de Rio que no los tenemos sacados entonces directamente lo que hacemos es pegarlo en algo metálico ya y bueno ya nos vamos a centrar en el Mario Odyssey tengo una cosilla por aquí que también quiero enseñar mi mando de Mario de Cube para Wii y Wii U que en realidad es un mando clásico de Wii ya lo he enseñado alguna vez con puerto de Wiimote para Wiimote pero es que es muy fiel al mando original de Gamecube es de Hori Hori hace cosas de bastante calidad tiene licencia de Nintendo y es muy fiel al mando de Gamecube pero solucionando dos de los problemas del mando de Gamecube porque añade un segundo Z arriba que además se pulsa mejor y la cruz Z es más grande la cruz de control es más grande además le mete turbo y demás este mando pues bueno lo sacaron en Padres Margros y estas cosas básicamente en la época de eso y hay otros personajes de hecho estoy buscando el de Luigi porque cuando fui a por él ya no había ni rastro de él desapareció no sé por qué ya solo veía el de Mario pero bueno me gustaría tener en el de Luigi también ah entonces está también el segundo Luigi's Mansion ya lo has dicho es que Luigi's Mansion yo ya no sé si considerarlo salga Mario porque el primero bueno pero el segundo ya en el segundo no tienes que rescatar Mario así que yo diría que es su propia saga a ver si ahora que sale Luigi's Mansion en 3DS significa que Nintendo quiere alargar la vida de 3DS a base de ports de Gamecube yo creo que es lo que quieren hacer ojalá sea así que las dos consolas son muy parecidas y los ports entre una y otra son muy factibles y Nintendo ya dijo que no sabía muy bien qué hacer con 3DS si darle matarile o seguir tirando de ella porque vendiendo muy bien yo creo que estaban a seguir con ella y ojalá ojalá que lo que hayan decidido sea eso decir ay mira pues si es muy parecida a Gamecube y portear juegos de Gamecube a 3DS no es muy difícil a ver si imaginaos Mario Sunshine en 3DS y cosas de esas pues estaría muy bien muy bien se me ha dejado de la boca bueno pues esas cosas ya está ya está esos son los juegos de Mario que tengo no sé si nos habremos de alguno yo creo que no hombre como de los que tenemos no pero de hablar de ellos sí bueno claro de ellos hay muchos que no hemos hablado pero de los que no tengamos donde hemos jugado pues no vamos a hablar bueno así así que nada cuéntanos qué pasa con el Mario Odyssey y vamos a ir terminando ya este vídeo de apenas 5 minutos 3-4 horitas más o menos más o menos bueno qué pasa con el Mario Odyssey porque ella ya se lo ha pasado yo estoy a la espera de ver si me hago con una Switch de hecho no me lo he querido spoilear viéndotelo a ti porque me lo quiero jugar yo Mario Odyssey es una completa maravilla me ha flipado de principio a fin el juego a ver yo me lo esperaba en un principio me decían que era un Mario 64 y no Mario Odyssey no es un Mario 64 es su propia cosa es distinto con cosas de otras cosas también toma esos detallitos es una mezcla si bebe más de Mario 64 y Mario Sunshine casi más de Mario Sunshine que de Mario 64 que por ejemplo los Galaxy o el Mario 3D eso está bien 3D World pero no es tan poco como ellos es mucho más abierto más sientes en un mundo más natural todo más no sé casi me puede recordar casi más a un Banjo que a un Mario 64 porque en Mario 64 tú cuando entrabas en un mundo cuando entrabas en el cuadro y tal tenías misiones te salía la primera estrella que era por ejemplo en el primer mundo llega hasta la torre de los Jogón la segunda es encuentra todas las monedas rojas segundo el tercero pues gana la carrera al Rey Koopa lo que sea distintas misiones pero que tú las elegías al empezar el juego y tenías que ir hasta un punto concreto del nivel o incluso te ponían en un punto concreto del nivel para empezar esa misión entre comillas Mario Odyssey no Mario Odyssey tú llegas y hay un mundo enorme abierto más como en el como en la isla delfino del Sunshine donde hay personajes y hay cosas ¿vale? hay cosas que se repiten como por ejemplo la tienda de trajes y tal o como por ejemplo pues Toad está el Capitán Toad que lo encuentras en distintos sitios de los niveles en todos los mundos cosas así que se van repitiendo y son misiones que se repiten y otras que no el Capitán Toad es otra de las numerosas secuelas que es nacido al rey de Mario porque Mario y dejando a Saga por todos lados el Capitán Toad no lo hemos mencionado porque yo no lo considero un Mario es su propia Saga es igual que no nos hemos metido con los Wario o con los Yoshi o con tantos otros ahí está es un mundo más abierto ¿vale? entonces tú simplemente exploras ese hub enorme y hay pequeñas misiones que las vas realizando y al cogerlas pues consigues una luna una energiluna y así vas consiguiendo conseguir muchas muchas porque en ningún momento te da una sensación de terminar el nivel ¿vale? sí los niveles se terminan pero siempre encuentras algo siempre hay más es tan sumamente enorme que siempre tienes algo que hacer y siempre descubres algo nuevo tiene el juego tiene un chorrón de luna yo tengo 251 y todas ya me quedan más del triple no voy ni por un cuarto de las lunas que hay que coger el juego y ya he terminado la historia lo que es la historia sí es bastante típica ¿vale? tampoco quiero meterme en spoilers pero bueno Mario secuestran a Peach y ya ¿vale? pero bueno ¿cómo que Mario secuestran a Peach? eso es un escándalo ¿cuándo va a pasar eso? ya bueno tiene sus cositas que tampoco voy a soltar aquí porque no quiero meterme en spoilers hay cosas sobre todo al nivel al final del juego los últimos dos, tres mundos te vuelan la cabeza completamente porque es alucinante no solo a nivel técnico sino como te sube el ritmo de juego de una manera que te flipas de verdad es alucinante es alucinante tú repites mucho que es alucinante es que es así que no puedo describirlo de otra manera porque tampoco quiero meterme en spoilers todo es alucinante pero no puedo describirlo de otra forma que no sea alucinante porque es lo que es tan sumamente grande tan sumamente vivo tan todo que no no se puede describir de otra manera mejor que los Galaxies sí diferente sí, sí, sí mejor que los Galaxies mejor que mejor que el Galaxy sí mejor que el 64 ahí ya te he pillado ¿eh? como juego sí como juego es mejor mejor que el 64 como juego puro y duro sí obviamente es muy posterior pero como importancia a lo que significa respecto a la industria del videojuego no y a nivel personal tampoco me gusta tanto como el 64 principalmente por el impacto que tuvo Mario 64 en mí que no lo ha tenido Odyssey obviamente porque no es lo mismo yo ya soy mucho más mayor ya he visto muchos juegos de este estilo cosa que cuando salió Mario 64 no claro pero como juego en sí puro y duro sí es mejor que Mario 64 bueno y qué le puedes decir a toda esa gente que lo llama cariñosamente Mario Adventure que aciertan pero no no es Mario Adventure es Mario Unleashed a los que os gusta Sonic me estaréis entendiendo este juego se parece mucho a Sonic Unleashed muchísimo y no es casual y no es casual porque sabemos que buena parte de los que trabajaron en su día en Sonic Unleashed han acabado emigrando a Nintendo y han trabajado en este juego sí y no son cosas tan evidentes como que Mario esté en una ciudad que ya ves tú Mario ciudad está muchas veces o que ahora Mario se haga una pelotita y gire con Sonic eso son cosas muy evidentes pero no es eso lo que da esa sensación es la sensación de estar en un mundo vivo grande abierto que si tiene y más serio todo y más bueno más serio tampoco no te creas porque hay mundos muy alocados como el nivel este de las comidas y tal hay cosas bastante estrambóticas aunque sí que es más natural en general todo es más realista pero pero tampoco no te creas no pierdes eso a ti entonces te ha recordado mucho a Sonic Unleashed a Sonic Unleashed a Sonic Unleashed a Sonic Unleashed entonces a la gente que le ha gustado Mario Odyssey y que no le importaría jugarse un Sonic sí les podría recomendar Sonic Unleashed aunque la jugabilidad a Sonic es muy distinta obviamente pero sí que tienen tienen similitudes que además no puedo poner con palabras porque son sensaciones son detallitos no es que diga mira que este nivel es prácticamente igual no es feeling hay un feeling muy similar en ambos bueno incluso hay momentos concretos que no voy a spoilear que se parecen mucho demasiado ¿no? mucho bastante bueno en líneas generales maravilloso me ha encantado ya te digo que ahora mismo en mi lista de Mario favoritos arriba del todo está Mario 64 justo debajo está Odyssey y además con el tema que han metido ahora de lo del busca globos y tal es súper adictivo está todo el tiempo buscando los globos de la gente y escondiendo globos para que la gente los busque le da un toque de palas rojas un huevridas enorme muy recomendable muy 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 buen juego es estupendo bueno pues yo creo que ya está ¿no? ¿algo más que quieres hablar del fontanero? porque poder podemos estar aquí hablando hasta las tantas pero es que ya son las tantas llevamos ya ya son las tantas llevamos aquí toda la tarde en fin verás mi espalda cuando me manté ay ay ya que malito estoy que viejo pues bueno tanto como Mario ¿eh? tú tan viejo como Mario sí tenemos la misma edad los dos nacimos en el 81 ay Mario estaría tan estropeado como yo si tuviera la edad real el menos porque hace más ejercicio pero sí hombre tampoco está tampoco es ahí un braspide el amigo no pero bueno retea y está todo el día pegando saltos no voy a pegar los saltos que pega Mario bueno pues nada como veis odiamos mucho a Nintendo y a Mario en general así que pues este video ha durado 30 segundos ha sido sí todo el tiempo cagándonos en Nintendo en fin ¿qué le vamos a hacer? las cosas que tiene que aguantar uno y todo porque además de gustarte todo esto también te gustan otras cosas simplemente por eso pero hay gente que entiende el mundo de forma muy sencilla me parece a mí por algo será bueno pues nada más ¿no? quizás haga un vídeo otro día aparte analizando Mario Odyssey más en profundidad es que no quiero soltar spoilers con spoilers ese vídeo que haga de esos que subes tú los miércoles más sabes que ahora mismo no he dicho mucho solo que es muy bueno y que conste que aunque no lo parezca como se que os vais a rey cuando lo diga esto está muy resumido sí muy resumido porque podríamos hablar de algo muy tendido de de algunos de ellos hemos hablado muy poquito muy poquito de hecho seguro algunos estáis pensando habéis hablado muy poco del world lo habéis hablado muy poco del no sé qué es que mirad mirad la duración del vídeo en serio si hubiéramos hablado lo que teníamos que hablar de cada uno llevaríamos aquí nos tiraríamos aquí tres días y lo mismo algún día cogemos y hacemos vídeos independientes de alguno en concreto de alguno a lo mejor no repasar la saga entera porque ya veréis que no los tenemos todos no por ejemplo como los Sonic o los Resident que ahí sí podemos hablar de todos porque los tenemos todos los Mortal Kombat pero sí algunos concretos sí algunos que tengamos más que decir mucho que decir pues lo hacemos y de los que tengamos ahí está pues bueno vamos a ir poniendo punto final a este vídeo de 30 segundos en el que dejamos bien claro lo mucho que odiamos a Nintendo y a Mario 1 sí pues yo que muerto a Fontanero y eso sí, claro me parece tan patético machete al al Mario Notte en fin cosas de la gente pues bueno terminamos aquí de hacer homenaje al Mario por su su aniversario bueno su día especial ¿me quieres contar algo del... por qué no lo comento la verdad no lo he comentado porque es el día de Mario porque es el día de Mario es el día de Mario simple y llanamente porque es Mar Marzo 1, 0 10 mario y se celebra el día de Mario por eso no por nada más pero mira que guay ya tenemos el día de Sonic y el día de Mario claro tenemos el día del erizo que es el día de la marmota el día de la marmota que se va celebrando un montón de años sí se celebra desde que salió Sonic 3 porque ese día se lanzó Sonic 3 el día del erizo y ahora tenemos el día de Mario qué bien y aparte está el cumpleaños de Sonic y el cumpleaños de Mario que se celebró otra fecha sí que yo siento que ese cumpleaños de Mario se debería celebrar en el lanzamiento del Donkey Kong o en su defecto en el lanzamiento del Mario Bros y no en el lanzamiento del Super Mario Bros pero bueno pero si Nintendo dice que es así qué le vamos a hacer por nada más nos vemos en siguientes vídeos y el de la Play 3 tranquilo que se hará se hará y íbamos a hacerlo hoy pero no se hará pues bueno yo por mi parte me despido y dejo a él para que termine pues eso espero que os haya gustado el vídeo que bueno sale larguito pero es que de Mario hay mucho que decir y no hemos dicho ni la mitad de lo que hay que decir que disfrutéis mucho con el fontanero como hay que hacer y rendirle el homenaje y tenerle el respeto que se merece aunque no os guste es una institución que le debemos todos los jugones no solo los fans de Sonic todos los jugones le debemos muchísimo a Mario hay personajes hay personajes en el mundo del videojuego muy icónicos muy importantes y no solo Mario por ejemplo Pac-Man el propio Sonic lo que queráis que no os guste simplemente porque os gustan los videojuegos le debéis un respeto vale y hay que tratarlos bien a todos vale no tratar solo bien a unos y hatear a otros no sé si veis por donde voy de acuerdo respeto igual para todos los marcelitos del Space Invaders también también hay que respetar a los marcelitos del Space Invaders a todos vale sobre todo a los personajes más icónicos que si están ahí es por algo eh pues bueno ya está ¿no? pues eso respeto a Mario que si os ha gustado el video le dais al like y si os ha gustado lo comentáis por ahí os hais amigos lo que veáis ustedes son las cosas vuestras y ya está que nos vemos en el próximo video no sé si me va a dar tiempo preparar los videos del miércoles esta semana porque estoy un poquito pilla de tiempo pero bueno que eso que se hará lo que se pueda nos vemos en el próximo video y hasta luego hasta la próxima ¡Gracias!